Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Viva, el patriarca vuelve a tomar concubinas. Capítulo 271 271 abrió por completo la puerta del mundo inmortal y me quedé estupefacto. La puerta del mundo inmortal está afuera. Muchos venerables señores lo miraron. La puerta del mundo de las hadas, se encontraron más de una vez. Pero cada vez, la puerta del mundo inmortal está fuera de su alcance. El Mayor Lee salió disparado de la puerta inmortal tan rápido que parece que ha alcanzado la finalización del Mahayana, no va a ascender esta vez. En ese momento, un venerable señor no pudo evitar decir. El título de estos venerables señores para Lisu ya ha cambiado. Después de Lisu Mahayana, muchos venerables señores ya han cambiado el título de Lisu a Mayor. Existe la posibilidad, pero el Mayor Lee aún no ha explicado todo, ¿quieres volar ahora? El señor del vacío de la Cueva Shuan de la Tierra Santa del Vacío de Tai no pudo evitarlo. La ascensión Mahayana a menudo arregla muchas cosas antes de ascender y ascender nuevamente. Generalmente se lleva a cabo una ceremonia de ascensión, invitando a muchos lugares sagrados a protegerla. Incluso si Lisu es tan fuerte que no necesita muchos guardianes de Tierra Santa, Lisu aún no ha arreglado nada y la gente de la familia Lee no está presente, por lo que se eleva así, lo que no parece sea el estilo de Lisu. Después de todo, aunque Lisu no tiene muchas concubinas, es famoso por ser bueno con sus propias mujeres. La familia Lee también tiene muchos genios. Estos no han sido organizados por Lisu, ¿cómo pueden volar? Los otros señores pensaron que era poco probable. La velocidad del Mayor Lee para romper el vacío es tan rápida que no debería haber fuerzas extra, parece que no va a volar. Otro venerable señor. Todos los demás señores asintieron. La velocidad de romper el vacío no dice nada. Porque incluso los cultivadores de la Perfección Mahayana, al bombardear la Puerta Inmortal, necesitan planificar bien su fuerza y el ritmo de la Puerta Inmortal, para evitar no poder bombardear la Puerta Inmortal. Muchos venerables señores miraron hacia arriba. Luego, vieron que Lisu estaba atacando ferozmente la Puerta Inmortal. Auge tilde, auge tilde, auge. Todo el umbral inmortal tembló violentamente. Lisu dio un golpe tras otro y el poder de cara golpe aumentaba constantemente. Cuando llegó a 99 así, el poder del ataque de Lisu subió a otro nivel. Auge. En el momento del ataque número 100, ante la increíble mirada de muchos venerables señores, Lisu atacó la Puerta Inmortal. Atacó un poco. 100 abre la Puerta Inmortal. Esta velocidad no tiene precedentes. El Icedrean Fairey estuvo en auge durante horas. Con la frecuencia de sus ataques originales, cada hora, Icedrean Fairey bombardeó no más de mil golpes. La Puerta de las Hadas está abierta. El Mayor Lee realmente quiere volar. Lord Tundersword se sorprendió. ¿Cómo abriste la Puerta Inmortal tan rápido, Dios mío? Los otros venerables señores también se sorprendieron. Lisu ya había abierto la Puerta Inmortal y, en ese momento, solo había pasado menos de un cuarto de hora desde que apareció la Puerta Inmortal. Lisu realmente abrió la Puerta Inmortal. ¿Cómo esto no asusta a estos venerables señores? Y en el cielo, Lisu sigue golpeando constantemente la Puerta de las Hadas. Un golpe, un golpe, otro golpe. En las miradas sorprendidas de muchos venerables señores, vio que Lisu estaba abriendo la Puerta Inmortal a una velocidad asombrosa. Después de poco más de media hora, la Puerta Inmortal recibió un puñetazo. Demasiado rápido. Muchos señores parecían aturdidos. La acción de Lisu es demasiado rápida. Es increíblemente rápido. De hecho, no solo vieron entumecimiento, sino que en el mundo de los espíritus, muchos inmortales dispersos y Maayana se sorprendieron después de recibir la convocatoria de estos venerables señores. ¿Podría ser que Lisu quiera volar ahora? Con esta posibilidad, Demon Shoe probablemente hará un movimiento, ¿estemos todos listos? En ese momento, en el mundo de los espíritus, muchos inmortales dispersos y Maayana aún no se habían dispersado, y cuando recibieron la noticia, todos tenían planes de hacer un movimiento. En el pasado, estos inmortales dispersos rara vez hacían un movimiento, como cuando el Hada del Sueño de Hielo se elevó, solo hubo dos inmortales dispersos que dispararon al final. Al disparar a través del reino, para Sanxian, el consumo no suele ser grande. No son como reparaciones mágicas, que tienen enormes beneficios después de realizar un movimiento. Sin embargo, gracias a Lisu, los inmortales dispersos aquí ya están listos para hacer un movimiento. En la frontera inmortal, Lisu todavía estaba bombardeando la puerta del reino inmortal. Pasó solo una hora antes de que apareciera la puerta del mundo inmortal, y la puerta del mundo inmortal abrió con dos golpes. La luz de nueve colores ya había envuelto a Lisu. En esta luz de nueve colores, estaba la energía más pura del mundo inmortal, y después de ser absorbida por Lisu, quedó aún más afuera para transformar el cuerpo de Lisu. En este momento, el cultivador no puede finalizar la ascensión, ni lograr ascender ni fallar, utilizando la energía de estos reinos inmortales para convertirse en un inmortal disperso. Estos tipos, aún no disparan. La puerta inmortal fue bombardeada por Lisu hasta la apertura de dos golpes, pero los cultivadores de demonios no tenían señales de hacer ningún movimiento. A Lisu no le importó y continuó golpeando. Esta vez bombardeó la puerta inmortal, no sólo consumió su propia fuerza, sino que también consumió una parte de la energía inmortal, para poder abrirla más rápido y también hacer estallar la puerta inmortal aún más grande. Cuando Chen Shianshan se disperse, la puerta inmortal será aún más grande y sus beneficios serán mayores. En el caso más simple, la energía inmortal contenida en estas nueve energías coloreadas también será más rica. Lisu también quería saber cuánto se podía bombardear como máximo la puerta inmortal. Siguió golpeando y pronto, la puerta de las hadas se abrió con tres puños. En este momento, finalmente, apareció la mano del demonio celestial. Los cultivadores mágicos realmente hicieron un movimiento. Lisu resopló levemente y un puñado de frijoles se esparcieron instantáneamente. No es como hice Dreaan Fairey, y su disparo afectará el ritmo de Bombardment Immortal Gate. Con la energía de Chen Shianshan, ahora puede usar completamente la energía Chen Shianshan para abrir la puerta inmortal, en cuanto a si puede entrar o no, es asunto de Lisu. Vi que con los movimientos de Lisu, diez armas divinas con armadura dorada aparecieron instantáneamente y murieron en el cielo. No necesitaba que otros protegieran el camino en absoluto, estas armas divinas con armadura dorada eran suficientes para resolver el problema. Con la aparición de estas armas divinas con armadura dorada, se resolvió cuántas de esas manos de demonios celestiales vinieron. Abominable. En el mundo de los espíritus, el rostro de un cultivador de demonios de dos vueltas estaba lívido. Hizo varios disparos, pero todos fueron bloqueados por un arma divina con armadura dorada extremadamente poderosa. Al ver que Lisu era en realidad tan fuerte, en el mundo de los espíritus, los Mahayana y los inmortales dispersos de muchos lugares sagrados también bajaron sus corazones y, al mismo tiempo, sintieron curiosidad por saber si Lisu se elevaría hoy. No están muy seguros del enfoque de Lisu. Antes de que Liva o Jou reencarnara, me temo que era un gran poder por encima del inmortal dorado, e incluso puede ser Galú, aunque no sé por qué reencarnó, pero el crecimiento después de la reencarnación sigue siendo tan terrible. Creo que es posible que quiera convertirse en inmortal de nueve maneras. Un Sanxiano adivinó. Adivinó la intención de Lisu. Le toma demasiado tiempo a nueve convertirse en inmortal, Liva o Jou o lo antes, ¿no es el efecto él mismo? Eso es diferente, los beneficios de nueve transformaciones en inmortales son demasiados, si no fuera por el hecho de que no es fácil reencarnar, nueve transformaciones en inmortales son demasiado peligrosas, no sé cuántos inmortales quieren que nueve se conviertan en inmortales. El Sanxian lo discutió. En medio de su discusión, la puerta inmortal finalmente fue bombardeada por Lisu hasta la apertura de los cuatro puños. En este momento, el tiempo no ha superado las dos horas. Cuatro golpes, suficientes para que pase una persona. ¿Ascenderá el mayor Li? Muchos venerables señores sintieron curiosidad. Lisu no tenía la más mínima intención de ascender y todavía estaba bombardeando la puerta de las hadas. Descubrió que la luz de nueve colores que lo envolvía, además de ser absorbida por él, también podía aumentar la energía para convertirse en inmortal. Esto es una ventaja. Por lo tanto, Lisu también aumentó el consumo de energía inmortal y quiso abrir aún más la puerta inmortal y absorber más luz de nueve colores. Estos rayos de luz de nueve colores, ningún Mahayana puede absorberse por completo, la velocidad de absorción es limitada, redundante, solo se usa para convertirse en energía inmortal. Esto es equivalente al cielo y la tierra del reino inmortal, brindando beneficios a los cultivadores ascendidos. Esta es también la razón por la cual la tasa de éxito de Icedrean Fairey será infinitamente menor después de ser frustrada por los cultivadores mágicos. Este tipo de beneficio ocurre solo una vez cuando se dispara. En teoría, es posible más de una, dos o incluso tres veces. Porque si un Mahayana no derribara la puerta inmortal al ancho de cuatro puños la primera vez y se convirtiera en un inmortal disperso, podría continuar bombardeando, pero la próxima vez que abriera la puerta inmortal, sería más de diez veces mayor. Y si el Mahayana aún no alcanza el ancho de cuatro puños por segunda vez, y la tercera vez, es cien veces más difícil. Es decir, decenas de veces, cientos de veces, miles de veces, por lo que la dificultad aumenta constantemente. Esta es otra razón por la que la dificultad de la ascensión sancxiana se ha vuelto aún mayor. Después de que Lisu abrió la puerta inmortal, no entró, lo cual también es una razón. Después de que Lisu aumentó el consumo de energía chengxian, pronto, Lisu bombardeó la puerta inmortal hasta el ancho de dos personas, y luego, el ancho de tres personas y la cadera de cuatro personas. Esto consume una cantidad anormalmente grande de energía inmortal. Pero los beneficios no son pequeños. La cosecha es varias veces mayor de lo consumido. Lisu tampoco puede haber tenido demasiadas oportunidades de este tipo. Cada vez que atraviesa el reino, la energía necesaria en el sistema es recompensada, y esta es la primera vez que la energía del mundo exterior es útil para el sistema. Por lo tanto, Lisu rugió independientemente del consumo. Tan rápido. Muchos venerables señores estaban completamente paralizados. ¿Por qué, Lisu constantemente abría la puerta inmortal a una velocidad asombrosa? Ya es cada vez más grande. En tan solo unas horas, la puerta inmortal ya estaba casi entreabierta. ¿Cuántas personas puede entrar esto? Un ojo cerrado mira directamente. Al abrir la puerta inmortal a este nivel, si Lisu se eleva ahora, la cantidad de personas que pueden ser traídas puede exceder las mil, o incluso más, ¿verdad? Lisu no se ha detenido y sigue en auge. ¿Podría ser que quiera abrir completamente la puerta inmortal? Hay monjes especulando. Su suposición era correcta. Porque, más de diez horas después, Lisu abrió completamente la puerta de las hadas. Es decir, en la máxima medida. El aura inmortal incomparablemente rica salió corriendo, causando que todos los cultivadores, incluido el venerable Señor, quedarán atónitos. Lisu, en realidad abrió la puerta inmortal por completo. Es algo que nunca se atrevieron a imaginar. No sólo ellos, sino todos los inmortales dispersos y Mahayana en el mundo de los espíritus también quedaron estupefactos. En el cielo, esos cultivadores de demonios de nivel inmortal dispersos también dispararon como locos, queriendo interceptar el cuerpo de Lisu, que era extremadamente rico en luz de nueve colores. Pero las armas divinas con armadura dorada de Lisu son demasiado aterradoras, entre las cuales se encuentran las armas divinas con armadura dorada, y en términos de poder de combate, no son ni siquiera menos que un inmortal disperso. Estos inmortales dispersos atravesaron el muro fronterizo y no eran oponentes de las armas divinas con armadura dorada en absoluto. Lisu estaba así, disfrutando del baño de nueve luces de colores de forma segura. Todavía quedan algunas horas, y esta ola de cosecha puede hacer que Lisu esté más seguro de que completará las nueve vueltas en diez mil años. Pronto pasaron las horas. La puerta del mundo de las hadas empezó a cerrarse. ¿El Mayor Li no quiere entrar? ¿Cuál es el problema? Con una puerta tan amplia al reino inmortal, el Mayor Li puede atraer a decenas de miles de personas. Punto punto. Muchos venerables señores, uno por uno, vieron como la puerta del reino inmortal seguía cerrándose y estaban extremadamente desconcertados. Lisu, no tenía intención de entrar en absoluto. Aquí, ni siquiera la gente de la familia Li apareció. El Mayor Li probablemente quiera convertir a nueve en inmortales. Los ojos de Lordong Suan brillaron y dijo con voz profunda. Nueve se convierten en inmortales. Estas cuatro palabras también hicieron que estos venerables señores reaccionaran uno por uno. El Mayor Li es el Mayor Li, tiene menos de mil quinientos años, llegó a la consumación maayana y ahora está aún más por convertirse en un inmortal, y un inmortal como el Mayor Li, que tiene un talento sorprendente, probablemente sea raro en el mundo inmortal. El venerable señor de la tierra santa del vacío de Tai no pudo evitar decir. En ese momento, cada venerable señor quedó extremadamente impresionado por Lisu. Lisu abrió por completo la puerta del mundo inmortal, pero no entró y tomó la iniciativa de disolverse en un inmortal disperso, queriendo convertir a nueve en inmortal. ¡Qué audacia! ¡Qué medio! En este dominio espiritual, en la historia, nunca he oído hablar de nueve transformaciones exitosas en inmortales. Pero Lisu decidió hacer esto. Además, antes de que Lisu eligiera, en realidad cerró la puerta inmortal contra la puerta. Tal Lisu ha sido admirado por todos los venerables señores. Lida Ojo es realmente asombroso, el anciano se ha estado cultivando durante más de cuatrocientos mil años, esta es la primera vez que ve una figura como Lida Ojo. En el mundo de los espíritus, el monje de apellido él no pudo evitarlo. La mano de Lisu también hizo que muchos inmortales dispersos y Mahayana admiraran uno por uno. Incluso las dos hadas Mahayana, Kai Buterfli y Ziyun, tenían ojos muy brillantes. Abajo. Capítulo 272 272 Años de Tranquilidad El primer giro en 500 años Auge La puerta del mundo inmortal estaba completamente cerrada. La figura de Lisu también desapareció. La energía chengxiana comenzó a consumirse violentamente. Ahora Lisu necesita completar la transformación de Mahayana a Shangxian. Este proceso es muy simple para Lisu, no necesita hacer nada usted mismo, simplemente entreguelo al sistema. Ha regresado silenciosamente a la montaña Wolong, aunque es simple, pero en este proceso, Lisu no puede hacer ningún movimiento, trata de no hacer ningún movimiento. Al menos, en unos años, pronto podremos ver a Lida o Jou en el mundo de los espíritus. En el mundo de los espíritus, dijo el monje de apellido E. Sin embargo, después de algunas décadas, no vieron a Lisu en el mundo de los espíritus. Lisu, apareció de nuevo. ¿Ha aparecido el mayor Li? Después de recibir esta noticia, los venerables señores de muchos lugares sagrados quedaron muy sorprendidos. Debido a que Lisu abrió la puerta inmortal y no entró, sólo pudo disolverse en un inmortal disperso, y en este proceso, no había forma de permanecer en el mundo del cultivo inmortal. Incluso si sellas tu propio cultivo, es extremadamente difícil hacerlo. Eso requiere cubrir la máquina celestial, pero muchos lugares sagrados sólo pueden hacerlo con el fin de fusionar y refinar el vacío para cubrir la máquina celestial. Incluso si es fuerte, no puede cubrir la máquina celestial, y mucho menos el Mahayana y los inmortales dispersos. Pero Lisu apareció. Mirándolo de esta manera, el mayor Li reencarnó antes del año 730, como un gran poder en el mundo inmortal, debe tener medios que no conocemos. Muchos venerables señores sólo pueden pensar así. También fueron a la montaña Uolong para visitar a Lisu. Y cuando se difundió la noticia de la aparición de Lisu, la montaña Uolong pronto reunió a muchos cultivadores. En las últimas décadas, también se ha difundido la noticia de que Lisu ha bombardeado el mundo inmortal. Esta noticia, como era de esperar, puede sorprender a todos los monjes. Originalmente, todos pensaron que Lisu se había convertido en un inmortal disperso, pero nunca pensaron que Lisu volvería a aparecer. Entre los monjes que vinieron esta vez, la cantidad de cultivadoras era demasiada. No sé cuántos de ellos quieren casarse con Lisu. La razón es sencilla. Lisu pudo abrir la puerta inmortal, así que no sé cuántas personas podría llevar al mundo inmortal. Un hombre se abre camino y el perro gallina se eleva. Después de que Lisu alcanzara el Dao, me temo que podría traer a todas sus mujeres al mundo inmortal. Lisu abrió por completo una puerta tan grande del reino inmortal. ¿Quién no querría ir al mundo de las hadas? Incluso si no te conviertes en inmortal, los beneficios de ir al reino inmortal son mucho mejores que los muchos reinos espirituales en el reino inferior. Es un lugar que todo el mundo quiere. Por lo tanto, todos los cultivadores inmortales e innumerables cultivadoras también querían casarse con Lisu. Después de recibir a muchos venerables señores, Lisu también comenzó a tener algunas concubinas. Aunque esta vez abrió la puerta inmortal, obtuvo muchos beneficios y obtuvo una gran cantidad de energía inmortal. Sin embargo, en comparación con la energía inmortal requerida durante nueve turnos, sigue siendo una gota en el cubo. Nueve se convierten en inmortales, originalmente tomó 900.000 años, y era sumamente peligroso, se puede decir que hay diez muertes y ninguna vida. Según Tao Yao, en todo el mundo inmortal durante incontables años, la cantidad de inmortales que ella conocía y que se habían convertido en inmortales todavía era de un solo dígito. Bajo el reino inmortal, hay demasiados dominios espirituales. Con tantos dominios espirituales, en los años infinitos, sólo hubo inmortales de un solo dígito que se convirtieron en inmortales. Esto muestra lo difícil que es para nueve convertirse en inmortales. Sin mencionar que Lisu todavía quería completar las nueve transformaciones en inmortales en diez mil años. La cantidad de energía necesaria para convertirse en inmortales es simplemente astronómica. Por lo tanto, Lisu todavía necesita aumentar vigorosamente los descendientes, así como los descendientes del indígena. Ahora para él, es también la apertura del arco sin vuelta atrás. Sólo se puede triunfar, no fracasar. No habrá sorpresa, porque el próximo pasaje espiritual no se abrirá hasta miles de años después. Incluso si Feng Shian quisiera tratar con él, sería miles de años después. Su fuerza actual se ha situado en la cima de este mundo. Entonces, después de convertirse en un inmortal disperso, Lisu comenzó a vivir tranquilamente su propia pequeña vida. Con esta ola de energía inmortal, ya inició el proceso del primer turno. Este proceso se acelera naturalmente. A través de la energía de volverse inmortales, el primer turno se lleva a cabo constantemente. Unos años más tarde, llegaron dos buenas noticias. Los maestros se integran bien y comienzan a atravesar el atraco. Después de todo, su velocidad no es tan rápida como la de Peaxiao. Es normal. Tao Yao sobrevivió al primer declive y comenzó a cruzar el segundo declive. Después de pasar un tiempo con Lisu, comenzaron a retirarse nuevamente. Los años se han vuelto tranquilos y mejores. Sus descendientes también están en constante crecimiento y una gran cantidad de descendientes se han ido perfeccionando. Hasta el momento, todavía no. Sin embargo, después de otros cien años, finalmente, Lishue se unió. ¿Mi padre se ha convertido en Shang Xi'an? Lishue estaba un poco sorprendida. Después de escuchar la noticia de que Lisu abrió de golpe la puerta inmortal y no entró, también se sorprendió. En ese momento, a sus ojos, su padre ya era tan poderoso como el rey inmortal del mundo inmortal. Lishue fue a cultivar nuevamente. Las concubinas de Lisu también estaban en retirada una tras otra, enterrando sus cabezas en cultivo. Al ver que su esposo era tan poderoso, aunque estaban felices por eso, también querían cerrar la brecha con Lisu y no querían convertirse en una carga para Lisu. El estado mental actual de Lisu es bastante bueno. Para él, mientras sus mujeres puedan seguir con vida. Después de todo, aquellos que pueden seguirle el ritmo son un número pequeño. En el mundo de los espíritus, las dos hijas de Yueron con Denshin Shue también disfrutaron de la bonificación del sistema, y Lisu ocasionalmente las encontraba en sus sueños. Después de recibir la bonificación del sistema, su progreso fue muy rápido y deberían poder completar la transformación de su poder en dos mil años. El tiempo sigue así. Han pasado cien años, otros cien años. Cuando Lisu se convirtió en un inmortal disperso y llegaron los quintos cien años, finalmente, Lisu completó el primer turno. Una vuelta en quinientos años. Susurró Lisu. Al cabo de quinientos años se completó el primer giro. De hecho, puede ser más rápido, pero que, el primer turno no necesita consumir demasiada energía inmortal. Han pasado quinientos años, la familia Li se ha convertido por completo en un gigante y los descendientes de la familia Li han superado los cien millones. Esta es la población total en tiempo real, y aunque sus descendientes se han hecho más largos, no podrán vivir para siempre. Además de esos excelentes descendientes que fueron prolongados por el uso de elixires por parte de Lisu, muchos otros descendientes han muerto en los últimos quinientos años. Sus descendientes de Spirit Rod casi han superado los cien mil. Olas de grandes recompensas le permitieron a Lisu acumular una gran cantidad de energía inmortal. Por lo tanto, unos días después de pasar el primer turno, Lisu abrió el segundo turno. Capítulo 273 273 es comparable a un verdadero inmortal, sonámbulo en el mundo de las hadas. Después de que se abrió el segundo turno, la vida de Lisu no cambió mucho. Hubo una bonificación inesperada. Lisu preguntó el gran récord de sueños obtenido por el palacio Tianxue, y salió la última parte. Este método inmortal, parece que cuando aprendes un cierto nivel y tu fuerza alcanza un cierto nivel, la última parte saldrá automáticamente. El disco original del gran sueño era solo la primera capa, y ahora también ha salido la segunda capa. Entonces, después de que me dé la vuelta, es probable que mi fuerza sea comparable a la de un verdadero inmortal. Lisu Xian. Otros inmortales dispersos, después de tres turnos, son comparables a los inmortales reales. Lisu no necesita tres turnos, y ahora que ha completado el primer turno, su fuerza será comparable a la de un inmortal real. Solo así saldrá la segunda capa del disco del gran sueño. Mirándolo de esta manera, si Lisu se convierte en inmortal de nueve maneras, no solo puede alcanzar el inmortal dorado de un solo golpe, sino incluso la cima del inmortal dorado de un solo golpe. Golden Immortal a Golden Immortal Peac no es tan fácil. Cuando se trata del nivel de los inmortales, especialmente el nivel de los inmortales dorados, cada vez que avanza, el tiempo que lleva, no sé cuántas decenas de miles de años. Si puedes alcanzar la cima del inmortal dorado de una sola vez, será más poderoso que jugar con el inmortal dorado. La segunda capa de Damengu, la dificultad de aprender no es pequeña, Lisu también puede aprender por sí mismo ahora, pero Lisu no dedicó demasiado tiempo a aprender. Todavía tiene más tiempo, y ahora todavía hay tantas recompensas en el sistema, especialmente las recompensas de la experiencia, tantas que Lisu no puede gastarlas. Lisu había acumulado el cultivo en la puerta lateral, como el Danaray Talisman y otros, durante 200.000 años. El cultivo físico también ha surgido, y ahora Lisu, sin usar ningún Yuan verdadero, solo con su cuerpo, puede reprimir a una persona fuerte para luchar. Recibió muchas más recompensas que en los últimos mil años. Después de algunos años más, el número de sus descendientes de Spirit Rod finalmente superó los 100.000. 100.000 descendientes de Spirit Rod le permitieron a Lisu adquirir una gran ola de experiencia. Se puede aprender la segunda capa del registro del gran sueño. Lisu asignó mucha experiencia a la segunda capa del Great Dream Record. Se necesitaron varios meses para absorber la segunda capa del registro de los grandes sueños generada por estas experiencias, y Lisu aprendió con éxito la segunda capa del registro de los grandes sueños. También hay algo de experiencia, Lisu se ha sumado al cultivo físico. Ahora, la proporción de cultivo en estos aspectos de Dan Array es demasiado baja para agregar directamente la transformación de la experiencia, y Lisu necesita mejorar e implementar aún más estos cultivos él mismo antes de poder aumentar la proporción. La tasa de transformación agregada por la experiencia al cultivo físico está relacionada principalmente con el linaje de Lisu. El linaje de Lisu sigue aumentando constantemente. Sus descendientes de la tribu del mar han aportado muchos comentarios, y los dos bebés, él y Yueron Ningswe, también han aportado una buena alimentación sanguínea. La tasa de transformación no es demasiado baja, por lo que después de que se agrega a la ola de Lisu, su cultivo físico también alcanzó un nivel comparable a los cuatro descensos del cielo y el hombre. De esta manera, su cultivo físico pronto alcanzará el nivel Mahayana. Después de esta ola de fortalecimiento, el humor de Lisu era bueno. Ahora, sus descendientes de Spirit Rot han superado los 100.000, y los 100.000 descendientes de Spirit Rot han traído una buena retroalimentación y también pueden proporcionar un flujo constante de energía inmortal. En esto, el más retroalimentado es, naturalmente, Lisu. Luego hay muchos descendientes de Jipin Lingen, y su crecimiento también es muy rápido. Después de que Lisu llegó a la cima, después de alcanzar el ajuste, los otros descendientes de Lisu, en Brague, también se estaban acercando cada vez más. Después de algunos años más, finalmente, Lisu y la hija de Bailin, Lillinger, lograron una fusión. Este es el segundo descendiente combinado de Lisu. Solo le llevó más de mil años alcanzar el ajuste, que además es sorprendentemente rápido. Inmediatamente después, la novia de Lisu y Mo Skale también llegó a la fusión. Son los primeros y mejores descendientes de Lisu, y su linaje equivale a medio litro de raíces espirituales. La propia raíz espiritual de Lisu sigue mejorando. Según Tao Yao, después de convertirse en inmortal, la raíz espiritual también sufrirá una metamorfosis. Incluso si eres una raíz espiritual de nueve rangos, siempre que puedas convertirte en inmortal, tu raíz espiritual también se transformará en una raíz espiritual de hadas. Es solo que es mucho menos poderosa que otras raíces de hadas, lo que equivale a la raíz de hadas de nueve rangos. En teoría, no existe una raíz espiritual de hadas de nueve rangos y, si existe, solo existe en el mundo inmortal. Y... entonces la raíz espiritual se transformará nuevamente y se convertirá en una raíz inmortal, lo que también tiene un impacto muy importante en la velocidad de cultivo de los inmortales. Es solo que no es tan decisivo como el impacto en los cultivadores inmortales, porque el crecimiento de los inmortales depende de demasiados aspectos. Pero la raíz espiritual es mejor y, naturalmente, mejor. Dos mil años. Después de unos años más, Lisu cumplió dos mil años. En este día, la montaña Wolong está muy animada. La mayoría de la gente en el mundo del cultivo inmortal vino a felicitar a Lisu por su llegada. Ahora está en la cima del mundo, y este mundo, que originalmente era extremadamente grande a sus ojos, también se ha vuelto un poco más pequeño. Este tipo de vida en la cima también es muy cómoda. Lisu está tranquila y vive cada día plenamente. Después de cumplir dos mil años, esta noche, después de que Lisu y una hermosa concubina terminaron de calentarse, después de quedarse dormidos cómodamente, hubo una ganancia inesperada. Soñó con el mundo de las hadas. Este no es un simple sueño, sino un sueño soñado a través de Bigdream Bokwekwai. Después de que el gran sueño se registró en la segunda capa, Lisu soñó con más lugares y, ocasionalmente, incluso pudo soñar con otros reinos espirituales. Esta vez soñó con el mundo de las hadas. Lisu de repente se interesó y un fragmento de su sueño vagó por la tierra del mundo inmortal. Es digno del mundo inmortal. Lisu xian. Ahora, no ha conocido a ningún inmortal ni a ninguna persona, y la voluntad ha viajado no sé cuántos miles de millas, y todavía no hay gente. Pero no se puede decir que esté desierta, porque no es nada estéril. El aura es demasiado espesa y la calidad de estas auras es incomparablemente alta, toda la tierra, llena de ki de hadas, una hierba en el suelo, dando a la gente la sensación de que es comparable a algunas hierbas espirituales que han crecido durante decenas de miles de años. No es de extrañar, estos son los innumerables dominios espirituales del Neter, el lugar con el que sueñan innumerables cultivadores inmortales. Si tomas un cultivador inmortal y lo cultivas donde quieras, la velocidad de cultivo probablemente será sorprendentemente rápida. El conocimiento de sus sueños continuó vagando por la tierra del mundo inmortal. Pede. Pidiendo una pastilla de pase mensual. Capítulo 274 274 Avistamientos del mundo inmortal Esposo, para los inmortales, antes de convertirse en inmortales, es el momento de sentar las bases, y cuanto más fuertes sean las bases, mejor, por lo que volar para convertirse en inmortal sigue siendo lo más beneficioso. En la mansión cueva sonó la voz de Tao Yao. En el segundo día del viaje soñado de Lisu al mundo inmortal, Tao Yao ya había sobrevivido con éxito al segundo declive. Si solo usara ki inmortal, naturalmente no sería tan rápido, pero no podría soportar la bonificación del sistema actual, que ya había alcanzado cuatro veces. La bonificación a la velocidad de cultivo del sistema no siempre es recompensada. Porque la velocidad de cultivo a veces no es la clave. Demasiado rápido y a veces nada bueno. Para Momo, es perfecto. En opinión de Tao Yao, cultivarse en el Neter antes de convertirse en inmortal era lo mejor. La calidad de la energía espiritual en el mundo inmortal es demasiado alta y es demasiado fácil de cultivar en el mundo inmortal, pero es fácil causar muchos problemas. Especialmente problemas mentales. Lisu caminó sonámbulo en el mundo de las hadas esta vez, y solo caminó sonámbulo durante media noche, y se acabó. El sonambulismo en el mundo de las hadas no puede durar mucho. Después de caminar sonámbulo durante media noche, Lisu no conoció a ningún inmortal, ni siquiera a una sola persona. Después de unos días de calidez con Tao Yao, Tao Yao se consolidó durante algunos años y luego comenzó a atravesar el tercer declive. Hay bastantes bestias espirituales. Lisu también vio algunas plantas absorbiendo la esencia del cielo y la tierra allí día y noche. Lisu continuó viviendo su propia pequeña vida. El segundo turno, Lisu está listo para tardar 600 años en completarse. No es necesario acortar el tiempo. Aunque tarde un poco más, no hay nada. Esta vez, ni mucho ni poco. Para Lisu ahora, la estabilidad es mayor que todo. Para Lisu, mientras tuviera la fuerza de más de 5 revoluciones antes de que se abriera el próximo pasaje del reino de los espíritus, no habría ningún peligro oculto. A juzgar por el progreso actual, todavía es muy fácil tener más de 5 vueltas de fuerza después de más de 5.000 años. La vida de Lisu es plena y ocupada. Después de que Tao Yao sobreviviera al segundo declive, tenía muchos más recuerdos de su vida pasada fusionados, y recordó más artes inmortales y métodos inmortales. Lisu pasó mucho tiempo reflexionando sobre estas artes inmortales y métodos inmortales. Cuando encuentre una gran cantidad de experiencia, agréguela y el efecto mejorará. Y por la noche, Lisu sigue sonámbulo todas las semanas. Aunque el sonambulismo los domingos tiene mucha aleatoriedad. Pero Lisu ha estado sonámbulo en el mundo de las hadas durante algún tiempo recientemente. El mundo de las hadas es realmente ilimitado. Después de meses de sonambulismo, Lisu finalmente soñó con una gran ciudad. La ciudad está mitad en el suelo y mitad en el cielo. Por la ciudad también se pueden ver serpentinas pasando de vez en cuando. No debería ser un inmortal. Lisu xian. El mundo inmortal no está lleno de inmortales, han pasado incontables años y hay muy pocos mortales en el mundo inmortal. Los mortales aquí generalmente se refieren a personas por debajo de los inmortales, y Maayana también son mortales en el mundo inmortal. Lisu sintió un poco de curiosidad y sus sueños comenzaron a dirigirse hacia la gran ciudad. Sus sueños, etéreos. Y nadie lo notó. El sueño de Lisu entró silenciosamente en esta ciudad. Hay bastante gente adentro y en el cielo la gente va y viene. Lisu caminó sonámbulo todo el camino en esta ciudad inmortal y descubrió que había muy pocos inmortales reales en esta ciudad. La percepción de sus sueños no implica ningún cultivo, aunque no puede sentir el aliento de los demás, pero con su visión, si se encuentra con un inmortal real, aún puede decirlo. Aquí debería ser una ciudad dominada por mortales. Hay muchas ciudades de este tipo en el mundo inmortal. Caminó sonámbulo en esta ciudad durante muchos días. Pude vislumbrar las costumbres y costumbres del mundo de las hadas. También tengo mucha más comprensión del mundo inmortal. El mundo inmortal, aunque es el mundo de los inmortales, no es inmortal en todas partes. En este tipo de ciudad mortal, los inmortales también son extremadamente raros. Mucha gente aquí también anhela mucho convertirse en inmortales. Pero convertirse en inmortal en el mundo inmortal no es tan fácil. A los ojos de los cultivadores del reino inferior, debería ser extremadamente fácil convertirse en inmortal en el reino inmortal. De hecho, sería más fácil llevar un cultivador a visal al reino inmortal. Pero para la gente del mundo inmortal, no es tan fácil. Antes de convertirse en inmortales, era demasiado fácil mejorar su fuerza, pero no era necesariamente algo bueno. Por supuesto, esto se refiere a la alta probabilidad de... Entre los mortales del mundo inmortal, también hay genios. Además, las personas que pueden ascender al mundo inmortal desde el Neter ya han sido seleccionadas nuevamente, son la élite de la élite, el genio del genio. No es de extrañar, Tao Yao dijo que la mayoría de los inmortales poderosos del mundo inmortal volaron desde el reino inferior. Li Suxian. Capítulo 275 2,75 millones de islas inmortales, predicó el rey inmortal Auge Tilde sobre una montaña de hadas, relámpagos y truenos. Un trueno terrible cayó del cielo. Abajo, un cultivador resistía el trueno con todas sus fuerzas, queriendo oír contra el trueno. Puff. Sin embargo, en menos de una hora, este cultivador vomitó una bocanada de sangre bajo el bombardeo de un trueno. Rápidamente presionó el corazón celestial en su cuerpo. Los truenos en el cielo también se dispersaron. Falló de nuevo, el corazón inmortal es difícil de crear, el verdadero inmortal es difícil de lograr, ¡ay! El monje suspiró. Hermano E, es mejor asociarse con nosotros para encontrar piedras inmortales. Si puedes crear suficientes piedras inmortales, puedes ir al reino inmortal superior o a las diez grandes ciudades inmortales para usar el estanque inmortal de Zuan y convertirte en un inmortal en uno. Cayó en picado. En ese momento, junto a él, aparecieron varios monjes. El aura de estos monjes no es débil y todos ellos son Maayana. Así es, los cinco podemos jurar que las piedras de hadas que encontramos se pueden recolectar para que las use una persona, y después de que esta persona se convierta en inmortal, ¿qué tal si ayudamos a otros a convertirse en inmortales? Mientras uno de mis cinco se convierta en inmortal y los otros cuatro se vuelvan inmortales, será fácil. Está bien, aunque diez mil piedras inmortales son muchas, se necesitan decenas de miles de años y no es imposible encontrarlas. Punto punto punto. Los monjes Maayana rápidamente llegaron a un acuerdo y luego volaron de la mano en una dirección. Aunque la fuerza de estos Maayana es fuerte, no lo notan en absoluto, y junto a ellos, siempre hay un par de ojos mirándolos. Este es el sueño de Lisu. Lisu ha estado soñando en el mundo de las hadas durante varios años. Soñar no está exento de tisis, especialmente el sonambulismo en el mundo de las hadas, aunque este tipo de sonambulismo tiene tisis, pero tiene muchos beneficios para el alma y la mente. Lisu generalmente camina sonámbulo cada uno o dos meses. Si se encuentra con algunas circunstancias especiales, el tiempo de sonambulismo de Lisu a la vez también se extenderá, como sonambulismo durante unos días seguidos, o incluso diez días y medio al mes. Pasaron varios años, Lisu soñó en el mundo de las hadas y no 990 pudo ver gente todo el tiempo. El tiempo de la gente, por el contrario, es minoritario. Esta vez, acabo de ver la escena en la que el Maayana del mundo inmortal quería convertirse en inmortal. En el mundo inmortal, no existe la ascensión. Este Maayana usa el corazón del cielo para liderar el cielo y la tierra del mundo inmortal, atrayendo la calamidad de convertirse en inmortal, y después de pasarlo, el corazón del cielo puede transformarse en un corazón inmortal, convirtiéndose así en inmortal. Este es también el método para convertirse en inmortal que puede adoptar el Maayana del mundo inmortal. Pero la tasa de éxito de este método es terriblemente baja y este Maayana ha fracasado varias veces. Por lo tanto, estos Maayana pensaron en buscar piedras inmortales y luego ir al reino inmortal superior para usar el estanque inmortal de Zuhan, para convertirse en inmortales. Reino inmortal superior, susurro Lisu. A lo largo de los años de sonambulismo en el mundo inmortal, Lisu también ha caminado sonámbulo en varias ciudades del mundo inmortal, esta palabra, esta no es la primera vez que oye hablar de ella. El lugar donde camina sonámbulo en el mundo inmortal es el mundo inmortal inferior, y el mundo inmortal inferior no tiene límites, no sé qué tan grande es. Este es también el lugar con más gente en el mundo inmortal y el más próspero. Lisu aún no sabe cómo es el reino inmortal superior. El sueño de Lisu no siguió, sino que se dispersó silenciosamente. Después de abrir los ojos, el cielo ya está brillante. Había una leve fragancia a su alrededor, esta es una hermosa concubina de Lisu Xina y su apariencia es muy sobresaliente. Al mirar su deslumbrante rostro, Lisu, que acababa de despertar, fue un poco incapaz de contenerse. SHH Entonces, esta mañana, Lisu volvió a pasar un rato muy cómodo. Por la mañana, Lisu recibió buenas noticias. Él y la novia de Youye, Meng Meng, también están listos para impactar la fusión. Esta noticia hizo a Lisu un poco feliz y protegió especialmente el Dharma para Meng Meng. Unos meses más tarde, Moe tuvo un ataque. Ahora tiene más de 2.000 años. Para la linda raíz espiritual de Tres Pines, puede lograr una combinación en más de 2.000 años, lo cual es sorprendentemente rápido. Padre Tilde Después de lograr el ajuste, Meng Meng se acercó felizmente al lado de Lisu. Ella es algo similar a Yueyue. Moe, bien hecho. Lisu extendió la mano y tocó la cabecita de Meng Meng. Inmediatamente después, Lisu le contó a Youye las buenas noticias en su sueño. Youye está cruzando el segundo declive, su velocidad no es tan rápida como la de Momoyao, pero después de obtener la bonificación del sistema, así como el apoyo total del Demon Saint Palace, y después de tomar la lana del Demonio Celestial, su segundo declive. Está cruzando suavemente y casi ha terminado. Las bonificaciones proporcionadas por el sistema también son extremadamente útiles para sobrevivir al deterioro. Sin mencionar que el Demonio Celestial todavía apoya plenamente a Youye. El tiempo sigue pasando. La pequeña vida de Lisu todavía está húmeda. De vez en cuando, Lisu todavía tomaba una o dos concubinas. Ahora, en todo el mundo del cultivo inmortal, no sé cuántas cultivadoras quieren casarse con Lisu. Las de Lisu son todas monjas incomparablemente excelentes. Excelentes descendientes de raíces espirituales también nacen en un flujo constante. Por supuesto, ahora sus propios hijos no son tantos como antes. Debido a que la fuerza es fuerte, el linaje es alto y la cantidad de niños también se ve afectada. Las concubinas de China, generalmente pocas darán a luz a una, más de dos o tres, más de tres, son muy pocas. No mucho, pero la calidad es alta. Tampoco está mal. En cuanto a la cantidad, que la resuelvan las generaciones futuras. El número de descendientes sigue aumentando. Ha sido el cruce de Lisu antes de que la población de muchos países sea aún mayor. La gestión no es un problema. Hay una bonificación sistemática en sí misma, Lisu todavía tiene muchos descendientes excelentes en la gestión, aunque tiene muchos descendientes, toda la familia también es cada vez más próspera. Lisu todavía camina sonámbulo en el mundo de las hadas de vez en cuando. Hasta ahora, ha visto a un verdadero inmortal desde la distancia en su sueño. En el mundo inmortal, los inmortales no están en todas partes, especialmente en el mundo inmortal inferior. El mundo inmortal es demasiado grande, incluso si este es el mundo de los inmortales, a menos que sea en algunos lugares donde se reúnen los inmortales, la densidad de los inmortales es muy baja. ¡Maldita sea tilde! Suena una larga campana. En el cielo, embellecido por nupes blancas, innumerables hermosas islas de hadas flotan en el aire, como un país de hadas. En medio de estas islas de hadas, las grullas vuelan y de vez en cuando puedes ver algunas hadas extremadamente hermosas volando. ¿Qué es este lugar? Lisu sintió que este no debería ser el reino inmortal inferior. Ahora han pasado más de cien años desde que caminó Sonámbulo por primera vez en el mundo inmortal, pero en estos más de cien años, los lugares donde caminó Sonámbulo son básicamente el mundo inmortal inferior. Incluso los inmortales no vieron algunos. Lo he visto, pero solo desde lejos. La escena aquí es más espesa que el reino inmortal inferior. El sueño de Lisu se dirigió silenciosamente hacia esa isla inmortal. Su conciencia onírica es solo una brizna, etérea, y no tiene ningún poder, e incluso su... La apariencia no se puede transformar. Solo así podremos caminar Sonámbulos por los cielos. Después de todo, bajo un sueño, el soñador no sabe hasta dónde llegar. Con su fuerza, así como la magia de Damengu, ha estado Sonámbulo en el mundo de las hadas durante tantos años y nadie se ha dado cuenta de él. Esto también puede tener algo que ver con el hecho de que no conoció a los inmortales de cerca. Pronto, Lisu se acercó al área de allí. La isla de las hadas aquí no es tanta como de costumbre. Estas islas de hadas parecen islas desde lejos. De hecho, cualquier isla es comparable a un enorme continente. Estas islas de hadas están dispersas y existen algunas reglas de disposición específicas, que aún son jerárquicas. Algunos están arriba, otros están abajo. Aunque hay islas superiores e inferiores, no bloquea la luz del sol de la isla de abajo. La larga campana suena en los alrededores no sé cuántos miles de kilómetros. Esta campana parece venir de una isla en el centro. Parece que hay bastantes personas dirigiéndose hacia allí. El sueño de Lisu también siguió, y sintió que entre esas personas, debería haber muchos inmortales reales. Pronto, Menzi llegó al exterior de esa enorme isla inmortal, pero Lisu pronto descubrió que había una prohibición especial fuera de esta isla inmortal, que debería estar prohibida para los inmortales, y su sentido del sueño no podía pasar. Deberías entrar por ese lado. Lisu encontró la entrada y soñó que iba allí en silencio. No esperaba que el rey inmortal Taiyi pudiera venir a la isla 10.000 inmortales a predicar, no sé de qué cielo viene este rey inmortal. Se dice que es el rey inmortal Yuanwu del reino inmortal del viento, y cuando el rey inmortal Yuanwu predicó el Dao, demostró casi directamente a Dalu, pero desafortunadamente todavía había un rastro de fuego, y al final pudo solo prueba Taiyi primero. Eso también es muy poderoso, no sé cuántos inmortales dorados quieren probar directamente a Dalu, pero murieron, hace miles de años, el melocotonero de un Red Flower Ski quería probar a Dalu de una sola vez, parece ser obligado a reencarnar. Ese melocotonero parece no estar dispuesto a convertirse en Taiyi, el melocotonero se convierte en Taiyi, habrá muchos desastres en el futuro. En este momento, el sueño de Lisu escuchó la conversación de las dos personas. También escuchó la noticia de P.H. Dian. Cuando lo vio, eran dos personas que exudaban en canto de hadas en sus cuerpos. Inmortales. Estas dos personas deberían ser verdaderos inmortales. Mientras hablaban, repartieron algunas piedras de color blanco lechoso y pudieron ingresar a la isla inmortal. El sueño de Lisu también se vino abajo. El rey inmortal predicó, entra a la isla con cien piedras inmortales, aunque sea solo para el inmortal Nian. Sonó una voz. Lisu vio que un hombre con una armadura inmortal blanca que parecía bastante majestuoso, como un soldado celestial y un general celestial, estaba parado en la entrada de la isla inmortal, con los ojos mirando en la dirección donde estaba su sueño. Junto a él, había varios soldados celestiales con armadura inmortal. Percibido. Lisu no se sorprende, aunque el gran registro de sueños es mágico y puede caminar sonámbulo todas las semanas, pero ahora su gran registro de sueños solo tiene la segunda capa, y no se ha convertido oficialmente en un inmortal, y es normal que se detecte su sueño. Por verdaderos inmortales. La otra parte parece no ser un inmortal ordinario. Cien piedras de hadas, Lisu que no lo hizo. Yo pagaré por él. En ese momento, sonó una voz nítida. Lisu lo miró, y era una mujer vestida de blanco la que hablaba, y la mujer le dio a la gente una sensación extremadamente impresionante, pero si miras de cerca su rostro. Pero no puedo verlo en absoluto. Este debería ser otro inmortal. No estoy seguro de qué fuerza. Los sueños de Lisu, no hay forma de saberlo. Mientras la mujer hablaba, entregó las Sensi. El soldado celestial de la armería inmortal se dio. Vamos. Después de que la mujer soltó dos palabras, la figura desapareció en la entrada. Al ver esto, la sensación de sueño de Lisu siguió. Capítulo 276 276 Adiós Hada de los Sueños de Hielo, Daodin Tan pronto como entró, Lisu vio que la mujer de blanco volaba hacia el área central de la isla inmortal. El sueño de Lisu también siguió. Esta isla inmortal no tiene límites, y en el área central hay una montaña imponente, cuyo pico es una enorme tierra plana, y ya hay mucha gente en ella. La mujer de blanco voló a la cima de la montaña, y el sueño de Lisu también siguió. El Hada Kuiwei está aquí. Tan pronto como llegó, mucha gente se volvió para mirarla. Parece que esta mujer de blanco tiene mucha fama entre los inmortales. Pronto llegó al área del frente donde un futón blanco estaba sentado con las piernas cruzadas. El sueño de Lisu también siguió y no llegó muy lejos de ella. La mujer de blanco notó el sueño de Lisu, lo miró, quiso decir más y finalmente no habló. No solo ella, sino también detrás, varios inmortales miraron el sueño de Lisu al mismo tiempo. Me temo que los asientos aquí son complicados. Al ver la mirada de la mujer vestida de blanco, Lisu no pudo evitar pensar. Los asientos aquí deben organizarse de acuerdo con el nivel de fuerza, y aquellos con mucha fuerza pueden sentarse frente a ellos. El conocimiento de los sueños de Lisu es solo una pizca de conocimiento y es diferente del pensamiento divino real, porque la dificultad de sonambulismo en el mundo de las hadas no es pequeña, ni siquiera puede comunicarse con los demás. Solo puedo presenciar, no se puede hacer mucho. Lisu tampoco sabía cuál era la fuerza de los inmortales aquí. Después de todo, esta era la primera vez que Lisu entraba en contacto tan de cerca con inmortales. Aquí mismo. Sin embargo, dado que todos ocupan la posición junto a la mujer de blanco, Lisu no lo permitirá. Sintió que incluso si otros pudieran detectar el conocimiento de sus sueños, debido a la magia del conocimiento de los sueños, otros no podrían detectar la fuerza específica del conocimiento de los sueños de Lisu. Por lo tanto, aunque esta posición sea relativamente alta, la ocupa. Con el tiempo, llegaron cada vez más inmortales. El rey inmortal que predicó nunca apareció. ¿Es el inmortal Dorado Tai y el rey inmortal? Taotian originalmente quería predicar a Danu, por así decirlo, Danu lo golden inmortal todavía está por encima de Taiji. Lisu xian. Antes de entrar, la conversación entre los dos inmortales le hizo saber más sobre los inmortales Dorados. De esta manera, después de completar el inmortal Dorado, debería poder predicar Taiji o Danu. El poderoso inmortal Dorado puede predicar directamente a Danu, y si descubre que no puede probar a Danu, también puede retirarse al segundo lugar y probar a Taiji primero. Esta predicación es el caso del rey inmortal Taiji. Taotian debería haber sido reacio a convertirse en Taiji al principio, por lo que después del fracaso de Danu, decidió reencarnar. Ada Kui Wei, mucho tiempo sin verte. En ese momento, sonó una voz. Lisu vio que se trataba de un hombre afable que se parecía bastante a un hueso de, a o del viento de hadas. La mujer de blanco no respondió a la otra parte. Al hombre tampoco le importaba, así que estaba listo para venir y sentarse junto a la mujer de blanco, pero después de notar a Lisu, frunció levemente el ceño. Luego elige otra posición para sentarte. Efectivamente, aunque algunos inmortales pudieron detectar los sueños de Lisu, no pudieron distinguir la fuerza de Lisu. Con el paso del tiempo, finalmente, el Putuan aquí estaba básicamente lleno. La cantidad de inmortales es bastante. Esta fue la primera vez que Lisu vio tantos inmortales reunidos. Oye, hada de los sueños de hielo. En ese momento, Lisu vio a un conocido. Hada de los sueños de hielo. Ella también vino. Ahora han pasado más de mil años desde que ascendió el Icedrean Fairey. Han pasado más de mil años y el hada del sueño de hielo obviamente se ha convertido en un verdadero inmortal. Ella todavía debería ser una verdadera inmortal ahora, pero no sé qué tan pesado es. Su ubicación es en la periferia. Lisu quería ir a saludarla, pero la percepción de su sueño actual no se pudo realizar y el hada de los sueños de hielo probablemente no pudo reconocerlo. Entonces Lisu no se fue de aquí. Veamos qué dirá el rey inmortal antes de hablar. Maldita sea Tilde. Suena otra campana, y esta debería ser la novena. Después de que sonaron las nueve campanas, era obvio que muchos inmortales se animaban. Inmediatamente después, en el cielo aparecieron innumerables rayos de luz. A la luz del cielo, un anciano pisó una nube multicolor y aterrizó lentamente. Muchos inmortales se levantaron y saludaron al anciano. Los inmortales no tienen que ser educados. Ese anciano, como Taiyi y Golden Immortal, no tenía mucho espacio. La isla Wangxian, como lugar de reunión para muchos inmortales, personas y espíritus ascendidos a Visales, durante incontables años, no sé cuántas personas fuertes han salido de aquí, hoy el anciano vino aquí para predicar durante cien años. Dentro de estos cien años, aquellos que pueden entender el sonido de un Dao, independientemente de su cultivo, pueden ingresar al reino inmortal del viento. Dijo el viejo. Sus palabras emocionaron un poco a muchos inmortales. También hay inmortales cuyos rostros son los habituales, como la mujer de blanco junto a Lisu. Entonces empecemos. Y, el anciano percibió las expresiones de muchos inmortales, por lo que ya no dijo tonterías y estaba listo para comenzar. No es de extrañar que puedas encontrarte con el hada del sueño de hielo aquí. Lisuksian. Esta isla de los diez mil inmortales parece haber reunido una gran cantidad de inmortales que han volado desde el abismo. Aunque el dominio espiritual donde se encuentra Lisu, no ha habido ningún inmortal que haya ascendido en los últimos cien mil años, pero el dominio espiritual del reino inferior del mundo inmortal es muy numeroso. Incluso si un dominio espiritual se eleva a uno cada decenas de miles de años, innumerables dominios espirituales se suman y se resumen en el mundo inmortal, que todavía es bastante. En la plataforma alta, el anciano extendió la mano y la agitó suavemente en el aire. Era como si hubieran pulsado las cuerdas, produciendo un sonido extremadamente agradable. Esta voz fascinó instantáneamente a muchos inmortales uno por uno. ¿Qué es este sonido? ¿Este es Daoyin? Los sueños de Lisu también quedaron fascinados y pensados. El sonido parecía interminable, resonando en su mente. No sé cuánto tiempo tardó en despertarse por completo. Tan pronto como desperté, descubrí que estaba realmente despierto. Esposo, estás despierto tilde. Junto a él, Ningxiaoyu vio a Lisu despertarse y dijo dulcemente. Ningxiaoyu fue la primera hada de Lisu una, sus raíces espirituales eran muy pobres, pero recientemente había alcanzado el refinamiento. Ya sabes, antes de seguir a Lisu, en la secta inmortal voladora en ese momento, Ningxiaoyu tenía dificultades incluso para construir una base. Pudo definar el vacío en más de dos mil años, incluso si hubo una adición sistemática y el elixir de Lisu, fue muy difícil. Esto también muestra su arduo trabajo. A Lisu también le agrada y confía mucho en ella. ¿Xiaoyu, cuánto tiempo he dormido? Preguntó Lisu. Esposo, durante tres meses vi que mi esposo dormía dulcemente, así que no molesté a mi esposo. Ningxiaoyu Dao. Buen chico, después de escuchar un sonido, Lisu no lo ha sentido por mucho tiempo, y en realidad han pasado tres meses. Este sonido es realmente mágico. Es solo que Lisu no escuchó mucho, pero pensó que era muy misterioso. Lisu sintió que si pudiera entender o descifrar este sonido ahora, sería de gran ayuda para el proceso de convertir a nueve en inmortales. Y en el futuro, si te elevas hasta convertirte en inmortal, los beneficios serán aún mayores. Cien años y deberíamos adquirir algunas oleadas de experiencia. Lisu no se apresuró a volver a quedarse dormido, sino que registró la sensación de ese sonido, listo para agregarle un intento cuando llegara la experiencia. Pd. Pidiendo un boleto mensual de justicia. Capítulo 277 277 Daoyin restaurado, gran beneficio. Oye, ¿cuándo saliste? En la entrada de la isla inmortal, sonó la voz del soldado celestial blindado inmortal. El sueño de Lisu no respondió y se dirigió directamente a la isla inmortal. Esos soldados celestiales de armadura inmortal no los detuvieron. De esta manera, el sueño de Lisu llegó una vez más a la cima de la montaña en el centro de la isla inmortal. ¿Aún no estás despierto? Tan pronto como llegó aquí, Lisu descubrió que en la cima de la montaña, muchos inmortales estaban pensando a puerta cerrada o mirando al aire, como si fueran esclarecedores. Naturalmente, su entorno tiene cierta protección de prohibición y otros no pueden hacerlo si quieren molestarlos. Y en esa plataforma alta, Taiyi Golden Inmortal estaba sentado allí, como si estuviera cerrando los ojos y nutriendo su mente, y no reaccionó a su llegada. Al ver esto, Lisu volvió silenciosamente a su ubicación original. Junto a él, la mujer de blanco cerró levemente los ojos, como si sintiera el sonido allí. Lisu se quedó aquí por un día y descubrió que los inmortales que lo rodeaban todavía sentían el Daoyin. Despertó de nuevo. En el tiempo siguiente, Lisu tuvo un sueño de vez en cuando y vino aquí. Con el tiempo, también existen algunas diferencias en el aspecto de cada inmortal. Algunos inmortales se arrugaron cada vez más y todavía había algunas miradas confusas en sus rostros. Algunos inmortales todavía están sumergidos en él. Unos meses más tarde, Taiyi Jinxian volvió a marcar el Daoyin. Esta vez, Lisu volvió a quedar fascinado durante meses. Este sonido, como antes, sigue siendo el mismo. Después de 10 años, Lisu finalmente obtuvo una ola de experiencia relativamente grande, y después de agregarla a su Daoyin grabado, Lisu hizo algunos descubrimientos. Este sonido es la muestra intuitiva de la comprensión de Taiyi Jinxian sobre el Tao, el cielo y la tierra. Es equivalente a que él marque el camino del cielo y la tierra, para que todos los inmortales puedan tener un sentimiento intuitivo. Lo que es el Tao, para Lisu ahora, sigue siendo extremadamente abstracto. Para los inmortales comunes, son extremadamente abstractos. Además, el Tao en diferentes etapas es en realidad diferente. Por ejemplo, los cultivadores inmortales, cuando condensan píldoras doradas, también son justos. Es sólo que lo que obtienes es el camino de Hindan. Cuando la pastilla rota se convierte en un bebé y da forma al bebé Zifu Yuan, también es justo. Cada avance en el reino es una forma de iluminación. Al igual que el dios de la transformación, que condensa al dios Yuan, en comparación con el bebé Yuan, hay un cambio cualitativo, que también es el camino. Convertirse en inmortal es aún más alcanzado y ascendido. El Tao aquí no es pequeño. Si hay un tamaño, entonces el Tao hablado por el inmortal dorado Taiyi es un cierto tipo de avenida entre el cielo y la tierra. Las cosas involucradas en este sonido también incluyen todo el mundo inmortal, o las reglas del cielo y la tierra en el mundo entero, la supremacía del cielo y la tierra, etc. Usar simplemente las reglas del cielo y la tierra para explicarlo es demasiado limitado. Lisu no pensó demasiado en que era el Tao. De hecho, es como resolver problemas matemáticos, no hay necesidad de enredar porque uno más uno es igual a dos, y no hay necesidad de enredar algunas fórmulas matemáticas porque son así, sólo es necesario poder usar estas fórmulas y teoremas. 3. Resolver problemas. Lisu Xian. Ahora, después de que Lisu agregó su experiencia, también obtuvo muchos beneficios después de comprender este sonido. La ventaja de esto es que cuando completa el segundo turno, el consumo de energía inmortal no es tan aterrador como antes. Reducido en aproximadamente un 5%. No te sientas menos, de acuerdo con el enorme consumo de energía inmortal actual, la energía inmortal guardada no es baja. Y esa es la primera experiencia. ¿Cómo se sienten los inmortales? Ahora, el anciano ha desmontado este Dao Jin para que los inmortales lo entiendan. Después de 10 años, el inmortal dorado Taiyi emitió un sonido que hizo que muchos inmortales despertaran de su inmersión. Desmantelar. Lisu llegó al espíritu. Taiyi y Jinxian volvió a moverse. Esta vez estaba roto. Se puede ver claramente que con sus movimientos, el cielo y la tierra circundantes parecen convertirse en cuerdas y ser pulsadas por ellas. Muchos inmortales volvieron a sentirlo. Lisu tomó nota de este sentimiento. Sus sueños no tienen poder, pero no se ven muy afectados en términos de iluminación. De esta manera, el Taiyi y Jinxian todavía se vuelve a marcar cada pocos meses, la primera parte del desmantelamiento, y en los próximos 10 años, se vuelve a marcar una docena de veces y... Inmediatamente después, este Taiyi y Jinxian realizó la segunda parte del desmontaje. Hay algo peculiar en esta forma de predicar. Pero esta debería ser la forma más eficiente. Después de todo, el Tao es etéreo, ¿cómo se puede describir claramente con palabras? Si usas palabras durante más de 100 años, ¿cuántas palabras tienes para decir? Esto en sí mismo lo tienes que sentir tú mismo. Este Taiyi y Golden Immortal a través del Daoyin, equivalente a presentar el Dao intuitivamente frente a muchos inmortales, y también desmontado, tal cosa, incluso para los inmortales, es extremadamente difícil de encontrar. Un inmortal dorado Taiyi tiene un estatus extremadamente alto en el mundo inmortal, y ya es una existencia al nivel de un rey inmortal, y no es fácil dejarlo predicar durante 100 años. Lisu sintió que este debería ser el medio utilizado por Win Immortal World para reclutar a estos inmortales ascendidos. Los inmortales que ascendieron desde el reino inferior eran mucho más poderosos y tenían un potencial mucho mayor que los inmortales nacidos y criados en el reino inmortal. De lo contrario, ¿por qué el reino inmortal del viento envió a un rey inmortal Taiyi a predicar? Y así, muy pronto, pasaron más de 90 años. En los últimos 90 años, el rey inmortal Taiyi ha desmontado el Daoyin en 10 párrafos, lo ha marcado muchas veces y, en ocasiones, lo ha explicado de forma sencilla. Lisu se quedaba dormido de vez en cuando, venía aquí y también tenía algo de tiempo para caminar sonámbulo en otros lugares del mundo de las hadas. La familia Li sigue siendo constantemente fuerte, 2,5 veces mayor. La cabeza también sobrevivió a un descenso durante este tiempo y comenzó a cruzar el segundo descenso. Y ese día, en la montaña Wolong, con el movimiento de Lisu, innumerables personas en todo el reino del norte quedaron atónitas instantáneamente. Porque Lisu marcó un sonido extremadamente agradable, como si contuviera la verdad del cielo y la tierra. Con esta experiencia interminable hace 100 años, Lisu restauró por completo este sonido. Es solo que todavía hay una gran diferencia entre el efecto de alternar en el mundo del cultivo inmortal y el efecto de alternar en el mundo inmortal. Buen compañero. Después de restaurar el Daoyin, Lisu descubrió que su consumo de energía como inmortal se había reducido al doble. De hecho, este beneficio es lo suficientemente grande, lo que significa que Lisu puede completar las 9 transformaciones en inmortales en menos tiempo. Capítulo 278 278 Impresionante Lisu Fujun es tan poderoso, he oído hablar de este hada del viento de 8 tonos durante mucho tiempo, siempre quise conseguirlo, pero no hay manera, no esperaba que Fujun comprendiera el primer tono tan rápido. En la montaña Wolong, sonó la voz de Tao Yao. Lisu marcó el Daoyin, y el Daoyin continuó durante varios meses antes de detenerse. Por supuesto, la gente común no puede oírlo, pero sentirán que parece haber música entre el cielo y la tierra, y todas sus preocupaciones se relajarán. A lo largo de los años, la familia Li ha tenido avances constantes y también han seguido apareciendo varias misiones del cielo y la tierra, pero ninguna gente común se siente demasiado normal. Sin embargo, los beneficios para los cultivadores inmortales no son pequeños, y hay muchos cultivadores inmortales en el Reino del Norte, e incluso se abren paso gracias a esto. 8 sonidos del hada del viento Tao Yao también ha oído hablar de este sonido. Este es un sonido de Tao muy famoso en Win Immortal World y puede usarse para ayudar a iluminar el Dao. Una vez realizados, los beneficios son ilimitados. Fujun, cada pocos años, el Reino Inmortal del Mundo Inmortal Superior enviará personas a la isla 10.000 inmortales para predicar, aunque los 8 sonidos del viento inmortal son preciosos, el esposo Junio no se preocupe, habrá muchos reyes inmortales para ver más tarde. De todos modos, el marido Junio es solo un sueño ahora, es imposible unirse al mundo inmortal del viento, el marido también puede escuchar a un rey un poco más inmortal. Después de escuchar que Lisu habló sobre la experiencia del sonambulismo en el mundo de las hadas, dijo Tao Yao. Sonámbulo en el mundo de las hadas, Lisu no ocultó a Tao Yao, esto no es un gran secreto. La experiencia de Tao Yao también puede ser de gran ayuda para Lisu. Mayor Yuan Wu, este debería ser el primer tono del viento inmortal 8 Jin, ¿verdad? Unos meses más tarde, en la plataforma alta, sonó la voz de un inmortal. 13 Así es, este es exactamente el primer tono de los 8 tonos, siempre que te unas al reino inmortal del viento, puedes obtener los 8 tonos inmortales del viento completos con la mejora del reino, y estos 8 tonos solo necesitan entender el séptimo tono a fondo y podrás ir directamente a Daluo. Tai Yi Inmortal Dorado Yuan Wu Xi'an Wang Dao. En ese momento, 10 años antes del período de los 100 años, muchos inmortales también se retiraron del estado de iluminación. Estos 8 tonos son más misteriosos que el primer tono, pero es una pena que el anciano tuviera prisa y el séptimo tono no comprendiera completamente al Daluo, por lo que el logro fracasó. El rey inmortal Yuan Wu suspirió de nuevo y dijo. El predecesor Tianzen Huizar definitivamente se convertirá en Daluo en el futuro. Un hombre hada. Después de alcanzar Tai Yi, es extremadamente difícil alcanzar Daluo, por lo que después de completar el inmortal dorado, es la mejor opción ir directamente a Daluo, en el reino inmortal superior, aunque hay muchos Daoyin, pero ahí son solo unos pocos completos como los 8 Inns del inmortal del viento. Dijo de nuevo el rey inmortal Yuan Wu. Efectivamente, vino a atraer gente. Li Suxian. Hay bastantes inmortales aquí, y básicamente todos ascendieron del Neter. Entre estos inmortales, es posible que muchos de ellos no sean fuertes en la actualidad, pero su potencial es extremadamente sorprendente. Después de que este rey Yuan Wu Xi'an predicó durante 100 años, ahora entró en el vínculo de atraer gente. Las palabras del rey inmortal Yuan Wu todavía conmovieron a muchos inmortales. Los inmortales pueden jugar el Tao, y todavía quedan 10 años, y el anciano simplemente está corrigiendo a los inmortales. Yuan Wu rei inmortal Dao. Yuan Wu siempre ha anhelado el reino inmortal del viento, así que deja que Yu sea lo primero. Un inmortal se puso de pie. Mientras este inmortal hablaba, Xi'an Yuan se agitó y luego levantó las manos. El rey inmortal Yuan Wu marcó el Daoyin, solo usó un dedo y, con un suave movimiento, marcó. Pero este inmortal era como tocar un piano, punteando rápidamente, y pronto, su sonido de Dao se conectó en pedazos. Ese sonido era originalmente interminable y había una sensación de tres vidas y tres vidas. Este inmortal aparentemente desarmó el Daoyin y lo interpretó. De hecho, Li Shu también usó esto para agitar el Daoyin al principio. Se necesitaron 100 años para agregar mucha experiencia después de la inyección continua de experiencia. Este inmortal no es muy bueno. Fue así que Li Shu todavía escuchó algo mal. Finalmente, se acabó la interpretación inmortal. El avance de la deducción es superior al 10%, pero contiene varios errores evidentes. Sí, aunque hay tres pequeños errores, pero la comprensión también es más de uno. Si estás dispuesto a unirte al reino inmortal del viento, cuando termine el sermón, podrás seguir al anciano. El rey inmortal Yuan Wu primero pasó un tiempo y corrigió los errores de la otra parte, y luego dijo. Mayor, menor dispuesto. El inmortal estaba bastante emocionado y dijo. Inmediatamente después, los otros inmortales comenzaron a actuar. Sus métodos de interpretación son básicamente los mismos. Es como tocar el piano, desarmar el sonido e interpretarlo. Hay inmortales que comprenden menos del 1%, solo un pequeño porcentaje, y el rey inmortal Yuan Wu también es muy paciente y se darán algunos consejos. También hay inmortales que han comprendido a Issei pero con tacto se negaron a unirse al reino inmortal del viento. Al rey inmortal Yuan Wu no le importaba y también le daría pacientemente algunos consejos a la otra parte. Es el comportamiento de un rey muy inmortal. La cantidad de inmortales aquí es bastante grande, y todos deducen el sonido del Dao, más la guía del rey inmortal Yuan Wu, el tiempo es de unas pocas horas y, como máximo, varios días o incluso más. De esta forma, más de un año después, el hada de los sueños de hielo también se puso de pie. Vi sus manos bailando hábilmente, interpretando el Daoyin. Y Zedrean Fairey también es digna de ser un genio que se ha disparado durante más de 20.000 años, y aunque no ha pasado mucho tiempo para convertirse en inmortal, su comprensión de Daoyin ha superado el 10%. El rey inmortal Yuan Wu la miró fijamente y quiso invitarla a unirse al reino inmortal del viento. Sin embargo, Bin Meng no está dispuesto a unirse al reino inmortal del viento ahora, pero está listo para echarle un vistazo nuevamente. Está bien, siempre que quieras, puedes ir al reino inmortal del viento en cualquier momento. Yuan Wu rey inmortal Dao De esta manera, han pasado varios años y muchos inmortales también han realizado Daoyin uno tras otro. Los inmortales que ascendieron fueron de hecho más sorprendentes, y entre los muchos inmortales aquí, el número de inmortales que habían comprendido a Daoyin superó un tercio, y el número superó los dos tercios. Sin embargo, entre estos dos tercios de los inmortales, sólo un pequeño número expresó su voluntad de unirse al reino inmortal del viento en el acto. También hay algunos inmortales que todavía dudan. Después de unos años más, fue el turno de los inmortales que se sentaron frente a ellos. Esta parte de los inmortales debería haberse convertido en inmortales por un poco más de tiempo, y su fuerza es obviamente más fuerte. Obviamente son más competentes y comprenden más. Básicamente, la comprensión es superior al 1% y algunas personas incluso comprenden el 2%. Finalmente, fue el turno del hombre al lado de Li Su. El hombre se levantó con un suave movimiento de sus dedos. Con sus movimientos, el primer tono de las ocho notas de los inmortales del viento fue interpretado por él como una nube. No se movió mucho, y sólo le tomó decenas de punteros para interpretar la primera nota en más del 3%, y no hubo error. Cuanto menos manual tengas a la hora de interpretar el sonido y pero más potente. Si realmente es como tocar el piano, tus dedos se mueven todo el tiempo, significa que tu comprensión no está en su lugar. Pero más atrás no puede interpretarlo. Tan pronto como sus palabras cayeron, los inmortales a su alrededor lanzaron miradas envidiosas uno por uno. Un rey inmortal, aceptado como discípulo nombrado. Junior dispuesto. Dijo el hombre felizmente. El rostro también está lleno de una sensación de logro. Su mirada no pudo evitar mirar a la mujer de blanco al lado de Li Su, pero la mujer de blanco parecía como de costumbre y no tuvo ninguna reacción. En la actualidad, son pocas las personas que aún no han deducido el sonido taoísta. La mirada del rey inmortal Yuan Wu se posó en el sueño de Li Su. Este pequeño amigo parece no haberse convertido todavía en inmortal, pero no es fácil vagar por el mundo inmortal, pero Xiaoyou ha ganado algo en los últimos 100 años, El rey inmortal Yuan Wu mostró una sonrisa y dijo. Parece que lo vio. Es solo que el rey inmortal Yuan Wu en el pasado nunca ha desacreditado a Li Su. Ser una existencia a nivel de rey inmortal es realmente extraordinario. Sus palabras hicieron que algunos inmortales a su alrededor no pudieran evitar sentir cierta conmoción, y todos miraron hacia arriba. Incluso la mujer de blanco no pudo evitar mirar hacia arriba. Obviamente, no esperaba que Li Su no se convirtiera en inmortal. No se ha convertido en inmortal, pero puede vagar por el mundo inmortal y todavía corre aquí para escuchar la predicación del rey inmortal. ¿Cómo puede la gente común hacer esto? No es de extrañar que todos los reyes inmortales Yuan Wu sean llamados pequeños amigos. Aunque el rey inmortal Yuan Wu parecía bastante tranquilo frente a muchos inmortales, poder ser llamado Xiao Zhou fue suficiente para demostrar que definitivamente valoraba bastante a Li Su. Li Su quería responder, pero no pudo responder, era realmente un sueño que no podía hacer demasiado. Amigo, esta técnica puede mejorar brevemente tu conciencia, si no quieres revelar tu identidad, no está de más, si tienes alguna pregunta, puedes preguntarle al anciano. El rey inmortal Yuan Wu habló y un hechizo de hada salió de su dedo. Li Su descubrió que después de absorber la energía del interior, de hecho puede mejorar la conciencia de los sueños. Su sentido del sueño no puede tener ningún poder, de lo contrario no podrá alcanzar el mundo inmortal. Después de absorber la energía del rey inmortal Yuan Wu, Li Su no dijo tonterías, consumió directamente esta parte de la energía y movió cielo y tierra con el conocimiento de los sueños. En el segundo siguiente, un sonido continuo e interminable resonó en la isla Wang Xi'an. El rostro del rey inmortal Yuan Wu cambió sutilmente en un instante. Porque Li Su solo usó un movimiento para interpretar completamente el Daoyin. Este sonido se convirtió en una pieza de sucesión, resonó en la isla Wang Xi'an y duró muchos meses. Muchos inmortales, uno a uno, sus rostros también han cambiado. Incluso si ya se han elevado al nivel de inmortales, por lo general pueden estar felices y no enojados, pero en este momento, todos están un poco sorprendidos. Si no hay ningún rey inmortal Yuan Wu recién comenzando, está bien. Por las palabras del rey inmortal Yuan Wu al principio, sabían que Li Su no se había convertido en inmortal y había viajado al mundo inmortal. Es extremadamente difícil hacer esto por sí solo. Ahora Li Su en realidad usó un solo pensamiento, con la ayuda de la energía proporcionada por el arte inmortal del rey inmortal Yuan Wu, para interpretar completamente el Daoyin. Eso da un poco de miedo. Bien. Unos meses más tarde, el rey inmortal Yuan Wu se puso de pie y miró la mirada de Li Su Menzi, lleno de agradecimiento. No te has convertido en un inmortal pero dedujiste un Dao tan completo, Xiao Zhou puede ser llamado increíble, espera a que asciendas al mundo inmortal, siempre y cuando estés dispuesto a unirte al mundo inmortal del viento, el anciano está dispuesto a aceptarte como un discípulo personal. Si no puedes mirar al anciano, el anciano también puede recomendarte da ludo inmortal venerable, ¿cómo? Yuan Wu rey inmortal Dao. Capítulo 279 279-2 se volvieron y el rey inmortal volvió. Las palabras del rey inmortal Yuan Wu una vez más hicieron que muchos inmortales se agitaran. Pase al discípulo. Si Li Su no puede verlo, también recomienda da ludo inmortal Zoom para Li Su. Estos inmortales luego ascienden a inmortales, y luego el potencial es asombroso, pero también lleva mucho tiempo crecer. Y el proceso de crecimiento también está lleno de diversas variables. No digas que los inmortales dorados, es decir, los inmortales celestiales, los inmortales Shuang, y sólo una pequeña parte de las personas que pueden lograrlo al final. En el mundo inmortal, los inmortales celestiales pueden dominar un lado y los inmortales dorados son aún más poderosos. En cuanto a Taiji y Da Lu, ya estaban en la cima del reino inmortal. También fue debido a la cantidad inusual de inmortales ascendidos reunidos en la isla 10.000 inmortales que atrajo al rey inmortal a predicar. De lo contrario, es posible que un inmortal del nivel del rey inmortal Yuan Wu no pueda verlo una vez cada millones de años o decenas de millones de años para los inmortales humanos comunes. Según Tao Yao, en la anterior isla de los 10.000 inmortales, muchas fuerzas en el mundo inmortal superior en realidad no predicaban a través del rey inmortal y, en general, enviaban el nivel inmortal dorado de Shuang, y podían atraer a muchos inmortales. Pero a medida que los inmortales ascendentes se volvieron cada vez más valorados, una fuerza tomó la iniciativa de enviar al rey inmortal y, como era de esperar, logró excelentes resultados. Como resultado, se enrolló. Estos reyes inmortales generalmente tienen que predicar al menos una vez cada 100.000 años. Sin embargo, el rey inmortal Yuan Wu no esperó la respuesta de Li Shu. Porque Lei se despertó. Aunque usó el arte inmortal del rey inmortal Yuan Wu para mover el Daoyin, confirmando así que efectivamente había dominado este Daoyin. Pero después de que Drianzi hizo esto, tuvo que despertar. El sonambulismo los domingos es más un testigo, y si participas en él es fácil despertar. Después de despertarse, Li Shu descubrió que no podía volver a caminar sonámbulo en poco tiempo. Tampoco tenía prisa. En cambio, continuó viviendo su propia pequeña vida. Después de comprender el primer sonido del viento inmortal 8 y en esta vez, Li Shu pudo completar el segundo turno en menos tiempo. Después de un mes, finalmente, Li Shu volvió a caminar sonámbulo por el mundo de las hadas. Pero no caminó sonámbulo hasta la isla Wang Xi'an porque Li Shu no quería responder al inmortal Yuan Wu. Rey todavía. No es fácil obtener los 7 tonos detrás de los 8 tonos de Win Immortals, entonces debes unirte al Win Immortal World. Este tipo de unión, aún no verbal, también enfrentará muchas limitaciones. Además, los beneficios de los demás no son tan fáciles de aprovechar. Esta primera nota, no hay problema, esta es su propia predicación. Olvídate del resto. En palabras de Tao Yao, después de convertirte en inmortal, debes deber el menor favor posible. De lo contrario, puedes enfrentar algunos problemas al predicar. Entonces, décadas después, Li Shu volvió a caminar sonámbulo hasta la isla Wang Xi'an. Debería haberse ido. Li Shu descubrió que no había muchos inmortales en medio de la isla Wang Xi'an. Sin embargo, vio a un soldado celestial blindado inmortal desde la distancia, todavía esperándolo. Li Shu sintió que este soldado celestial blindado inmortal podría estar esperándolo. Además, como está un poco más cerca, la otra parte ya lo ha detectado. El rostro de ese soldado celestial blindado inmortal de repente mostró alegría. Tan pronto como la figura apareció, se acercó. Li Shu se retiró. Ese soldado celestial blindado inmortal dijo apresuradamente. Su excelencia, no tengo malicia, el rey inmortal Yuan Wu me pidió que esperara a su excelencia aquí, dígale a su excelencia, si quiere, puede ir al reino inmortal del viento, el reino inmortal del viento está en el tercer cielo, su excelencia ha estado subiendo, encuentre a los inmortales prohibidos y a los soldados inmortales, y usa estas determinaciones inmortales. Después de que el soldado celestial inmortal Gia terminó de hablar, golpeó un punto de luz hacia Li Shu. Hay muchos inmortales no prohibidos en su interior. Además de un símbolo especial, después de escribirlo, debería ser posible demostrar la identidad a los soldados inmortales del reino inmortal del viento y similares. Li Shu no volvió a retroceder. El soldado celestial blindado inmortal arqueó su mano y desapareció en su lugar. No sé en qué isla de hadas está Icedrean Fairey. El sueño de Li Shu comenzó a buscarlo en la isla inmortal de la isla Wang Xi'an, pero hay demasiadas islas inmortales aquí y algunos inmortales están en retirada, y Li Shu ha estado buscando durante varios años uno tras otro, pero no ha encontrado. Él. La mujer de blanco, Li Shu, tampoco lo encontró. Aunque no pudo encontrarlo, Li Shu conoció a un inmortal y de él recibió otra noticia. Es decir, dentro de unos cientos de años debería haber reyes inmortales que vendrían a predicar. Y el rey inmortal Yuan Wu también esperó a Li Shu en la isla Wang Xi'an durante 30 años, y después de descubrir que Li Shu no volvió a la isla Wang Xi'an, dejó a los soldados celestiales Gia inmortales para irse. Al ver que muchos inmortales en la isla Wang Xi'an deberían practicar en retiro y comprender mejor el Daoyin, Li Shu abandonó la isla Wang Xi'an y comenzó a continuar sonámbulo en el mundo inmortal. Esperemos unos cientos de años y veremos. El tiempo corre y ese día la cabeza también ha pasado por un declive. Li Shu llegó a la mansión Cueva a cargo. La velocidad de cultivo de la cabeza siempre ha sido muy rápida. Al ver a Li Shu, sonrió dulcemente y apoyó la cabeza en el pecho de Li Shu. Después de casarse con Li Shu durante tantos años, el jefe de la casa frente a Li Shu ya se ha convertido en un pájaro pequeño. Es solo que lo que la deja indefensa es que a Li Shu todavía le gusta llamar la maestra de vez en cuando y luego ponerla de nuevo y... Ella solo puede dejarla en manos de Li Shu. El mundo entero del cultivo inmortal también está en calma. Además del antiguo demonio bajo el antiguo mar, de vez en cuando hay algunos movimientos. ¿Este tipo tiene prisa? Li Shu Xi'an. Su fuerza actual ya es comparable a la de un verdadero inmortal, pero Li Shu no tiene intención de caer. No es él quien está ansioso. Pidió estabilidad. Espera hasta que se completen uno o dos turnos más y luego ve a encontrarte con este antiguo demonio por un tiempo. No pasó mucho tiempo. Esta vez, después de solo 200 años, se completó el segundo turno de Li Shu. 200 años menos de los 600 esperados. Li Shu no acortó demasiado a la vez, el tiempo se redujo demasiado y el consumo también aumentó exponencialmente. Sanxian Erzuan. Una sonrisa apareció en el rostro de Li Shu. Su energía inmortal todavía tiene mucho almacenamiento, esto es como seguro. Entonces, Li Shu Xi'an tomó algunas concubinas y, después de celebrar, comenzó el tercer turno. Después de pasar el segundo turno de Sanxian, los diversos aspectos de Li Shu también se han mejorado hasta cierto punto. Aunque la fuerza está aislada por el sistema, no se puede disparar fácilmente, de lo contrario es fácil tener que ir al mundo de los espíritus. Pero la mejora es sólida y el alma divina también es mucho más fuerte. Li Shu camina sonámbulo los domingos, lo que también es más conveniente. No sólo caminaba sonámbulo en el mundo inmortal, sino que también caminaba sonámbulo a otros reinos espirituales de vez en cuando. En cuanto al reino inmortal del viento, Li Shu aún no se ha ido. Su semana de sonambulismo es principalmente para desempeñar un papel en el entrenamiento, de modo que la mente pueda mejorar enormemente y, al mismo tiempo, pueda mejorar aún más su espíritu. En cuanto a otros beneficios, puedes obtener lo que obtienes, pero no puedes obtenerlo ni forzarlo. La mentalidad de Li Shu también es muy buena. De esta manera, más de 200 años después, ese día, Li Shu volvió a caminar sonámbulo hasta la isla Wang Xi'an. La campana suena. En realidad. Otro rey inmortal viene a predicar. No lo sé, esta vez será cuál rey inmortal tú. Capítulo 280 El 280 volvió a ser increíble. El sueño de Li Shu fue hacia la isla central de las hadas. Es él. Cuando llegó Li Shu, algunos inmortales notaron el sueño de Li Shu y no pudieron evitar mirar. Después del último sermón del rey inmortal Yuan Wu, Li Shu ahora tiene mucha fama entre los muchos inmortales de la isla Wang Xi'an. Li Shu marcó el Dao la última vez, pero quedó asombrado por la audiencia. Hay inmortales que ya están listos para ayudar a Li Shu a pagar la piedra de hadas. El rey inmortal tiene una orden, su excelencia puede entrar directamente cuando usted venga, por favor. Sin embargo, esta vez, los soldados celestiales que custodiaban fuera de la isla inmortal dejaron entrar directamente el sueño de Li Shu. La armadura inmortal del soldado celestial tenía algunas diferencias. El color es negro Shu'an y el símbolo que contiene se parece mucho a un trueno. ¿Reino inmortal del trueno? Li Shu Xi'an. Mirándolo de esta manera, después de la llegada del rey inmortal esta vez, también hizo algunos deberes y se estima que escuchó sobre Li Shu, por lo que dejó entrar directamente a Li Shu. Después de que Li Shu entró, descubrió que la cantidad de inmortales dentro esta vez ya era bastante. Llegó un poco tarde. Sin embargo, esta vez hay menos inmortales en general que la última vez. La pequeña parte debería ir al reino inmortal del viento. Li Shu vio que Icedrean Fairey también estaba allí, y quiso ir al lado de Icedrean Fairey en 150, pero el lugar al lado de ella ya estaba lleno de gente. Volvió a ver que la mujer de blanco todavía estaba al frente y no había nadie a su lado. Entonces, el sueño de Li Shu volvió a ella. El hombre anterior, pero se fue, también debería haberse ido con el rey inmortal Yuan Wu. La mujer de blanco notó la llegada de Li Shu, giró la cabeza para mirar a Li Shu y luego retiró la mirada. Los inmortales siguen llegando. Después de que sonaron las nueve campanas, esta vez apareció el rey inmortal predicador. Hermano Tai, este es el rey inmortal del trueno rojo, del reino inmortal del trueno. Varios inmortales transmitieron el conocimiento del sueño de Li Shu al mismo tiempo. Este debería ser un inmortal que quiere hacerse amigo de Li Shu. Muchos inmortales se levantaron y saludaron a Chile e Izi. Los inmortales no tienen que ser educados, según el acuerdo, la predicación del mundo inmortal del trueno es después del mundo inmortal del viento, y aquellos que no han ido al mundo inmortal del viento son todas personas destinadas de nuestro mundo inmortal del trueno. Y. Kile Izi abrió la boca y habló. A través de sus palabras, Li Shu entendió de alguna manera que estos reyes inmortales predicaban en orden. Mírelo así, también una vez cada cien mil años. Cada vez, diferentes fuerzas en el mundo inmortal enviaron personas a predicar, y en cuanto a quien llegó primero, debería ser por turno, o dependiendo de la fuerza. Lo más famoso en el mundo inmortal del viento son los ocho sonidos de los inmortales del viento, y también tenemos los diez sonidos de Xiao Púrpura en el mundo inmortal del trueno, y el anciano interpretará el primer tono para ti y para aquellos que puedo comprender que más del 1% puede entrar en mi mundo inmortal del trueno. Las condiciones para unirse al reino inmortal del trueno son las mismas que las del reino inmortal del viento. Inmediatamente después, Kile Izi no dijo tonterías y comenzó a arrancar el Dao. Este tono es bastante diferente del primer tono de los ocho sonidos del Ada. Los ocho tonos del Ada del viento son más etéreos, mientras que el primer tono de los diez tonos de Zixiao es más solemne. Lisu todavía estaba fascinado tan pronto como lo escuchó. Cuando despertó, también habían pasado más de tres meses. Con el presagio de los ocho Inns del inmortal del viento, esta vez, el propio Lisu también dio a luz a cierta comprensión. Por supuesto, esta comprensión es todavía bastante superficial. En los años siguientes, al igual que el rey inmortal Yuan Wu, Chile Izi también volvió a marcar el primer tono de Zixiao Tentones cada pocos meses o un año. Diez años después, Chile Izi comenzó a disolver las diez tonos de Zixiao. Es equivalente a convertir esta nota en miles de notas. El tiempo pasa año tras año. Lisu viene a caminar sonámbulo de vez en cuando. Su tercer turno también se lleva a cabo constantemente a través de la energía de convertirse en inmortal. Lisu descubrió que el consumo de energía Chen Xi'an con cada turno se duplicaba varias veces. Cuanto más corto es el tiempo, más energía se consume para convertirse en inmortales. Y en ciertos momentos, de repente se consumirá una gran cantidad de energía inmortal a la vez. Una vez, incluso consumió directamente la mitad de la energía Chen Xi'an de Lisu. Este debería ser el momento más peligroso. Este tipo de momento también debería ser el momento más fácil para que San Xi'an cuelgue. Afortunadamente, para Lisu, era sólo cuestión de consumir energía inmortal. Esto también hizo que el tercer turno de Lisu no acortara demasiado el tiempo precipitadamente, sino que estuviera listo para decirlo después de acumular más energía inmortal en sus manos. Padre, estoy en forma tilde. Los descendientes de Lisu, la combinación surge constantemente. En toda la montaña Wolong, casi todos los meses, hay descendientes de Lisu atravesando el reino. En la montaña Wolong, la luz se acumula, lo que también es una gran maravilla en el mundo del cultivo inmortal. El crecimiento continuo de estos descendientes también le ha brindado a Lisu mucha retroalimentación, de modo que Lisu puede acumular más energía inmortal. De esta forma, el tiempo pasa día a día. En la isla Wang Xi'an, continuó el sermón del rey inmortal del trueno rojo. Finalmente, 90 años después, el sermón llegó a su fin y comenzó a entrar en la sesión deductiva. Esta vez, Lisu descubrió que había algunos de los que no llegaron a Jichen cuando interpretaron los 8 tonos del viento inmortal antes, y los 10 tonos de Zixiao eran más del 1%. Cada inmortal es adecuado y debe ser diferente. Esta debería ser la razón por la que algunos inmortales obviamente han interpretado las 8 notas del viento inmortal más de una, pero no han elegido entrar en el mundo del viento inmortal. De esta manera, finalmente fue el turno de Lisu. Amigo, deja que el viejo te ayude. Kileizi miró a Lisu, mostró una sonrisa amable y también envió energía al sueño de Lisu a través de una técnica de hadas. El sueño de Lisu se volvió a marcar, y Lisu interpretó el primer tono de los 10 tonos de Zixiao de manera incomparablemente completa. Lo está haciendo de nuevo. Muchos inmortales miraron a Lisu. El rostro de Kileizi no pudo evitar cambiar. 3.000 avenidas, la gente común puede estar en la cima si pueden conseguir una, no esperaba que Xiaojou fuera tan encantador, comprendí tan rápidamente el primer sonido de Zixiao, Xiaojou, ¿estás dispuesto a unirte a mí en el trueno inmortal? ¿Reino? La mirada de Kileizi no pudo evitar tener algo de entusiasmo. Sin embargo, no recibió respuesta de Lisu porque Lisu se había despertado nuevamente. Capítulo 281 281 3.000 años, crea un lugar santo reducido de nuevo. En la montaña Wolong, Lisu mostró una sonrisa. Después de comprender el primer tono de Zixiao, la energía requerida por Lisu para completar los 3 turnos se redujo una vez más. Esta vez la relación de reducción no es tan grande como la última vez, pero considerando que la base es más grande, esta vez la reducción de energía inmortal no es menor que la última vez. Después de que la energía de Chengxian disminuye, Lisu también puede completar el tercer turno en cientos de años. Su estado de ánimo mejoró. Esta vez, el rey inmortal Taiyi y del reino inmortal del trueno debería volver a tomar algunos de los inmortales de la isla Wangxian. Según la ley, después de 200 o 300 años, otras fuerzas inmortales irán a la isla Wangxian. En ese momento, Lisu podrá aprender a Daoyin nuevamente. Una vez que se aprenden estos Daoyin, los beneficios no son pequeños. Este beneficio no es demasiado grande para aumentar directamente en la batalla. Para los cultivadores inmortales, de hecho, el cultivo inmortal no es luchar ni matar. Muchas técnicas y artes inmortales, su intención original, no se utilizan para matar, sino sólo una aplicación de Yuan verdadero, el Yuan inmortal y las reglas del cielo y la tierra. El papel más importante de Daoyin es ayudar a la iluminación. Según lo que dijo el rey inmortal Yuanwu, los ocho tonos del viento inmortal, que comprenden los siete tonos, pueden ir directamente a Danudo. Este cielo púrpura de diez tonos del reino inmortal del trueno debería tener un efecto similar. Lisu no se apresuró a ir a la isla Wangxian, sino que se dirigió al mar del norte. Bailyin y Mofen también están a punto de cruzar el robo. Después de ahorrar con Lisuen durante varios días, Bailyin se calmó y pasó al primer descenso con tranquilidad. Inmediatamente después, Lisu acompañó a Mofen durante más de un mes. Las escamas de tinta que siempre se han parecido a Loli le han dado a Lisu una experiencia muy especial cada vez. Más de un mes después, Moescale también acudió al robo. Según la tendencia actual, cuando Lisu ascendiera, debería poder llevarlos juntos al mundo inmortal. Sin embargo, si pueden ascender por sí solos, los beneficios de ascender seguirán siendo grandes. Por lo tanto, el plan de Lisu es intentar dejar que sus excelentes mujeres y descendientes se eleven por sí solos en los miles o decenas de miles de años posteriores a completar las nueve transformaciones en inmortales. Entre sus mujeres, aquellas que son realmente mujeres con calificaciones limitadas, mujeres que no pueden convertirse en inmortales, Lisu será llevado al mundo inmortal. Al igual que su concubina mortal, después de seguirlo durante tanto tiempo, Lisu naturalmente lo llevaría al mundo inmortal. Alguien se abrió paso de nuevo, este rango de luz es muy grande. Está bien allí, vaya, la familia Li llegará a la puerta hoy, dos personas entran al mismo tiempo, no sé qué reino son. Uno es un dios y el otro debería estar refinando el vacío. Aquí viene otro, y hoy son tres. La familia Li es demasiado poderosa y ahora básicamente hay varias personas de la familia Li que se abren paso cada mes. Sí, ¿quién permitió que el mayor Li fuera un inmortal viviente? Punto punto. En la montaña Wolong, en la ciudad de Su, muchos cultivadores miraron la luz en el cielo y no pudieron evitar hablar de ello. Hoy, las tres personas de la familia Li atravesaron el reino al mismo tiempo, provocando una visión del cielo y la tierra y atrayendo la atención de muchas personas. La actual familia Li ya es un lugar sagrado emergente a los ojos de muchos cultivadores en el mundo del cultivo inmortal. El impulso del desarrollo de la familia Li va mucho más allá de Tierra Santa. Especialmente en los últimos años, básicamente, hay varias personas de la familia Li que se abren paso cada mes. Este tipo de avance no es un avance simple, como la creación de una píldora de fondos y cosas por el estilo. Independientemente de la fundación o de Hindán, el movimiento no es grande. En un espacio a gran escala, no es fácil llamar la atención. Especialmente ahora que la familia Li es tan grande. Sólo el infante Yuan y superiores pueden provocar visiones del cielo y la tierra. Un día, tres bebés Yuan atravesaron el reino al mismo tiempo, lo que también es un gran evento. En los años siguientes, los descendientes de Lisu siguen logrando avances continuos. Lisu sigue sonámbulo todas las semanas. Después de algunas décadas, volvió a la isla Wang Xi'an. No es sorprendente que el rey inmortal Kileizi del reino inmortal del trueno también enviara soldados celestiales a esperarlo allí, dándole a Lisu algunas de las decisiones que necesitaba para ingresar al reino inmortal del trueno para viajar. En cuanto al próximo sermón, debería ser más de 200 años después. Semejantes sermones continuarán durante miles de años. Los inmortales que se han elevado en los últimos 100.000 años en la isla Wang Xi'an, excelentes inmortales, básicamente unirán las fuerzas de todas las partes. Cero y después de todo, incluso si se ha convertido en inmortal, pero en el mundo inmortal, convertirse en inmortal es sólo el punto de partida. A menos que sea el tipo de inmortal al que no le gusta estar atado y tiene un corazón libre, todavía esperan unirse a fuerzas inmortales más poderosas. Por supuesto, incluso si se asciende, hay algunos inmortales que no cumplen con los requisitos, y unirse a otros puede no necesariamente recibirlo. Después de algunos años más, el tercer turno aún no ha pasado y ya ha llegado el cumpleaños número 3000 de Lisu. 3.000 años. En el gran banquete de cumpleaños, Lisu sintió cierta emoción. Antes de darse cuenta, había vivido 3.000 años. 3.000 años, en el cruce, no sé cuántas dinastías han pasado por el ascenso y la caída. Le deseo a mi padre vida eterna, vida y cielo. En el banquete de cumpleaños, muchos de los hijos de Lisu desearon juntos su cumpleaños. La familia Lisu ha vuelto tan poderosa. Este banquete de cumpleaños de 3.000 años volvió a sorprender uno por uno a los señores de muchos lugares sagrados. Las cultivadoras con las que se casó Lisu no mencionaron, después de todo, había muchas cultivadoras que eran muy poderosas desde el principio. Pero los descendientes de Lisu son en realidad muy poderosos. Los descendientes del Fid ya tienen un montón de ellos. Los descendientes de los vacíos refinadores se pueden llamar interminables. En cuanto a los descendientes de los dioses, mucho menos el número es de decenas de miles. Una familia Lía sí puede considerarse un gigante. Si cuentas a las mujeres de Lisu, es aún más aterrador. Los lugares santos en general son muy inferiores. Por supuesto, entre las mujeres de Lisu, hay algunos venerables señores de Tierra Santa. Pero incluso si no se cuentan a estos señores, entre las mujeres de Lisu, a lo largo de los años, han nacido muchas personas fuertes. Al igual que el líder, en el año en que Lisu cumplió 3.000 años, ya había superado el segundo declive. El maestro de la secta Guiyuan también pasó el segundo declive. Incluso Butterfly Cloud ya pasó el primer descenso. Y al igual que la flor del dragón, también está empezando a atravesar el primer declive. Con de Lisu nuevamente, una familia Lía sí, incluso una Tierra Santa demasiado ilusoria, ya es incomparable. 3.000 años, crea un lugar santo. Muchos venerables señores de Tierra Santa no pudieron evitar admirar a Lisu hasta el punto de perderlo. Capítulo 282 ¿Cuáles de las fuerzas existentes a nivel de Tierra Santa se desarrollaron en decenas de miles de años antes de que finalmente se lograran? Ring Novelas Ligeras tu canal de novelas. En la actualidad, la más joven, es decir, la Tierra Santa del Oro Púrpura, tiene una historia de 100.000 años. Fue hace mucho tiempo, como una Tierra Santa demasiado vacía, tiene una historia de cientos de miles de años. Y al igual que la familia Yi, debido a que no hay sucesor, si continúa así, pronto caerá por debajo del nivel de fuerzas de Tierra Santa. Al igual que la familia Li, en sólo 3.000 años, se ha convertido en una verdadera fuerza a nivel de Tierra Santa, y esta es la primera vez que esto sucede. Esto también hizo que el prestigio de Lisu en todo el mundo de cultivo inmortal alcanzara su punto máximo. Muchos cultivadores no sabían que Lisu había completado el segundo turno y estaba a punto de completar el tercero. De lo contrario, no sé de qué me sorprendería. Después de que Lisu cumplió 3.000 años, Lisu una vez más caminó sonámbulo hasta la isla Wang Xi'an. A lo largo de los años, el 697 de Lisu ha caminado sonámbulo por el mundo inmortal de vez en cuando, y con el tamaño del mundo inmortal, Lisu estima que es posible que un vuelo maallana durante cientos de miles de años no pueda volar al fin. Su comprensión del mundo inmortal también ha aumentado mucho. El mundo inmortal no tiene límites y está dividido en reinos inmortales superiores e inferiores. El reino inmortal inferior es el más grande y aquí no sólo hay inmortales. También hay inmortales. Incluso, hay algunos inmortales poderosos. Los inmortales generalmente buscan algunas montañas inmortales sin dueño, particularmente altas, abren mansiones cueva y las convierten en sus propias mansiones inmortales. También hay algunas montañas inmortales famosas aquí, y también hay algunos inmortales particularmente poderosos en estas montañas inmortales. Una gran cantidad de inmortales a quienes no les gusta estar atados se encuentran todos en el mundo inmortal inferior. Es sólo que debido a que el mundo inmortal es demasiado grande, aunque Lisu ha estado sonámbulo en el mundo inmortal durante casi mil años, cuando se encuentra con inmortales en el mundo inmortal inferior, todavía siente lástima. En cuanto a la isla Wang Xi'an, es bastante famosa en el mundo inmortal, porque es un lugar donde les gusta reunirse a muchos inmortales que han ascendido del mundo inferior. Han pasado incontables años y se ha formado una convención. La gama de inmortales superiores también es muy amplia. Incluyendo los nueve cielos del reino inmortal superior, así como el mar de estrellas. Al igual que el rey inmortal que predicó los dos sermones anteriores, eran el tercer y cuarto cielo de los nueve cielos. Estos dos cielos, también conocidos como reino inmortal del viento y reino inmortal del trueno, también son vastos e ilimitados. La ubicación de la isla Wang Xi'an es más especial, ubicada en la intersección del reino inmortal inferior y el reino inmortal superior. Es absolutamente seguro para los inmortales y, al mismo tiempo, pueden encontrar suficientes recursos para cultivar. Los inmortales ascendidos pueden permanecer aquí durante cien mil años de forma gratuita, y si superan los cien mil años, deberán pagar mucho dinero. Maldita sea Tilde. Cuando Lisu volvió, la campana volvió a sonar. Efectivamente, otro rey inmortal predicó. Está atrapado en el tiempo. El sueño de Lisu fue hacia la isla flotante en el centro. Hermano, espera Tilde. Sonó una voz. Lisu lo miró y era inmortal. Hermano Tai, soy del dominio espiritual de Anlan, este inmortal se presentó, con este aspecto, quería hacerse amigo de Lisu. El sentido del sueño de Lisu no pudo hacer mucho y no respondió a la otra parte, sino que continuó caminando hacia la isla flotante central. Ese inmortal estaba un poco avergonzado, pero se sintió aliviado al pensar que Lisu podría incluso ignorar a los dos reyes inmortales. Su excelencia, por favor entre. Esta vez, como era de esperar, los soldados celestiales que vigilaban afuera todavía no recibieron la tarifa de Lisu. Después de que Lisu entró, descubrió que había menos inmortales adentro. El hada del sueño de hielo y la mujer de blanco todavía están allí. La fuerza de Lice Dreamfairi no fue suficiente, y no notó el sueño de Lisu por primera vez, y aunque lo notó más tarde, no lo reconoció como Lisu. Tampoco prestó demasiada atención a los sueños de Lisu. La mujer de blanco asintió levemente cuando vio la llegada de Lisu Men. En su mirada, también había un rastro de curiosidad sobre Lisu. Después de que todos se reunieron, esta vez vino el rey inmortal que predicaba. Femenino. Esta vez el rey inmortal es una mujer. Como rey inmortal, la otra parte parece bastante majestuosa. Venerable inmortal Yuan Yue. Hubo una pequeña exclamación de los inmortales. Buen amigo, venerable inmortal. Esta vez no fue Taiyi y Hingsian quien vino, sino Dalú o Hingsian. Taiyi y Golden Inmortal puede ser llamado un rey inmortal. Y el inmortal dorado Dalú, más poderoso que el inmortal dorado Taiyi, es el inmortal venerable. Esta vez, en realidad había un venerable inmortal o una venerable inmortal femenina. La exclamación del inmortal emocionó un poco a algunos inmortales, y algunos inmortales miraron hacia abajo después de escuchar su nombre. Inmortales, este sermón, vine por las inmortales femeninas, los inmortales también pueden escuchar aquí, también puedo dar orientación a los inmortales, pero el mundo inmortal de la luna no acepta inmortales masculinos, así que lo explicaré aquí primero, para no para decepcionar a los inmortales. El venerable inmortal Yuan Yue habló. Como mujer venerable inmortal, le da a la gente la sensación de que no es particularmente fría, pero no es tan tranquila como los dos reyes inmortales anteriores. Al escuchar sus palabras, Lisu también entendió por qué algunos inmortales estaban un poco deprimidos. Reino inmortal de la luna. Había aprendido sobre el reino inmortal de la luna, y el reino inmortal de la luna también era uno de los nueve cielos del reino inmortal superior. En todo el reino inmortal de la luna, hay muchas lunas, y el funcionamiento de la luna en todo el reino inmortal está determinado por el reino inmortal de la luna. No hay duda de que el reino inmortal de la luna es extremadamente poderoso. Es sólo que el reino inmortal de la luna sólo acepta hadas femeninas. ¿Quiere unirse al reino inmortal de la luna? Lisu vio que la mujer de blanco obviamente se animó después de escuchar las palabras de Yuan Yue inmortal venerable. El Icedrean Faire y algunas otras hadas presentes también se conmovieron. Los ocho tonos del dios de la luna, este es el primer tono, lo interpretaré para los inmortales. Después de que Yuan Yue inmortal venerable terminó de hablar, su delgado dedo de Jade se movió suavemente. De repente, el maravilloso sonido del Dao resonó en todo el Dao de los diez mil inmortales. Comparado con los dos primeros Daotones, el primer tono de este dios lunar ocho tonos es incomparablemente etéreo, hermoso y agradable. Que los espíritus de la gente sean felices. Lisu se volvió adicto de repente. Esta vez, no fue hasta medio año después que despertó. Después de despertar 2, 8, todo el espíritu de Lisu todavía está extremadamente feliz. Los beneficios de este dios de la luna de ocho tonos para el alma divina son incomparablemente grandes. Dio la casualidad de que Lisu también ahorró mucha experiencia, así que la agregó. Después de integrar todas estas experiencias y dejar que Lisu las integrara, Lisu básicamente dominó este primer tono. Los beneficios de este sonido no son pequeños. Porque después de que Lisu derritió este sonido, también salió la tercera capa del disco del Gran Sueño. Cada capa del registro del Gran Sueño tiene una magia diferente. Después de aprender el primer tono esta vez, Lisu todavía iba a la isla Wang Xi'an de vez en cuando para echar un vistazo. Después de algunas décadas más, Lisu utilizó su experiencia recién adquirida, además de las que no se habían utilizado antes, para aprender la tercera capa del registro del Gran Sueño. Y su tercer turno también se completó con éxito. Capítulo 283 283 sueños de múltiples capas, venerable inmortal recibiendo discípulos sueños de hielo. Tres turnos de inmortales dispersos. En la montaña Wollong, Lisu estaba en la cima de la montaña, sintiendo sólo que su cuerpo estaba lleno de fuerza. Inmediatamente después, su poder comenzó a sellarse. Si no lo sellaba, ahora no podría permanecer en el reino del cultivo inmortal por mucho tiempo, sería rechazado por el cielo y la tierra y tendría que ir al reino de los espíritus. Dígale al otro Shang Xi'an-San que después de tres turnos, será nada menos que el verdadero inmortal. Para Lisu, después de tres turnos, estaba infinitamente cerca del espíritu inmortal. La brecha entre los verdaderos inmortales y los espíritus inmortales no suele ser grande. Muchos verdaderos inmortales no podrían convertirse en espíritus inmortales en cientos de miles de años, o incluso más. Para Lisu, ahora puede pasar un truco si se encuentra con un espíritu inmortal. Después de cuatro turnos, no debería ser menos que el espíritu inmortal. Lisu Xi'an. Una vez que complete los cuatro turnos, el poder de combate real de Lisu será comparable al de Linsian. Esta vez desde el primer turno de los ocho tonos del dios de la luna, Lisu también ganó algo nuevamente. Junto con el hecho de que Lisu todavía tenía mucha energía inmortal almacenada, Lisu inició el proceso del cuarto turno. Inmortales dispersos nueve turnos, un turno es más peligroso que otro. A las 4.20 revoluciones o más, el nivel de peligro se disparará. Según los nueve turnos del tiempo normal, es demasiado peligroso, sin mencionar que Lisu comprimió el tiempo a cientos de miles de años. Por lo tanto, en el cuarto turno, por seguridad, Lisu no comprimió demasiado el tiempo al principio. Ajusta constantemente el tiempo de acuerdo con los ingresos y la acumulación de energía inmortal. Después de todo, al ritmo actual, si Chen y Mortal Energy se agotara, le resultaría difícil resistir la calamidad de la dispersión de los inmortales. Lisu corrió demasiado rápido y la calamidad de dispersar a los inmortales también fue aún más violenta. Después de completar las tres primeras vueltas, fueron necesarios más de 1500 años en total. El cuarto cambio requerirá un poco más, pero no mucho. Después de abrir el cuarto turno, la vida de Lisu volvió a ser cómoda. De vez en cuando, todavía caminaba sonámbulo en el mundo de las hadas. Con el aumento de su fuerza y la llegada de la tercera capa del gran registro de los sueños, el conocimiento de los sueños de Lisu también se ha vuelto más misterioso. Como en el pasado, los inmortales eran básicamente conscientes de los sueños de Lisu. Pero ahora, mientras Lisu tenga cuidado y no muestre ninguna pista, los inmortales más débiles no podrán detectar los sueños de Lisu en absoluto. Además, la tercera capa del registro del gran sueño, la mejora del sonambulismo en los cielos es sólo un aspecto. Otro cambio es que Lisu ha utilizado más los sueños. Por ejemplo, puede crear mundos de sueños virtuales bajo un sueño, y puede atrapar a otros en el mundo de los sueños con un solo pensamiento y nunca despertar. Un mundo de ensueño así puede incluso evolucionar automáticamente como un programa de ordenador y funcionar por sí solo. Además, Lisu también puede realizar la construcción de múltiples capas de sueños. Por ejemplo, Lisu construye 100 capas de sueños, luego, en las primeras 100 capas de sueños, la conciencia experimenta decenas de millones de años en el interior, y el exterior es en realidad sólo una noche. Los sueños tienen esas características y son etéreos en sí mismos. Por ejemplo, en una noche, es posible que tengas varios sueños y el lapso de tiempo de cada sueño puede ser asombroso, pero los sueños son demasiado breves y vagos. Los sueños de múltiples capas construidos por Lisu serán más claros. Para Lisu, el significado de los sueños de múltiples capas es que puede deducir en los sueños e incluso aprender y comprender a través de los sueños. No es realista usarlo directamente para aumentar el elemento verdadero. Después de todo, entrar en el sueño en sí es una cuestión de conciencia. Pero simplemente se usa para aprender ejercicios, técnicas, formaciones y cosas por el estilo, o para comprender el camino del cielo y la tierra, o para comprender el sonido del Dao, el efecto es muy bueno. Por supuesto, los sueños no son tan reales como parecen, pero también pueden traer muy buenos resultados. Para el propio Lisu, el significado en realidad no es tan grande. Porque rara vez se cultiva y aprende por sí solo. Pero Lisu puede ayudar a sus mujeres y a sus hijos a través de los sueños de múltiples capas creados por Damenglu. Esta noche, Lisu lo intentó, guió a Meng Meng a los sueños y entró en el sueño de múltiples capas. Después de soñar, descubrí la magia de este mundo onírico. En una noche, comprendió a fondo una técnica que le habría llevado años aprender. Padre, este sueño es tan mágico que no esperaba poder cultivar magia en él. Despertar al día siguiente fue increíble. Por lo tanto, la próxima vez, Lisu pasará algún tiempo guiando a sus mujeres y descendientes a los sueños. El tiempo no debe ser demasiado frecuente, porque si ingresa a múltiples capas de sueños durante mucho tiempo, es fácil confundir la diferencia entre los sueños y la realidad, lo que generará algunos problemas. El propio Lisu, naturalmente, no lo hace, él es la construcción de los sueños. Por lo tanto, en general, Lisu guía a la misma persona a un sueño, con al menos 10 años de diferencia. Si la reparación no es suficiente, el intervalo será mayor. Piénselo, en un sueño de múltiples capas, bajo un sueño hay decenas de millones de años, y el interior es más real, si es una persona común, será considerado como el mundo real. Al igual que el espacio Inception que Lisu vio antes de cruzar, una persona común ha vivido en sueños de múltiples capas durante décadas y, después de salir, siente que el mundo en el que se encuentra es falso, por lo que se suicida y quiere conseguirlo. Fuera del sueño mediante el suicidio. Para los cultivadores inmortales, décadas no son suficientes. Pero los sueños de múltiples capas construidos por Lisu también tienen demasiadas capas. No unas pocas capas, sino cientos de capas a cada paso. Incluso si en la siguiente capa de sueños, el flujo de tiempo es sólo la mitad de la capa de sueños anterior, 100 capas más abajo, ¿qué tan aterrador será? Pasó una noche y no sé cuántos años han pasado en múltiples capas de sueños. Incluso si el cultivador inmortal está decidido y sabe que es un sueño, después de mucho tiempo, eventualmente tendrá algunos efectos adversos. Lisu sólo puede construir 100 capas de sueños en la actualidad. Por encima de 100 capas, cada capa necesita que Lisu lo intente lentamente, incluso si ahora es Lisu, no es fácil construir un sueño con más de 100 capas. Ese día, Lisu volvió a la isla Wang Xi'an. Ahora todavía faltan 10 años para el sermón del centenario de Xuanyue inmortal venerable. Lisu vio que muchos inmortales todavía estaban en el proceso de iluminación. También hay algunos inmortales que se han despertado y, según la convención, hay muchas interpretaciones inmortales detrás, así como el tiempo de guía de Xuanyue inmortal venerable. En realidad. Comienza esta sesión. Xuanyue inmortal venerable hizo lo que dijo, incluso si el mundo inmortal de la luna no acepta inmortales masculinos, pero la interpretación de algunos inmortales masculinos, ella los guiará cuidadosamente. Los ocho tonos del dios de la luna, para los inmortales masculinos, no son dominantes, y muchos inmortales masculinos no han comprendido más del 1%. Por supuesto, se debe a que los dos reyes inmortales frente a ellos seleccionaron algunos excelentes inmortales masculinos, y también se debe a que este dios de la luna de ocho tonos es más adecuado para que las mujeres lo iluminen. Efectivamente, cuando fue el turno de la hada, había una hada que comprendió una y media, y sus dos veces anteriores, la comprensión también fue de aproximadamente el 1%. De esta forma, un año después, le llegó el turno al hada de los sueños de hielo. ¿Cuánto comprendió? Después de que actuó el hada del sueño de hielo, Lisu no pudo evitar pensar. Porque, la comprensión del hada del sueño de hielo de los ocho tonos del dios de la luna obviamente ha excedido la mitad, alcanzando el punto del 60%, además, sólo lo ha marcado ocho veces. Un hada de los sueños de hielo hizo que Xuanyue inmortal venerable mostrara un gran aprecio. Cuando ascendiste, fueron menos de tres mil años, ¿verdad? El venerable inmortal Xuanyue habló. Sí, venerable inmortal. Camino de hadas de los sueños de hielo. Si te acepto como discípulo nombrado y cuando entiendes el primer sonido, puedes convertirte en mi discípulo oficial, ¿estás dispuesto? Preguntó de nuevo el venerable inmortal Xuanyue. Sus palabras hicieron que muchos inmortales se agitaran. Todos miraron con envidia. El hada del sueño de hielo no pudo evitar sentirse un poco conmovida, y después de reflexionar un rato, dijo. Venerable inmortal, el discípulo está dispuesto. Capítulo 284 284 Ojo lateral venerable inmortal, orden Teijin. Al ver que el hada del sueño de hielo había entrado en el venerable inmortal de Xuanyue, muchos inmortales sintieron algo de envidia. Luego hay un inmortal volador, el potencial es infinito y también es una probabilidad muy pequeña que pueda adorar bajo un gran lúo inmortal venerable. Muchos inmortales en la isla Wangxian han recibido tres sermones, y ahora solo dos inmortales han sido aceptados como discípulos nombrados por el rey inmortal Taiyi. Durante los años siguientes, la interpretación del Daoyin continuó. Sin embargo, aunque el número de inmortales es menor, debido a que Xuanyue inmortal venerable es más meticuloso, se necesita más tiempo para señalar a cada inmortal, especialmente a algunas mujeres inmortales, y el tiempo total no se ha acortado demasiado. El año pasado, fue el turno de Lisu. Sin embargo, esta vez Lisu no tenía prisa por actuar, estaba listo para ver la interpretación de la mujer de blanco. En las dos ocasiones anteriores, Lisu actuó frente a la mujer de blanco, y tan pronto como terminó cada interpretación, Lisu se despertó. Si Lisu tenía razón, esta vez la mujer vestida de blanco probablemente se uniría al reino inmortal de la luna. Al ver que Lisu no se movía, la mujer de blanco se puso de pie y comenzó a interpretar el primer tono de los ocho tonos del dios de la luna. Vi que sus dedos se movían suavemente y el sonido del Dao resonaba por todos lados, durante un mes seguido. Un mes después, sus dedos volvieron a chasquear y, de esta manera, chasqueó tres veces seguidas. En solo tres trazos, interpretó completamente el primer tono del dios de la luna. Los ojos de Xuanyue inmortal venerable se iluminaron y no pudo evitar ponerse de pie. Muchos inmortales, uno por uno, también hubo conmoción. Escuché que Kui Wei Fairey es un talento increíble que se ha convertido en inmortal en diez mil años, y su actuación en las dos primeras veces fue bastante sorprendente, pero no esperaba que esta vez pudiera interpretarlo por completo. Sí, mirándolo de esta manera, ella probablemente también se unirá al reino inmortal de la luna. Había dos inmortales que estaban cerca el uno del otro y parecían conocerse, y no pudieron evitar maravillarse. Kui Wei, quiero aceptarte como discípulo, ¿estás dispuesto? El venerable inmortal Xuanyue habló. Esta vez, las condiciones que dio fueron mejores y se eliminó la palabra nombre. En cambio, quiero coleccionar a Kui Wei Fairey como discípulo. Venerable inmortal, discípulo dispuesto. Kui Wei Fairey no dudó y dijo. Mirándolo de esta manera, cuando los dos primeros reyes inmortales predicaron, ella no tenía ninguna intención y se estima que también estaba esperando a gente del reino inmortal de la luna. Xuanyue inmortal venerable vino esta vez y aceptó dos discípulos, pero parecía muy feliz. En un sermón una vez cada cien mil años, no siempre habrá tal cosecha. Después de la interpretación de Kui Wei Fairey, pronto, solo quedó Lisu. Xuanyue inmortal venerable miró a Lisu. Después de llegar a la isla Wang Xian, se enteró de la impresionante actuación de Lisu en las dos primeras veces, pero tenía un poco de curiosidad sobre si Lisu podía interpretar el primer tono de los ocho tonos del dios de la luna. ¿Este pequeño inmortal deduce? Un hada junto a Xuanyue inmortal venerable. Xuanyue inmortal venerable lo vio y jugó una técnica inmortal, proporcionando energía a los sueños de Lisu. Lisu luego usó la energía proporcionada por Xuanyue inmortal venerable para agitar los cielos y la tierra. De repente, el hermoso sonido de Hau resonó en toda la isla Wang Xian bajo el dial de Lisu, convirtiéndose en el sonido celestial más hermoso, que duró meses. Los ojos de Xuanyue inmortal venerable se iluminaron. Esta vez, Lisu realmente marcó la pauta. El primer tono de las ocho notas de luna se interpreta a la perfección. Comparado con el tono final de tres diales de Kui Wei, es más inteligente y coherente. Esto hizo que Xuanyue inmortal venerable no pudiera evitar sentir pena por ello. En cien años, he aprendido el primer tono hasta tal punto, aunque eres un hombre inmortal y no puedes unirte al reino inmortal de la luna, también puedo darte un regalo especial, es decir, el segundo tono de los ocho tonos. Del dios de la luna. Dao venerable inmortal de Xuanyue. Segundo tono. Estas tres palabras atrajeron el interés de Lisu, pero esta vez Lisu caminó sonámbulo durante mucho tiempo y, después de esta interpretación, no pudo soportarlo y se despertó. ¿Qué persona más extraña? Al ver que las palabras de Xuanyue inmortal venerable no permitieron que Lisu se quedara en lo más mínimo, los inmortales restantes presentes no pudieron evitar sorprenderse. Tenían mucha curiosidad por Lisu. No se ha convertido en inmortal, pero puede comprender los tres famosos sonidos Dao del mundo inmortal hasta tal punto. ¿Qué persona tan deslumbrante es Lisu? Incluso las palabras anteriores del rey inmortal no le permitieron a Lisu quedarse en lo más mínimo. Ahora, incluso las palabras de un venerable inmortal no permitieron que Lisu se quedara en lo más mínimo. Los dos reyes inmortales frente a ellos deben aceptar discípulos. Xuanyue inmortal venerable quería darle a Lisu el segundo tono del dios de la luna ocho yin, pero Lisu aún desapareció sin dudarlo. Esto hace que muchos inmortales sientan más curiosidad. Estos sonidos no son tan fáciles de conseguir. El primer tono generalmente está bien, pero el sonido posterior está básicamente en un estado de secreto y no se puede transmitir en absoluto. ¿No se reencarnó sobre algún rey inmortal en el mundo inmortal? Un inmortal no puede evitar pensar. En la montaña Wolong, después de que Lisu se despertara, se desarrolló silenciosamente durante mucho tiempo. Unos años más tarde, cuando Lisu llegó nuevamente a las cercanías de la isla Wangxian, la actual isla Wangxian ya era menos de la mitad de los inmortales. Esta vez, Xuanyue inmortal venerable vino y se llevó una gran cantidad de mujeres inmortales. No sé si habrá otros reyes inmortales a quienes predicar más adelante. Después de todo, los excelentes son básicamente seleccionados por el frente. Su excelencia, estoy esperando especialmente a su excelencia aquí por orden de Xuanyue inmortal venerable. Cuando llegó el sueño de Lisu, un hada con un vestido blanco lo saludó. El venerable inmortal dijo que su excelencia es un alma que deambula por el reino inmortal, y no se puede quitar el objeto físico, por lo que el venerable inmortal me pidió especialmente que le demostrara la orden de la orden Taiyin a su excelencia, el venerable inmortal dijo que puede ir al reino inmortal de la luna en cualquier momento, y ella cumplirá su promesa de demostrar el segundo tono del dios de la luna para su excelencia. Dijo ese hada. Después de eso, comenzó a manifestarse. Esa orden Taiyin es un método especial de lanzamiento de hechizos para formar una ficha, con este ficha, debería ser posible ingresar al reino inmortal de la luna. Esta demostración de hadas es un evento único, es decir, después de que Lisu lance, solo se puede usar una vez. Lisu tomó nota. Después de que este hada se fue, Lisu fue a la isla Wangxian para echar un vistazo y escuchó algunas noticias. Ahora en la isla Wangxian, hay muchos menos inmortales. A continuación, se estima que no vendrá mucha fuerza. Hay un acuerdo entre estas fuerzas. A continuación, debería haber algunas fuerzas con el nivel de inmortales dorados, inmortales shuan e inmortales celestiales para reclutar personas. Los inmortales restantes, sin importar cuán ascendentes sean, han sido recogidos y muchos de ellos tienen un potencial limitado. Sería bueno poder unir algunas fuerzas que posean inmortales dorados. La próxima vez, Wangxian también estará bien. Tiangxian, de hecho, no está mal. Lisu no tenía mucho interés. Aunque el inmortal dorado también es un gran poder, es posible que no tenga ese sonido de Dao. Tao Yao solía ser la cima del inmortal dorado, y si no fuera por entrar en Dalu, le sería fácil convertirse en el rey inmortal Taiyi. Es solo que Tao Yao no quiere convertirse en el rey inmortal Taiyi, pero quiere demostrar directamente a Daluo. Eso conduce a una reencarnación fallida. Respecto al nivel de inmortal dorado, Tao Tian sabe más que cualquier inmortal dorado. Sin embargo, Lisu aún decidió que estaba bien venir y echar un vistazo, y que era mejor saber más sobre el mundo inmortal. Capítulo 285 285 es conocido por no volar por encima de la luna. Efectivamente, 100 años después, otros inmortales llegaron a la isla Wangxian y vinieron a reclutar gente. Estos inmortales se unieron y pertenecían a diferentes fuerzas inmortales. Hermano E, escuché que la estrella gigante que no es mala, es una gran fuerza en el mar de estrellas, y también hay una existencia a nivel de rey inmortal en él, esta vez también enviaron a los inmortales celestiales a reclutar personas. Podemos ir e intentarlo. Por desgracia, es una lástima que no pude entrar a los nueve cielos, no importa cuán poderosas sean las fuerzas en el mar de estrellas, no se pueden comparar con los nueve cielos. De ninguna manera, los nueve cielos prestan la mayor atención a la capacidad de iluminación, para ellos, tener más Taiyi y Daludo es lo más importante. Punto punto. Dos inmortales caminando juntos, charlando allí, suspiraron de emoción. Estos dos inmortales, cuando el rey inmortal del reino inmortal del viento y el trueno predicó, no pudieron comprender el Daoyin en más del 1%, por lo que no pudieron unirse al reino inmortal del viento y el trueno. En cuanto al reino inmortal de la luna, tenían aún menos posibilidades. Entonces, ¿qué tal si lo intentamos nosotros mismos en otros cielos? Olvídalo, a excepción del primer tono del dios de la luna, el primer tono del hada del viento y el primer tono de Fixiao no tienen ningún atributo, no podemos comprender más del 1%, y los otros cielos también desaparecieron. Para nada. Así es, entonces siéntete libre de encontrar una fuerza mejor a la que unirte. Punto punto punto. Los dos inmortales charlaron y volaron a la isla inmortal central. No se dieron cuenta del sueño del Isu. No. Efectivamente, los verdaderos inmortales ordinarios no pueden detectar mis sueños. Lisu Xi'an. Después de que el sueño de Lisu entró en la isla inmortal central, fue detectado por algunos inmortales más poderosos. Lisu lo miró, este 007 veces todavía está animado. Llegaron bastantes fuerzas. Ahora, también hay 3 o 4 mil inmortales en la isla Wang Xi'an. Se llama isla Wang Xi'an, no en vano. Solo hay una vez en 100.000 años, y en estos 100.000 años, entre los muchos dominios espirituales en el reino inferior del reino inmortal, el número total de inmortales que han ascendido también es de varios miles. A partir de aquí, el número total de inmortales en el mundo inmortal sigue siendo muy grande. Es normal. El dominio espiritual que cruzó Lisu era sólo uno de los dominios espirituales del reino inferior inmortal. El número de dominios espirituales no suele ser grande. En el mundo inmortal, es el dominio de los 3.000 espíritus. Este 3.000 es en realidad un dedo falso. Si cuentas algunos dominios espirituales pequeños, la cantidad de dominios espirituales es demasiado. Es equivalente al sentimiento de los cielos y de todos los mundos. Por supuesto, las personas en el dominio de los espíritus pequeños básicamente no pueden volar, y algunos dominios de los espíritus pequeños no son prósperos y están agradecidos de poder dar a luz a píldoras doradas. Al igual que el dominio espiritual que atravesó Lisu, ya era extremadamente poderoso entre muchos dominios espirituales. Hay más de una docena de lugares sagrados. Con tantos dominios espirituales, se necesitaron 100.000 años para dar a luz a miles de inmortales, lo que en realidad no es mucho. Es él. Escuché que un mago incomparable vino de la isla Wang Xi'an, y comprendió 3 sonidos de Dao antes de ascender, debería ser él. Tan pronto como llegó el sueño de Lisu, los inmortales que vinieron a reclutar personas miraron uno tras otro. Parece que los asuntos de Lisu también se han extendido entre estos inmortales. Los dos primeros reyes inmortales, el sermón de un Zun inmortal y tres tonos taoístas, todos los cuales fueron comprendidos por Lisu, y uno marcó el tono. No es fácil. ¿No viste que los tres finalistas del Hada Kuwei fueron aceptados como discípulos oficiales por el venerable inmortal Yuan Yue? El Hada del Sueño de Hielo se movió 6 veces, solo comprendió el 6% y también fue aceptado como discípulo nombrado por Yuan Yue inmortal venerable. Desde aquí, también se puede ver que los tres sonidos de Dao que poseen los tres cielos son poderosos. Pero Lisu, todo el tono final. El punto es que Lisu aún no ha ascendido, pero el alma que vaga por el mundo inmortal lo ha hecho. Esta combinación naturalmente sorprendió a estos inmortales que se enteraron de esto después de llegar a la isla Wang Xi'an. Además, también escucharon que los dos reyes inmortales querían tomar a Lisu como aprendiz. Mientras Lisu se una a la región inmortal del viento y el trueno, pueden recomendar Dao que inmortal venerable, o incluso una existencia más fuerte que Dao que Lisu. Pero Lisu en realidad lo ignoró y se fue. También es una anécdota curiosa. Además, ambos reyes inmortales todavía estuvieron esperando a Lisu en la isla Wang Xi'an durante décadas antes de partir. Tal Lisu pronto atrajo la atención de todos los inmortales que vinieron a atraer a la gente. Algunos inmortales realmente querían convocar a Lisu a sus propias fuerzas, pero Lisu ni siquiera respondió a la invitación del rey inmortal, y su poder estaba lejos de ser comparable al de los nueve cielos. No tienen el coraje. Esta vez, estos inmortales que vinieron a reclutar personas, su fuerza básicamente no es demasiado fuerte, todos están al nivel de los inmortales celestiales y hay muy pocos inmortales Shu'an. Todos pertenecen a diferentes poderes del reino inmortal. Dado que estos inmortales restantes en la isla Wang Xi'an también tienen un potencial limitado, aquellos que tienen un estatus más alto entre las grandes fuerzas son demasiado vagos para enviarlos personalmente. Hay excepciones, como un inmortal dorado que es enviado y quiere detectar fugas. Lo que los nueve cielos valoraban era más si este inmortal podía predicar Dao Taiyi y Da Lu, por lo que pasó la prueba del Daoyin. A las fuerzas ordinarias, incluso si existe el poder del rey inmortal Taiyi en su interior, no les importa tanto. El corazón del inmortal ascendente es más duro, incluso si no pueden predicar a Taiyi y Da Lu, algunos inmortales pueden convertirse en inmortales celestiales y inmortales Shu'an siempre que se cultiven bien, lo cual es muy bueno. Después de todo, los nueve cielos ya eran gigantes altos en el reino inmortal. No todos los inmortales pueden acceder a él. Las fuerzas actuales del mundo inmortal, así como los inmortales restantes, se parecen más a los seres sintientes del mundo inmortal. El sueño de Lisu cambió en la isla Wang Xi'an y, ocasionalmente, había inmortales que venían a saludar. Sin embargo, Lisu no respondió. Al ver que Lisu tenía tanto frío, otros inmortales que querían hacerse amigos de Lisu también estaban desesperados. Aunque estaban desesperados, sentían aún más curiosidad por Lisu. Después de que Lisu se dio la vuelta, ya no estaba interesado. Es puro reclutamiento. Iba a ir al reino inmortal de la luna para echar un vistazo y obtener el segundo tono del dios de la luna. No es fácil ir al reino inmortal de la luna, y si vas al reino inmortal de la luna desde la isla Wang Xi'an, es posible que no puedas alcanzarlo durante decenas o cientos de años. Entonces, Lisu caminaba sonámbulo repetidas veces y cambiaba constantemente de ubicación. Algunos años más tarde, Lisu aún no había caminado sonámbulo hasta el reino inmortal de la luna, pero había caminado sonámbulo hasta una ciudad inmortal extremadamente grande. Esta ciudad inmortal es particularmente animada y buliciosa, con inmortales y mortales en su interior. Escuché que hubo un poderoso inmortal nacido de la isla Wang Xi'an, pero no ascendió sino que rompió tres tonos seguidos, e incluso Xuanyue inmortal venerable quedó atónito. En una taberna, algunas personas mortales están allí para transmitir mensajes. Tiene la sensación de una ciudad inferior. Pero aquí los más débiles están por encima de los cimientos. En el mundo inmortal, incluso los mortales sin raíces espirituales pueden tener la fuerza por encima de los cimientos del edificio. Puede que esto no sea una construcción de cimientos real, pero el cuerpo se nutre de la energía espiritual del mundo inmortal, lo que equivale a construir el cultivo del cuerpo básico. Tigre agachado a bisal, dragón oculto, los genios son numerosos, no sé quién es esta persona. Un manje avatar suspiró. Aunque llegó al reino inmortal, si realmente luchara, tal vez ni siquiera sería capaz de vencer a algunos. Poderosos bebés Yuan en el Neter. El sueño de Lisu transcurrió silenciosamente por la taberna y nadie se dio cuenta de él. Esta ciudad de hadas es demasiado grande. Se puede decir que es demasiado ilimitado, esta debería ser una de las diez ciudades inmortales más importantes del mundo inmortal. El estanque de la ascensión que ascendió desde el inframundo, había uno en esta ciudad inmortal. Lisu no permaneció en esta ciudad inmortal por mucho tiempo, y después de algunas décadas más, Lisu finalmente entró sonámbulo en el reino inmortal de la luna. Para ser precisos, está encima de una luna en el mundo de las hadas. Por encima de la luna, también llegarás al reino inmortal de la luna. Aquí también se le llama reino Taigin. Cuando Lisu caminaba sonámbulo, también miraba la luna en el cielo, pero no lo había logrado en todos estos años. Es a este momento. Da Menglu es realmente mágico, el conocimiento de sus sueños en realidad entró directamente. ¿Oms? Sin embargo, tan pronto como entró, se notó a Lisu. Sonó una fría voz femenina. Capítulo 286 286 Luna Segundo tono Sobre la luna, con una fría voz femenina, también apareció una mujer con falda larga. Esta mujer tiene una figura esbelta, la falda larga que usa es tan fría como la luz de la luna y su apariencia luce bastante hermosa. Sin embargo, tras una inspección más cercana, su apariencia se volverá extremadamente borrosa. Este es un arte inmortal que tienen muchas hadas femeninas en el mundo de las hadas, como la mujer del hada Kuiwe y blanca, Lisu todavía no sabe cómo se ve en la parte inferior de. Por supuesto, cuando lo vuelvas a ver, aún podrás reconocerlo, pero siempre tendrás una vaga sensación de su apariencia. ¿Literatura? La mujer se sorprendió un poco cuando vio la comprensión de Lisu. Sobre la luna hay prohibiciones inmortales, incluso si es el conocimiento de reyes inmortales y venerables inmortales, ¿cómo pueden entrar tan fácilmente? ¿Qué mayor? La mujer se volvió bastante cautelosa y preguntó. Predecesor Mirándolo de esta manera, debería considerar el conocimiento de Lisu como un gran poder. El sueño de Lisu ahora puede hacer un poco más. Con el conocimiento de sus sueños, desarrolló la Orden Taijin. Cuando vio la Orden Taijin, la mujer quedó atónita por un momento e inmediatamente pareció recordar algo. Su excelencia, por favor espere un momento. Ella dijo. Después de hablar, su figura desapareció. La comprensión de Lisu esperó pacientemente. Después de un rato, la figura de la mujer apareció nuevamente. Xuanyue inmortal venerable no está allí, pero nuestro otro adulto está dispuesto a realizar el segundo tono del dios de la luna para ti, y después de una columna de incienso, el adulto lo realizará para ti, por favor prepárate. Dijo la mujer. ¿No está allí el venerable inmortal Xuanyue? Sin embargo, alguien interpreta el segundo tono del dios luna. El tiempo de una columna de incienso, es decir, media hora. Lisu esperó pacientemente. La mujer también se quedó quieta y esperó. En media hora, vuela rápido. Tu señor está a punto de actuar, si no lo entiendes una vez, hay nueve posibilidades. Dijo la mujer. Mientras sus palabras caían, el espacio frente a Lisu men fluctuaba, como un patrón de agua. Entonces, sonó la melodiosa voz. Este es el segundo tono de luna. El segundo tono de luna es marcadamente diferente del primer tono. Este sonido es más largo y, después de tocarlo, toca un dao más y más profundo. Tan pronto como Lisu escuchó esto, volvió a quedar fascinado. Cuando despertó, ya habían pasado meses. Este segundo tono es mucho más profundo que el primer tono, incluso si es Lisu, con solo escucharlo así, no ve demasiado. Según la mujer, tuvo nueve oportunidades más. Lisu no tenía prisa por volver al reino inmortal de la luna, pero permaneció en la montaña Wolong durante varios años seguidos y, después de adquirir una ola de buenas experiencias, Lisu le agregó estas experiencias. Esta vez, su comprensión de este segundo tono es mayor. Ahora es el momento de irse. Entonces, Lisu una vez más caminó sonámbulo sobre la luna. Esta vez, poco después de la aparición de Lisu, apareció la mujer que vio la última vez. Espere por favor. Ella dijo. Después de esperar aproximadamente un cuarto de hora, el espacio frente a Lisu volvió a ondularse como ondas. Inmediatamente después, el segundo tono del dios de la luna volvió a sonar. En cuanto a la existencia de la deducción del segundo tono, Lisu no la vio. No sé quién es ni quién es. La cosecha de Lisu esta vez es buena. Después de regresar a la montaña Wolong, esta vez Lisu digirió silenciosamente la cosecha. La experiencia ahorra puntos. Recientemente, Tao Yao ha pensado en más y más métodos inmortales y artes inmortales, y la experiencia de Lisu es algo insuficiente. No solo magia inmortal y arte inmortal, Tao Tian también recordó algo de Dan Fang. Estos Dan Fang son preciosos. Muchos de los refinadores están al nivel de elixires. Aunque en el mundo del cultivo inmortal, básicamente no podía encontrar las hierbas espirituales y los elixires necesarios para refinar las píldoras inmortales, pero a través de estas píldoras, Lisu podría mejorar aún más sus logros en alquimia. Además, puede refinar una versión simplificada del elixir. Se utiliza para mejorar la fuerza de sus propias mujeres y descendencia. El tiempo se apresuró y, unos años más tarde, Lisu volvió a la luna. De esta manera, uno tras otro, Lisu tardó décadas en escuchar el segundo tono del dios de la luna nueve veces. Al agregar experiencia, así como la propia comprensión de Lisu, este segundo tono del dios de la luna, Lisu casi lo ha comprendido. Esposo tilde Ese día, Tao Tian también superó con éxito el tercer descenso. Hay dos descensos más y ella puede ir a Maayana. Después de sobrevivir al tercer descenso, Tao Yao estaba muy feliz y acompañó a Lisu en durante mucho tiempo. No mucho después de que Tao Yao cruzara el tercer descenso, Lisu también alcanzó la consumación del cuerpo y también comenzó a cruzar. Su tasa de crecimiento también es inusualmente rápida. Ya son muchos los descendientes que vinieron después y superaron a Lisu. Mirándolo de esta manera, antes de que se abra el próximo pasaje del reino de los espíritus, no debería haber ningún problema en convertirse en inmortal. Lisu también debería poder elevarse para convertirse en inmortal. Muchos de los descendientes de Lisu, por encima de un litro de raíz espiritual, también deberían poder elevarse hacia los inmortales. Sus múltiples sueños, la promoción de sus propias mujeres y de sus hijos, también se han hecho mayores. La bonificación cuádruple de velocidad de cultivo proporcionada por el sistema, combinada con el cuello de botella de avance cada vez mayor, la bonificación de probabilidad del reino, junto con múltiples capas de sueños que templan la mente, técnicas de comprensión, ejercicios, etc., la tasa de crecimiento de sus mujeres. Y la descendencia también es cada vez más rápida. En cuanto al propio Lisu, la próxima vez que se abra el pasaje del reino de los espíritus, debería poder dar 7 u 8 vueltas de manera constante. En cuanto a los 9 turnos, también depende de la situación. No es necesariamente posible girar 9 veces, porque cuanto más atrás, más peligroso es. Cuanto mayor sea el consumo de energía de Cheng Xi'an. 7 u 8 turnos también son suficientes, cuando llegue el momento, Lisu podrá resolver por completo los peligros ocultos del cultivo mágico. Después de resolverlo y luego arreglar los asuntos de la familia Li, puedes convertirte en inmortal en 9. Después de planificar estas cosas, Lisu volvió al reino inmortal de la luna. Su excelencia, esta es la última interpretación, mi señor dijo que si puede comprender completamente el segundo tono dentro de 500 años, puede hacer una excepción para transmitirle el tercer tono del dios de la luna. La mujer vio venir el sueño de Lisu y dijo. Luna tercer tono. Al igual que los anteriores Win Immortal y Jin y Zixia o Tenjin, Lisu naturalmente espera conseguirlo. Pero el precio obtenido debería ser unirse al reino inmortal del viento y al reino inmortal del trueno. Lisu aún no había ascendido y no estaba preparado para unirse a una gran fuerza en el mundo inmortal antes de ascender. Tampoco quiero deberles demasiado favor a los demás. Por lo tanto, aunque los dos reyes inmortales anteriores tomaron la decisión de ir al mundo inmortal del viento y al reino inmortal del trueno, Lisu nunca ha ido al reino inmortal del viento y al reino inmortal del trueno. Pero Mon Immortal World es diferente, él solo quiere unirse y la gente no lo acepta. Aquí solo se aceptan hadas. Si pudiera obtener el tercer tono del dios de la luna, Lisu naturalmente estaría muy feliz. En cuanto a por qué el reino inmortal de la luna fue tan generoso, Lisu no lo tuvo claro. Pede. Pregunta por el poder del boleto mensual. Capítulo 287 287 Tsukidoki Aunque no sé por qué Mon Immortal World es tan generoso, no parece que sea para darle favores a Lisu o algo así. De todos modos, Menzi no puede hacer demasiado, por lo que Lisu no respondió a la otra parte. Primero, termine completamente el segundo tono y luego mírelo. Una vez aprendido este segundo tono, el consumo de nueve revoluciones de Lisu se reducirá aún más. El consumo de nueve inmortales era aún mucho mayor de lo que Lisu esperaba al principio. Lisu calculó que era simplemente un consumo normal. Pero el peligro dentro de las nueve transformaciones en inmortales, cada vez que lo encuentren, el consumo de energía en inmortales se disparará instantáneamente. El peligroso consumo de energía inmortal de una vez equivale al consumo en tiempo normal durante cientos de años, o incluso cientos de años. Esta es también la razón por la que, después del cuarto turno, Lisu no se atrevió a reducir el tiempo demasiado de una vez. Simplemente tiene miedo de encontrarse con una situación así. Cada vez que los inmortales dispersos ordinarios completan un turno, el peligro es mucho de 3 o 4-0. Todavía faltan 100.000 años para que la gente complete un giro. Después de que Lisu comprimió el tiempo, se enfrentó a cada vez más horror. Pronto llegó la última interpretación. Después de que llegó esta interpretación, Lisu escuchó en silencio durante varios meses y, en el proceso, agregó la última experiencia. Lisu comprendió con éxito el segundo tono del dios de la luna. En este segundo tono, los requisitos para el cultivo no son pequeños, la fuerza es débil y es muy difícil de comprender. De lo contrario, el tiempo que la mujer le dio a Lisu para comprender el segundo tono se redujo a 500 años. Por lo tanto, el tercer tono, Lisu no tiene prisa. Incluso si lo consigue ahora, con su cultivo actual, se necesitará demasiada experiencia para comprenderlo. También podría esperar a que se complete el cuarto o quinto turno. Dentro de 500 años, cuando hayas comprendido el segundo tono, podrás volver aquí. Camino de la mujer. Sin embargo, después de que terminó de hablar, esta vez el sueño de Lisu no desapareció. No se fue y no reaccionó nada más, parecía estar aturdido. Hay algo extraño en esta mujer. En las últimas nueve interpretaciones, cada vez que Lisu escuchaba, se iba silenciosamente y luego regresaba. ¿Por qué no fuiste esta vez? Aunque extraño, no dijo mucho. Hasta una columna de incienso, el sueño de Lisu seguía ahí. En este momento, frente a Lisu, una masa de luz blanca flotó y flotó hacia el lugar del sueño de Lisu. Fue absorbido por los sueños de Lisu. Inmediatamente después, la conciencia onírica de Lisu atravesó suavemente la energía de esta masa de luz blanca. El segundo tono del dios de la luna resonó sobre esta luna. Sobre el bonito rostro de la mujer, apareció de repente una expresión de sorpresa. Un par de ojos hermosos, no pudo evitar abrirse más. Eli comprendió el segundo tono tan rápido. El corazón de esta mujer no pudo evitar sentirse un poco conmocionado. El segundo tono de la luna duró varios meses antes de disiparse gradualmente. El sueño de Lisu también desapareció. Después de obtener el segundo tono del dios de la luna esta vez, Lisu no tenía prisa por ir al reino inmortal de la luna nuevamente. En cambio, encontré a Momo. Tao Yao ahora está comenzando a cruzar el cuarto declive y, debido a que se encuentra en la etapa inicial del cuarto declive, no es el tipo de retirada. Cuando Lisu tiene algo, aún puede acudir a ella. Esposo, no sé mucho sobre el reino Taijin, los dos primeros tonos de los ocho tonos del dios de la luna también circularon, pero no se transmitieron después del tercer tono. Tao Yao Dao. Este tipo de sonido tiene en su interior un mecanismo anticirculación. Si ahora, después de que Lisu obtenga el segundo tono del dios de la luna, lo transmitirá a otros en todas partes, tendrá algún impacto en él mismo. Por ejemplo, su segundo tono de luna se estropeará y es casi imposible seguir aprendiendo tonos de Dao más profundos en el futuro. El reino Taijin nunca ha reclutado inmortales masculinos, pero Fujun se comporta de manera tan diabólica que es posible que quieran hacer una excepción, es posible que también quieran verificar algo o que quieran usar Fujun para perfeccionar los ocho sonidos del dios de la luna. Momo habló sobre sus especulaciones. Mientras hablaba, miró la mirada de Lisu y todavía estaba colorida. Después de conocer la experiencia de Lisu al soñar en el mundo de las hadas, Tao Yao también quedó impresionado por su esposo. Este tipo de Dao Jin completo es el tesoro de las fuerzas principales en los nueve cielos del reino inmortal. El día de las cien flores, donde se encontraba originalmente, no tenía este Dao Jin completo y sistemático. Estos sonidos de Dao no solo son extremadamente preciosos, sino también muy difíciles de comprender. Pero Lisu comprendió cada sonido del Dao, y solo le tomó decenas de cientos de años. El caso es que Lisu aún no se ha convertido en inmortal. Su propio marido, a los ojos de Tao Yao, también se ha vuelto aún más misterioso. Esposo, ya que has decidido convertir a nueve en inmortales, si puedes comprender todos los sonidos del Dao, puedes construir la fundación Dao antes de ascender, de modo que cuando asciendas, puedas vencer la fundación Dao firmemente a través del bautismo del inmortal. Mundo, y después de la ascensión, no tomará mucho tiempo ir directamente a Dao. Cero, esposo, y construye la fundación Dao antes de ascender, puedes superar a Dao al cien por cien, pero esto debe ser muy peligroso, porque construir la fundación Dao antes de convertirte en inmortal es fácil de colapsar cuando asciendes. En ese momento, Tao Tian volvió a pensar en algo, Dao. Después de construir los cimientos del Dao y ascender, no tomará mucho tiempo ir directamente a Dao. Nueve se convierten en inmortales y tú puedes convertirte directamente en inmortales dorados. También hay una diferencia entre inmortales dorados e inmortales dorados. El inmortal dorado es pesado y la brecha entre el inmortal dorado y los diez pesos normalmente no es grande. Nueve transformaciones en inmortales son muy pocas, incluso en la antigüedad, todas son un puñado. Desde la antigüedad hasta el presente, innumerables dominios espirituales, innumerables cultivadores e inmortales que se han convertido en inmortales pueden tener un solo dígito. Es realmente peligroso. Incluso si el rey inmortal elige convertirse en un nueve inmortal después de reencarnarse, es igual de peligroso. Es realmente la reencarnación del rey inmortal, y la gente no elegirá nueve para convertirse en inmortales. Porque siempre que estés preparado antes de la reencarnación, después de una reencarnación exitosa, podrás ascender para convertirte en inmortal y aún podrás recuperar rápidamente el inmortal dorado. En este momento, es posible que la gente no esté dispuesta a convertirse en el rey inmortal Taiyi. Todos están reencarnados y deben querer predicar Dalú. Si puedes llegar de manera constante al inmortal dorado y luego predicar a Dalú, ¿por qué elegir el camino de nueve transformaciones en inmortales, que son casi diez muertos y sin vida? Incluso si es un cultivador de demonios, se estima que no elegirá las nueve transformaciones para convertirse en un demonio inmortal. Lisu estimó que completó los nueve turnos y se convirtió en inmortal, y mucho menos que podría alcanzar la última etapa del inmortal dorado, o incluso completarla. Por encima del inmortal dorado, puede demostrar que Taiyi puede convertirse en Dalú. Certificado directo grande 4, 3, Lu, la dificultad es demasiado grande. El melocotón original murió y todo falló. Nueve se convierte en Dalú, parece que nunca lo ha habido. Golden Immortal es Golden Immortal, Dalú, pero inmortal venerable. En el reino inmortal, incluso en los nueve cielos, Dalú es una potencia superior. Ahora, Momoko ofrece una solución para construir una base. Construir la fundación Dao es muy peligroso, pero una vez que tenga éxito, después del inmortal dorado, será más fácil predicar a Dalú. Es solo que después de decir eso, Tao Tian volvió a arrepentirse un poco, porque este camino es más peligroso que los nueve que se convierten en inmortales. Aunque el marido es más sorprendente, puede que no esté exento de posibilidades de fracaso, y si fracasa, Li subió la mente de Tao Yao y tocó su cabecita. Tao Yao, no tengas prisa, espera hasta que termine los nueve turnos. MMM. Momo asintió levemente. Capítulo 288 288 es comparable a los cuatro turnos del Hada Espiritual. En la montaña Wolong, los años se volvieron tranquilos. Sioux City sigue siendo muy animada. Ahora el reino Kanglan se ha vuelto aún más animado que algunos reinos con lugares sagrados. Los pasajes de entrada y salida del reino Kanglan van y vienen, y todos los días no sé cuántos monjes vienen. Li Su también ha fortalecido el paso del reino Kanglan. Ahora solo hay pasajes fijos disponibles en varias direcciones del reino Kanglan. En estos pasajes, también hay grandes conjuntos de cielo y tierra. Ahora también se puede decir que el reino Kanglan pertenece completamente a la familia Li. Estas sectas de la secta Guiyuan, naturalmente, todavía existen. Pero incluso la maestra de la secta Guiyuan ya es la mujer de Li Su, y con la fuerza actual de Li Su y la fuerza actual de la familia Li, la secta Guiyuan también se ha convertido en una puerta inmortal subsidiaria de la familia Li. Se utiliza principalmente para cultivar a los descendientes de la familia Li. Por supuesto, todavía habrá trucos externos. Han pasado miles de años, e incluso el patrón de todo el reino de cultivo inmortal ha sufrido cambios tremendos debido a Li Su, y mucho menos un reino Kanglan. Ese día, la maestra de secta Guiyuan también estaba fuera de la aduana y ya había pasado el segundo descenso. Naturalmente, no puede comparar la velocidad con la del melocotón y ellos, y en comparación con la velocidad del líder, también es más lenta. Veinte debido a que la cabeza es una raíz de hada, también puede usar ki inmortal para superar la decadencia. Cuando el maestro de la secta Guiyuan sobrevivió al primer declive, hubo algunos peligros. Su base anterior era inestable, pero esta vez pudo sobrevivir al segundo declive en dos mil años, lo cual ya es muy bueno. Al ver que el maestro de secta Guiyuan estaba fuera de la aduana, Li Su fue nuevamente a su mansión cueva. Tal vez sea por la relación de Buter Fliyun, o tal vez sea por el siempre reservado del maestro de secta Guiyuan, incluso ahora, el maestro de secta Guiyuan todavía no se ha soltado frente a Li Su. A Li Su no le importó, de esta manera, también fue un poco divertido. Luego trabajó duro y disfrutó de la dicha. Después de más de un mes, Li Su felizmente soltó al maestro de secta Guiyuan. No tenía prisa por ir al reino inmortal de la luna, aunque Tao Tehan dijo que a través de un Daoyin completo, le era posible ir directamente a Dalú cuando ascendiera. Li Su tampoco tenía prisa. No puedo venir con prisa. Ahora que Hu se ha convertido en inmortal, es tan peligroso que si quieres ir directamente a Dalú, seguramente será aún más peligroso. Convertirse en energía inmortal es la clave. Afortunadamente, ahora que la familia Li se ha convertido en un gigante, la población aumenta constantemente y la energía inmortal de Li Su también aumenta rápidamente. Pero tampoco tiene prisa. El tercer tono, espera a que gire cuatro veces y luego ve a verlo. No hay prisa ahora. Aún queda mucho tiempo. Li Su sigue pidiendo estabilidad, paso a paso. Además, el adulto sobre la luna, que nunca ha aparecido, está dispuesto a transmitirle el tercer tono del dios de la luna, y el propósito aún se desconoce. No es muy probable que la otra parte tenga directamente intenciones maliciosas. Pero no debería ser simplemente por dar favores, o simplemente por amistad o algo así. Por lo tanto, Li Su marcó deliberadamente el segundo tono directamente la última vez, y la otra parte se sorprendió, tal vez podría dejar que Li Su lo vislumbrara. Con una vida casi eterna, la fuerza actual también está bien, Li Su, naturalmente, no se apresurará a apilar todo para completarlo. Todavía vive su propia pequeña vida, toma una concubina de vez en cuando y lleva una vida nutritiva y húmeda. Li Su sigue sonámbulo los domingos. En cuanto a los sueños de múltiples capas, Li Su sólo necesita guiar a sus propias mujeres o a sus excelentes hijos hacia los sueños todas las noches. El sueño de cada uno es naturalmente diferente. Los sueños de múltiples capas de Li Su se construyen en base a los sueños de la otra parte. De lo contrario, según sus propios sueños, hay más personas y su propia carga también es mayor. El tiempo corre prisa. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron algunos años más. A lo largo de los años, Li Su ha caminado sonámbulo en el mundo inmortal de vez en cuando y ha pasado mucho tiempo en esa ciudad inmortal llamada Fushake. El reino inmortal es demasiado grande y la distancia entre las diez ciudades inmortales más grandes no es ordinaria. A lo largo de los años, Li Su sólo caminó sonámbulo hasta esta ciudad inmortal. En la ciudad de Fushian, los rumores sobre Li Su en la isla Wangxian se han extendido por completo. Muchos cultivadores en Ciudad Inmortal tenían curiosidad sobre quién era Li Su, cuánto tiempo ascendería y qué tan fuerte sería después de ascender. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, los monjes comunes y corrientes no hablan demasiado. Sólo cuando alguien lo mencione, dirá una frase o dos. Después de todo, incluso si son mortales, estos cultivadores no van a chismorear sobre los demás en un día, dedican más tiempo aún a cultivarse. Es sólo que cultivar en el mundo inmortal es muy diferente del mundo de cultivo inmortal, y muchos cultivadores aquí no son tan buenos como los del mundo de cultivo inmortal en términos de mentalidad. Al igual que en el mundo del cultivo inmortal, un cultivador de refinamiento de Ki puede calmarse y, a veces, una retirada dura varios años. Pero en el mundo inmortal, un cultivador de refinación de Ki, que lo deje callar y cerrar durante unos años, es posible que no pueda hacerlo. Y no parece necesario permanecer cerrado por tanto tiempo. Debido a que el progreso del mundo inmortal es muy rápido, realmente no lleva mucho tiempo refinar el Ki para construir los cimientos. Es sólo que la etapa inicial es rápida y es fácil sentirse incómodo en la parte de atrás. Esta es también la razón por la que después de que muchos cultivadores en el mundo inmortal alcanzan un cierto reino, no importa cómo se cultiven, no es fácil aumentar su cultivo. Por supuesto, esto se refiere a la mayoría de los casos. En el mundo inmortal, todavía hay muchos talentos asombrosos. Incluso, la proporción de talentos tan asombrosos no es menor que la del Neter. Y el cultivador abisal, la razón por la que parece tan poderoso es porque el nivel de ascenso en sí mismo excluye a las personas. No se puede ver, un dominio espiritual ha dado a luz a cientos de millones de cultivadores en decenas de miles de años, pero entre estos cientos de millones de cultivadores, sólo hay uno o dos que al final pueden ascender con éxito. Esta es la razón por la que las 463 personas de Flying Ascensión Inmortal son extremadamente poderosas y muy valoradas. Además, no todos los inmortales ascendentes son poderosos, y hay algunos por suerte. Después de unos años más, ese día, bajo el mar de China Oriental, volvió a haber movimiento. Ese antiguo demonio comenzó a atacar la formación de Lisu a lo grande. No puedo evitarlo, ¿eh? Lisu no se sorprendió. Han pasado más de 2.000 años desde que Lisu persiguió a la tribu del Mar del Este, y el inventario de este antiguo demonio debería haberse consumido casi. Lisu llegó al mar de China Oriental, pero no descendió, sino que fortaleció constantemente la formación. Estaba esperando que terminara el cuarto turno. Sólo unos años después, finalmente, Lisu completó el cuarto turno. Las primeras tres revoluciones, cada turno promedieron 500 años, y este cuarto turno tomó más tiempo, más de 600 años. Está bien también. El primer y segundo tono del dios de la luna hicieron que su progreso fuera mucho más rápido. De lo contrario, para estar más seguro, el cuarto turno Lisu estaba listo para pasar mil años. Después de completar el cuarto turno, Lisu sintió que si sellaba su fuerza, su poder de combate actual debería ser comparable al de un espíritu inmortal. Espíritu inmortal. Lisu sonrió. Antes de convertirse en inmortal, su poder de combate es comparable al de un espíritu inmortal. Puedes resolver a este tipo. Después de que el poder de combate fuera comparable al de los espíritus inmortales, Lisu estaba listo para resolver el peligro oculto del antiguo demonio. Capítulo 289 El diablo antiguo quedó estupefacto. Al fondo del mar de China Oriental, Lisu ha llegado de nuevo. El agua de mar circundante se ha descargado automáticamente, como si el lugar donde se encuentra Lisu fuera un área prohibida de agua de mar. Lisu no realizó ninguna magia. Este es un fenómeno natural después de que él es fuerte hasta cierto punto. Incluso el cielo y la tierra dieron paso a Lisu. Esto todavía es después de que se selló la fuerza de Lisu. Sin embargo, si su fuerza no está sellada, este cielo y esta tierra no podrán acomodarlo. El antiguo mar, que tiene decenas de miles de kilómetros de profundidad, parece un profundo agujero negro. Un mar antiguo tan profundo, a los ojos de los mortales, realmente no tiene fondo. La mente de Lisu se movió y comenzó a descender. El lugar donde se encuentra el antiguo demonio está aislado del cielo y la tierra, él puede esconderse adentro y, después de que yo entre, también debería poder ejercer toda mi fuerza. Lisu xian. Mientras pueda ejercer toda su fuerza, este antiguo demonio no podrá controlar ninguna tormenta. En cuanto a la fuerza de este antiguo demonio, es difícil de decir. Cuando Lisu selló este lugar, todavía era la fuerza del segundo declive del cielo y del hombre, y el antiguo demonio no salió. Pero esto no significa necesariamente que el antiguo demonio ni siquiera tenga la fuerza para atravesar la calamidad. Ahora han pasado más de dos mil años. La última vez que la tribu del Mar del Este se hundió, los recursos que llevaban consigo deberían ser bastantes. El clan del Mar del Este parece tener un trato con este antiguo demonio, pero no subestimes a estos tipos, es posible que aún puedan defenderse de él. Es decir, antes no debieron poner todas sus fuerzas para apoyar a ese antiguo demonio, sino dejar una mano para que pudieran ocupar cierta iniciativa. Esto es muy probable. El clan del Mar del Este parecía incompatible con Lisu ahora, pero hace miles de años, todavía eran extremadamente poderosos. Estos tipos, incluso si se enfrentan a demonios antiguos, es imposible confiar plenamente el uno en el otro. Pero después de que Lisu los derribó la última vez, estos tipos no tuvieron otra opción frente al demonio antiguo, y la gran cantidad de recursos que llevaban consigo deben haber sido entregados al demonio antiguo. Por lo tanto, es posible que la fuerza del antiguo demonio durante más de dos mil años se haya recuperado mucho. Además, abajo está su territorio, y su poder de combate abajo definitivamente será más fuerte que arriba. Esta vez, este tipo está haciendo esto nuevamente, es muy probable que demuestre que este tipo puede tener un poder de combate comparable al Mahayana, e incluso puede tener un poder de combate comparable al de un verdadero inmortal a continuación. Con puro poder de combate, esto es posible. Por lo tanto, este tipo aún debería querer guiar a Lisu para resolverlo. En el pasado, Lisu siempre ha sido muy cauteloso frente a este tipo. Después de todo, la otra parte es un verdadero demonio. Ahora, después de completar los cuatro turnos, ya tenía una fuerza comparable a la de un espíritu inmortal, y Lisu ya no estaba preocupado. Bajó hasta el final y fortaleció esta formación por completo. De esta manera, pronto, Lisu llegó al fondo. Allí, el monstruoso ki demoníaco rodó. Está bombardeando frenéticamente la formación bajo el mando de Lisu Bu. Tan pronto como la mano de Lisu se movió, se convirtió en una mano gigante y la atacó. Auge. Sonó una violenta colisión e incluso el agua del mar fue golpeada hasta alcanzar un estado molecular. Lisu reprimió abruptamente ese ki demoníaco. Inmediatamente después, Lisu no esperó a que la otra parte hiciera un movimiento, dio un paso y entró en el fondo del antiguo mar. Tan pronto como entró, Lisu sintió como si hubiera venido a otro mundo. Aquí no hay luz, está lleno de un aura mágica incomparablemente rica y el espacio interior también es muy grande, como un mundo pequeño. Esta concentración mágica de Kino es una concentración ordinaria. Inmediatamente después, Lisu sintió vida en él. El rey dragón azul de la tribu del mar del este y una gran cantidad de personas del clan dragón azul están allí. Ya han puesto sus ojos en Lisu. Además de ellos, Lisu también detectó una figura envuelta en ki demoníaco. Auge. Arriba, la entrada a este espacio se cerró de golpe. Al observar esta situación, la otra parte atrapará a Lisu en la urna. ¿Cómo te atreves a bajar? Cuando el rey dragón azul vio a Lisu, sus ojos estaban llenos de fuego. Si no fuera por Lisu, ¿cómo podrían haber sido conducidos hasta aquí y completamente encantados? En este momento, el rey dragón azul, así como muchas personas del clan dragón azul a su alrededor, ya se habían convertido en dragones demonio. Todos ellos estaban envueltos en un aterrador ki demoníaco. Mátenlo juntos. Un dragón se abalanzó sobre Lisu. Lisu vio que este dragón azul se había estado refinando antes y ahora parecía haber llegado a la fusión. No solo eso, sino que aquí también nacen una serie de combinaciones. El rey dragón azul ya tiene la segunda fuerza más débil. Chico. Los medios de este antiguo diablo, secta realmente malvada, en poco más de dos mil años, crearon tantas combinaciones. Al ver al dragón azul saltar, el rostro de Lisu permaneció sin cambios, solo extendió la mano y la abofeteó. Auge. Vi que el dragón azul se hizo añicos bajo el disparo de Lisu. De hecho, sintió que algo andaba mal y quiso esconderse, pero no pudo esquivarlo en absoluto. ¿Cómo? Al ver un poderoso dragón azul combinado asesinado por Lisu de un solo golpe, el rostro del rey dragón azul estaba horrorizado. En este momento, el aliento en el cuerpo de Lisu también era demasiado aterrador. La expresión del rostro de Lisu no cambió en lo más mínimo, extendió su mano, se convirtió en una mano gigante y agarró al antiguo demonio con fiereza. Para su fuerza actual, estos dragones azul son simplemente pediátricos para él. En cuanto a los otros dragones azul, a los ojos de Lisu ahora, ya son insignificantes y se resolverán más tarde. Ese antiguo demonio pensó que se estaba escondiendo bien, y cuando vio a Lisu agarrándolo, resopló suavemente y el ki demoníaco en todo su cuerpo tembló. Inmediatamente después, el aura aterradora se liberó de manera abrumadora. Esta aura era tan aterradora que incluso el rey dragón azul tuvo que esquivarla. Su mano también golpeó a Lisu. El sello de Lisu ya se había abierto, y bajo este agarre, de repente, la imponente mano demoníaca del antiguo demonio se hizo ánicos. El rostro del antiguo demonio cambió drásticamente. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Lisu adivinó correctamente, este tipo es capaz de ejercer brevemente una fuerza comparable a la de un verdadero inmortal bajo esto. Pero no puede pasar mucho tiempo, después de todo, sus fuerzas aún no se han recuperado. Aquí también es donde radica su fuerza, pero no pensó que la fuerza que Lisu acababa de mostrar fuera en realidad tan fuerte, que ya era comparable a la fuerza de los espíritus inmortales. Tal cambio dejó a este antiguo demonio completamente estupefacto. Capítulo 290 290 arregló a la pequeña hada ¿No esperabas eso, verdad? Lisu jeje sonrió. Después de completar los cuatro turnos, Lisu estaba de buen humor. En sólo unos pocos miles de años, de uno a cuatro turnos, aunque el corazón de Lisu es muy bueno, de vez en cuando todavía quiere encontrar a alguien a quien echarle un vistazo. Quiero pelear una buena pelea. Ahora, frente a este antiguo demonio, de alguna manera comprende por qué algunos villanos mueren demasiado. Un villano, finalmente elabora una estrategia, controla la situación general, la gente quiere temblar, disfrutar del placer de controlarlo todo, no es así. Por supuesto, después de ver tantas obras de cine y televisión, Lisu no le dará una oportunidad al antiguo demonio. El león lucha contra el conejo, también con todas sus fuerzas. Es más, su oponente actual es este antiguo demonio. Este antiguo demonio era definitivamente más que un simple inmortal verdadero. Incluso los inmortales deberían ser más que eso. Al menos debería ser Tianxian, de lo contrario, Momoyao no se habría enterado. Este tipo, incluso si está gravemente herido y sus fuerzas no se han recuperado, tal vez todavía haya algún medio para ganar su vida. Por lo tanto, Lisu solo tuvo que decirle una palabra, y el hexagrama en su mano se movió, y luego el ataque abrumador se precipitó hacia el antiguo demonio. Exacto, toma a este tipo refinando manos. Entonces, el antiguo demonio pronto lloró. Bajo el disparo total de Lisu, el ataque se abrió y se cerró, sin dejar una mano, el antiguo demonio fue golpeado para esconderse, pero aún resultó herido en un corto periodo de tiempo. Como demonio antiguo, tenía algunos medios, pero en la batalla de hace incontables años, muchas cartas ocultas se habían agotado. Atrapado debajo de esto durante incontables años, ha estado durmiendo aquí, y hasta ahora sus heridas no se han curado por completo, y ya es muy raro poder ejercer un verdadero poder de combate de nivel inmortal. Sus cartas de mano realmente no son muchas. ¿Dónde podrá resistir tal pelea de Lisu? Puff, solo un momento después del intercambio, este tipo ya estaba golpeado y vomitó sangre. Y en los alrededores, el clan del mar del este ya estaba asustado hasta el límite, y los rostros de todos estaban horrorizados. Tampoco esperaban que solo hubieran pasado miles de años y que la fuerza de Lisu se hubiera vuelto tan aterradora. No saben que se avecina el destino. Después de que ese antiguo demonio fue golpeado y vomitó sangre, su corazón se cruzó, abrió la boca y chupó rápidamente. ¿Qué está sucediendo? Ah, ah, ah. La tribu del mar del este gritó una por una, y en un corto periodo de tiempo, toda la fuerza, el ki y la sangre, la vitalidad, etc. De estas tribus del mar del este fueron absorbidas por el antiguo diablo. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Chico. Estos demonios son realmente bastante despiadados. Toma su poder, no es tan fácil de tomar. El clan del mar del este también busca la muerte y, de hecho, se atreve a comerciar con el antiguo demonio. De hecho, si la luna oscura no elimina el sello del demonio celestial, cuando la luna oscura crezca, si un día, el demonio celestial se ve obligado a una situación desesperada, también se puede usar de esta manera, con un solo pensamiento. Para privar a la luna oscura de todo su poder. Poder, vida, todo. El diablo es el diablo. De lo contrario, ¿por qué la gente lo llama demonio? Después de absorber todo el poder del clan del mar del este, la llama demoníaca en el cuerpo de este antiguo demonio era monstruosa y, de hecho, lanzó un contraataque. Eh. El contraataque a este tipo, a nivel del alma divina, es silencioso, pero la fuerza actual de Lisu a nivel del alma divina está mucho más allá de su reino actual. Lisu se hizo añicos fácilmente y con algunos golpes más, venció a este antiguo demonio de modo que, incluso si seguía escondiéndose, volvió a sufrir graves daños. Maldita sea, si recupero mis fuerzas, ¿cómo puedo ser un inmortal espiritual? Los ojos de este antiguo demonio arrojaron fuego y fue extremadamente humillado. No solo no se ha recuperado la fuerza, sino que este tipo ahora no tiene cartas ocultas, ni siquiera armas. Sin mencionar lo miserable que fue ser golpeado por Lisu. Lisu resopló levemente, no escatimó su mano en absoluto y disparó con todas sus fuerzas. Aunque ese antiguo demonio lo esquivaba constantemente, estaba limitado por el espacio aquí y era difícil de esquivar. Y con su fuerza actual, no puede regresar al reino del demonio inmortal. Una vez que cae en el Endless Void, no es muy bueno para él. Al ver que si continúa luchando, es posible que tenga que confesar aquí, y este antiguo demonio solo puede luchar. Incluso si cae al vacío sin fin, es bueno quedarse aquí. Sin embargo, pronto descubrió que no podía salir en absoluto. En medio de la batalla, Lisu ya había colocado una gran variedad y bloqueado este lugar. Sin Lisu, aún podría romper esta gran variedad. Pero no hay condiciones. Al ser golpeado por Lisu de esta manera, no tuvo oportunidad de romper esta gran variedad. Maldita sea. Este antiguo demonio está deprimido y es malo. Incluso si fuera una batalla con ese inmortal, no estaba tan deprimido, a lo sumo, ambos bandos murieron juntos. Y la otra parte colgó, él aún no colgó. Pero fue esa gran batalla la que acabó con todas sus cartas ocultas, y este tipo ahora se enfrenta a un Lisu tan poderoso, y no es un oponente en absoluto. Maricón. Deprimido, este tipo fue golpeado una vez más por Lisu y vomitó sangre. Me obligaste. El antiguo demonio bebió enojado y la energía demoníaca en su cuerpo volvió a hervir. Si esto continúa así, realmente se quedará aquí. Esta crisis es más impotente y más peligrosa que la de hace incontables años. Si ya no hace nada, si la lesión se agrava, no tendrá poder para resistir frente a Lisu. Yo, Demon Immortal Malten, lo juro por mi alma y este antiguo demonio tiene palabras en la boca. ¿Qué va a hacer este tipo? Lisu sintió la crisis y la luz del hexagrama volvió a elevarse, y su espejo de hexagrama actual ya era equivalente a un arma medio inmortal. Comparada con la espada magnética Yuan después de su reparación, el poder no es malo. Al mismo tiempo, la espada metamagnética también se envió nuevamente. Pero todavía es tarde. Cuando el ataque del espejo de las seis espadas envolvió al antiguo demonio, parecía que se había activado algún mecanismo y de repente apareció un agujero negro a su alrededor. Inmediatamente después, un par de delgadas palmas blancas y tiernas se estiraron repentinamente y, de repente, bloquearon el ataque de Lisu. Jejeje, no había visto un juramento de alma tan antiguo en mucho tiempo, este juramento mágico tuyo, lo hizo la anciana. Cero. Con el sonido de una risa, una mujer vestida de blanco, con una figura pequeña y aire de hada en su cuerpo, salió del agujero negro. Ayúdame a resolverlo y mi alma será tuya. Cuando el antiguo demonio vio a la mujer vestida de blanco, bajó la cabeza y siseó. Su voz temblaba, porque había una especie de aura vaga en el cuerpo de esta mujer, lo que le hacía sentir un miedo extremo. Aunque este lugar está ubicado en la parte inferior de un dominio espiritual, después de todo, está en el dominio espiritual y la fuerza de esta mujer también ha sido suprimida. Pero como demonio, percibía cierta aura extremadamente noble. En la distancia, las cejas de Lisu se fruncieron levemente y la aparición de esta mujer fue extremadamente repentina. Parece que este antiguo demonio debería haber usado algún medio, jurando por su alma, para convocar a la otra parte. Algunas son similares a las novelas de fantasía occidentales previas al viaje de Lisu, al igual que el trato entre humanos y demonios. Es solo que ambos lados de la transacción esta vez son Demon y Mortal Zero, pero el aliento en el cuerpo de esta mujer es un poco extraño. No es ki mágico, pero, aire de hadas revoloteando. Yo. ¿Sanxian? Qué guapo, es una lástima matar, es mejor ir al mundo inmortal del demonio con tu hermana, mi hermana te hizo saber qué es la felicidad en la tierra, ¿cómo? Cuando la mujer vio a Lisu, sus hermosos ojos se volvieron y había una mirada seductora y afectuosa en su interior. Dale a Lisu la sensación de que se ha enamorado de Lisu a primera vista y está decidida a vivir. ¿Es un hada o un demonio? Bajo la circulación del poder de Lisu, no se vio muy afectado. Inmortal, por supuesto que es un hada, pero mi hermana es una pequeña hada. La mujer se rió y dijo con una sonrisa. Pequeña hada. Cree en ti para tener un fantasma. ¿Eh? La mirada de Lisu miró a su lado con sorpresa. La mujer también miró inconscientemente, en este momento, apareció de repente una espada seis en uno. Pero su dedo lo apartó. Qué hermanito más astuto, pero este truco es inútil para mi hermana. La mujer sonrió y parecía tener todo bajo control. Luego escuchó la palabra arreglado. Su sonrisa se congeló en su rostro. Al mismo tiempo, apareció de repente una gran cantidad de espadas Liué, perforando por completo al antiguo demonio en su costado. Ese antiguo demonio sufrió un fuerte golpe, y esta vez maldijo con su alma, consumió mucha fuerza, fue tomado por sorpresa, no reaccionó en absoluto y fue asesinado por el golpe de Lisu. Auge. No solo eso, el ataque del hexagrama se produjo nuevamente, golpeando por completo al antiguo demonio contra moléculas y átomos. Esto es un auténtico aplastamiento de huesos y cenizas, y el alma se apaga. Si quieres matar, mátalo por completo. Tan pronto como murió el antiguo demonio, Lisu dio un paso y se acercó a la mujer. Los ojos de la mujer se movieron y parecía que ahora podía moverlos. Pd. Hoy explotaron cinco capítulos juntos, solicita un pase mensual. Capítulo 291 291 Las consecuencias de la ira, el llanto. En ese momento, la mujer de blanco parecía como si se hubiera detenido por completo. Toda la persona está arreglada. Lisu ya aprendió a fondo la técnica de reparación del cuerpo, y aunque Taoyao obtuvo un fragmento, la primera parte de la técnica de reparación del cuerpo, es decir, la reparación del cuerpo, está completa. Arregla el alma, sólo una parte de ella. En cuanto a tranquilidad, entonces no hay más. Esta técnica de reparación del cuerpo, en el actual enviado de Lisu, el efecto es poderoso. Ahora es comparable a un espíritu inmortal, y Lisu, por si acaso, cuando lanza, primero usa una técnica secreta para aumentar su poder de combate y luego usa la técnica de fijación del cuerpo. El efecto de esta técnica de reparación del cuerpo es aún mejor. Sin embargo, Lisu todavía no se descuidó, y tan pronto como su espada 6 en 1 se movió, apareció instantáneamente y golpeó a la mujer de blanco. Justo cuando estaba a punto de golpear, la espada Lisu se detuvo repentinamente y la punta de la espada estaba a menos de un milímetro de la piel de la mujer de blanco. Los ojos de la mujer vestida de blanco no parpadearon y había una pizca de urgencia en sus ojos, pero no hubo otra reacción. Debería arreglarse. El antiguo demonio pudo convocarla, y la fuerza de esta mujer vestida de blanco estaba al menos al nivel de un hada espiritual. Es posible incluso ser un poco más fuerte. Ella estuvo arreglada por no mucho tiempo. Para arreglar este tipo de existencia del mismo nivel, incluso más fuerte que ella, también existen algunas restricciones, como si Lisu la ataca, además del primer golpe, la técnica de reparación del cuerpo naturalmente se romperá. No existe la invencibilidad absoluta ni la indescifrabilidad absoluta. Incluso un poderoso arte inmortal como la técnica de reparación del cuerpo tiene este defecto. Los ataques del mismo nivel o superior al de la persona que lanza el hechizo inevitablemente serán descifrados. Aún así, el primer golpe después de ser reparado puede ser fatal. Además, si no hay ningún extraño presente, después de que uno se arregla accidentalmente, la otra parte puede hacer muchas cosas en tu contra con calma. Lisu no atacó a la mujer de blanco, sintió que la fuerza de la mujer de blanco fue suprimida por este cielo y esta tierra. Si ahora tiene la fuerza del espíritu inmortal, entonces su fuerza real puede estar por encima de la del inmortal celestial. Después de ser reprimido, el ataque es limitado, pero muchos medios defensivos, en momentos críticos, definitivamente desempeñarán un papel. En este caso, Lisu la atacó precipitadamente, no pudo darle un golpe fatal y también desbloqueó su técnica de reparación del cuerpo. Por lo tanto, Lisu vino directamente a su lado, y luego a su alrededor, se colocaron una gran cantidad de prohibiciones y formaciones. Reprimió aún más su poder. Después de establecer muchos medios, Lisu extendió su mano. Tocó su cintura. A los ojos de la mujer de blanco, la risa acababa de desaparecer y hubo una ira instantánea en su interior. Las pupilas también están dilatadas. Esta escena parece algo interesante. Todavía tenía una sonrisa en su rostro, pero sus ojos estaban llenos de ira. Pero no funcionó, la mano de Lisu ya había sido puesta en su cintura, en su cuerpo, registrada. Su cintura era inusualmente suave y, aunque Lisu no intentaba aprovecharse de ella, también la tocaba, lo que hizo que la ira en sus ojos se profundizara. Inmediatamente después, un aterrador pensamiento divino se estrelló contra Lisu. Solo esperándote. Lisu ya se había preparado y Shen Nian también atacó descaradamente. Esperaba que el alma de esta mujer no estuviera completamente arreglada. Esto también es normal, su capítulo sobre técnica de reparación del cuerpo y reparación del alma no está completo. Zumbido tilde. Las cabezas de los dos no pudieron evitar temblar. Después de que el gran Menglu se volvió más poderoso, Lisu continuó caminando sonámbulo por los cielos durante miles de años y también mejoró el alma divina a través de un método inmortal que aumentó el alma divina de Tao Yao y mejoró el alma divina a través de una gran cantidad de elixives. La fuerza del alma divina de Lisu era mucho más que su propio cultivo. El gran Menglu, cuando se cultiva en un lugar elevado, puede realzar el alma divina. Sin mencionar que, aunque el capítulo de reparación del alma está incompleto, también influye. Esta mujer es realmente fuerte, moderada y todavía está a la par con los pensamientos divinos de Lisu. Ambos se sienten incómodos. ¿Qué clase de arte inmortal eres? Deja ir a tu hermana, de lo contrario tu hermana se enojará. Después de que el ataque furtivo de la mujer falló, ella transmitió la voz con un pensamiento divino, diciendo. ¿Enojado? Lisu ya está enojado. Ha crecido hasta el presente y se ha enfrentado a muchos enemigos, pero frente a cualquier enemigo, Lisu nunca ha sufrido una pérdida. Pero este que acaba de escribir es demasiado incómodo. Aunque ambos lados eran iguales, la conmoción cerebral del alma divina se sintió más incómoda que la lesión física. Tan pronto como las manos de Lisu se movieron, sacó un objeto de la cintura de la mujer. Esa es una bolsa de almacenamiento. Si quieres un bebé, suelta a tu hermana, tu hermana te llevará al mundo de las hadas, lo que quieras, incluso si quieres a tu hermana, no es imposible. Los pensamientos divinos de la mujer se escucharon nuevamente. Pero al mismo tiempo que se transmitía el sonido, sus pensamientos divinos también cambiaron repentinamente y volvió a golpear. Lo que dices y lo que realmente haces son dos cosas diferentes. Lisu también golpeó sin dudarlo. Este tipo de choque de pensamientos divinos no afectará el efecto de la técnica de reparación del cuerpo. Zumbido tilde. En la mente de los dos, era como si hubiera ocurrido un terremoto. Cero. La mano de Lisu seguía deteniéndose y esta vez, directamente le quitó un hermoso anillo del dedo a la mujer. Este debería ser su anillo de almacenamiento. Al ver que Lisu le quitó su anillo de almacenamiento, Lisu no se conmovió en absoluto por sus palabras y esta mujer estaba ansiosa. Sus pensamientos divinos volvieron a golpear. Lisu tampoco mostró ninguna debilidad y la enfrentó. Después de otro enfrentamiento, ante la increíble mirada de la mujer, la mano de Lisu la agarró con fuerza y... No solo eso, Lisu incluso entró y besó sus fragantes labios de repente. Te atreves a intimidar a la anciana. La mujer estaba enojada y enojada. Aunque no aprovechó varios enfrentamientos, sus pensamientos divinos no dudaron en volver a bombardear. Lisu también contraatacó sin mostrar debilidad. El enfrentamiento en la mente divina los hizo sentir muy incómodos a los dos, pero este malestar fue causado por el cuerpo de Lisu. Lisu. Devuélvele el maquillaje. Aunque la mujer está fija, el sentimiento es muy real. No esperaba en absoluto que después de sentir el juramento del alma del antiguo demonio, originalmente sintiera que el juramento del alma inmortal celestial del antiguo demonio valía mucho, y quisiera venir y aceptar un hermano pequeño inmortal celestial. Inesperadamente, en el subsuelo de un dominio espiritual, en realidad existía una existencia tan poderosa como Lisu. Es solo una pelea fuerte, una pelea de verdad, ella no es inútil. Pero la técnica de reparación del cuerpo de Lisu es realmente demasiado irrazonable, ni siquiera ella se dio cuenta, además de subestimar al enemigo, fue dada por Lisu. Ahora, Lisu en realidad la intimidó así. No solo presionó su primer beso, sino que sus manos todavía estaban allí por todas partes y... Ella está apagada. 0,9 Este poderoso demonio inmortal nunca ha tenido un momento así, incluso si es ella, este momento no puede calmarse. Shen Nian estaba allí y atacó a Lisu. Pero cuanto más feroz era el bombardeo, más vigoroso se volvía Lisu. Noi en ese momento, notó algo y entró en pánico. Pero ya es tarde, porque Lisu ya se la ha quitado y... Lisu generalmente no usa fuerte para las brujas. Aunque esta pequeña hada es una bruja de nivel hada, Lisu no estaba preparada para aprovecharse de ella. Quien dejó que sus pensamientos divinos bombardearan vigorosamente a Lisu y golpearon la cabeza de Lisu hinchada. Él también está enojado ahora. La consecuencia de estar enojado es y... Noi la mujer está realmente ansiosa, pero es completamente inútil, Lisu tiene ahí. Ella lloró. Capítulo 292 292 Una y otra vez, debo matarte. Una hora más tarde, la mujer miró a Lisu y dijo con saña. En ese momento, esta bruja de nivel inmortal también estaba a punto de explotar. Porque en la última hora, Lisu realmente le dio eso. No solo eso, Lisu también le arrebató su bolsa de almacenamiento y su anillo de almacenamiento, que contenía muchos de sus tesoros. Inmediatamente después, llegó algo más exasperante. Porque Lisu sacó un paño blanco y... De repente la ira apareció en su rostro. La mente divina también regresará. Atrévete a venir. Lisu resopló ligeramente y griega. Guau tilde La mujer volvió a llorar. Y luego, Lisu otra vez y... Chico malo. Este demonio inmortal no podía moverse en absoluto y solo podía estar a merced de Lisu. En este momento, mató el corazón de Lisu por 20. Pero su mente también está un poco débil. Fue reprimido por este cielo y esta tierra, y también se vio afectado por la técnica de reparación del cuerpo, y se había estado enfrentando a Lisu. Ahora es de nuevo por Lisu y... Toda su persona es impotente. Varias horas más tarde, cuando el efecto de la técnica de reparación del cuerpo se debilitó, escuchó el arreglo de Lisu nuevamente. Ahora estaba deprimida otra vez. Lisu ha utilizado la técnica de reparación corporal tres veces seguidas. La técnica de reparación del cuerpo se usó una tras otra, y el efecto de una vez fue más débil que la primera, pero estas tres veces también la arreglaron durante mucho tiempo. Por lo tanto, ella solo puede seguir siendo afectada por Lisu y... Esta mujer se ha derrumbado por dentro. Después de más de dos horas, finalmente sintió que la técnica de fijación del cuerpo de Lisu había comenzado a aflojarse. En su cuerpo, el demonio Yuan operaba silenciosamente, y en este momento, Lisu simplemente dejó escapar un rugido bajo. En este momento, el estado de alerta de los hombres debe ser mínimo. Estaba a punto de hacer un movimiento, pero escuchó el arreglo de Lisu nuevamente. Regresar. La mujer lloró. Si vas a hacer huelga, date prisa, no tienes mucho tiempo. Dos horas después, en este espacio especial, sonó la voz de Lisu. En ese momento, la mujer finalmente volvió a la normalidad. La técnica de fijación del cuerpo de Lisu no se puede realizar demasiadas veces seguidas en la misma persona. Si lanzas a la misma persona demasiadas veces, el efecto se volverá cada vez más débil, pero el consumo aumentará exponencialmente. Ahora su consumo no es pequeño. Pero cuanto más tiempo permanecía esta mujer aquí, más poderosa se volvía por la supresión de este cielo y esta tierra. La fuerza que puede ejercer también se debilita constantemente. Ya sean inmortales o demonios, si alcanzan directamente el dominio espiritual, serán reprimidos en fuerza. Este tipo de supresión no sólo proviene ante dominio espiritual, sino también de las reglas del cielo y la tierra en todo el gran mundo, incluido el mundo inmortal y el mundo inmortal de los demonios. Por supuesto, si fuera lo suficientemente fuerte como para aplastar de un solo golpe el vasto dominio espiritual compuesto por muchos reinos donde se encontraba Lisu, ya no sería reprimida. Pero obviamente ella no puede hacer eso todavía. Este dominio espiritual no es débil. Miró a Lisu enojada, como si quisiera comerse a Lisu. Sin embargo, debido a que la represión es cada vez más fuerte, ella no hace ningún movimiento precipitado. Ahora. Y cuando vio a Lisu mirando su cuerpo y parecía estar mirando hacia atrás, esta bruja estaba tan enojada que sus dientes parecieron aplastados. Esperas. Atrévete a aprovecharte de la anciana, la anciana no puede prescindir de ti. Luego, pisoteó, se pasó las manos y apareció un agujero negro junto a ella, y luego se metió en el agujero negro y desapareció. Debería estar por encima de los inmortales celestiales. Al ver que la bruja que había sido intimidada por él una y otra vez desapareció, Lisu estimó su fuerza. Su fuerza original es al menos superior a la del inmortal celestial, o incluso más fuerte. Fue suprimido aquí, de lo contrario, la técnica de reparación del cuerpo de Lisu no tendría ningún efecto en ella. Después de que ella desapareció, los pensamientos divinos de Lisu cubrieron todo el espacio. Aquí no queda nada. A excepción de uno de la tribu del Mar del Este que fue aboceteado hasta la muerte por Lisu, la otra tribu del Mar fue absorbida por el antiguo demonio en cadáveres secos. Con un movimiento rápido de los dedos de Lisu, los cadáveres de estos clanes de dragones azules del Mar del Este fueron reducidos a cenizas. El antiguo demonio también ha sido completamente resuelto. ¿Ni siquiera ganaste nada? Este demonio antiguo, pero lamentable, no tiene ni siquiera una pequeña colección. Sin embargo, este antiguo demonio ha estado escondido bajo tierra durante tanto tiempo, y no es que no se haya hecho nada. Lisu descubrió que había un espacio que se había debilitado un poco, no es de extrañar, pudo establecer una conexión a través del juramento del alma y convocar a un demonio inmortal del mundo de las hadas demoníacas. Es solo que el demonio inmortal que fue convocado fue intimidado por Lisu una y otra vez. Debo decir que el sabor del hada mágica es realmente infinito. Tanto es así que Lisu ignoró el consumo de 397, arregló al demonio inmortal durante varias horas y luego se volvió loco. El consumo de la técnica de reparación del cuerpo no fue pequeño, por lo que Lisu no intentó mantener a ese demonio inmortal. Lo encontré. Después de que Lisu buscó durante algún tiempo en este espacio, finalmente detectó la pista a través de la gran variedad dispuesta. Antes de que la mujer se fuera, silenciosamente dejó su huella aquí. ¿Está esto listo para volver? Lisu Xian. Podría haber destruido esta marca, pero después de pensarlo, Lisu también dejó que la marca existiera aquí. Luego, transformó completamente el espacio y fortaleció la gran variedad aquí en Emas. Si ese hada demonio se acercara, lo notaría la primera vez. Existe la supresión del cielo y la tierra, así como los medios que organizó de antemano, y no le preocupa el viento y las olas que provocará la otra parte. En caso de que la otra parte tenga algún medio para evitar la supresión del cielo y la tierra en poco tiempo y ejercer una fuerza más fuerte, Lisu también tiene los medios para lidiar con eso. Ahora tiene algunas artes inmortales de grado medio y superior en sus manos, pero hay bastantes. En resumen, si la otra parte todavía se atreve a venir, a Lisu no le importa y vuelve a intimidar. Sería mejor tener un bebé. Capítulo 293 293 Tercer tono, en el sueño del hada demonio 293 Tercer tono, en el sueño del hada demonio Tokai Sobre el mar de China Oriental, Lisu miró el vasto mar de China Oriental. Ahora, en el mar de China Oriental, el clan Dragón Azura ha perecido. Este lugar es utilizado por Rua Wei Bailing y ellos como fuente de recursos. El mar de China Oriental sigue siendo excepcionalmente rico. Hay muchas cosas buenas en el mar. Lisu comenzó a hacer más arreglos, utilizando todo el reino Kanglan como base de la matriz, organizando una matriz excepcionalmente grande. Solía limitar el mar antiguo. Esto es para el seguro. De hecho, si no fuera por el hecho de que muchos reinos estaban separados, Lisu también estaría listo para diseñar una matriz más grande. El entorno geográfico especial del mar antiguo sigue siendo útil. Una cueva profunda que tiene decenas de miles de millas de profundidad, incluso si es un inmortal con total fuerza, no es fácil de salir. Si escapas, es imposible permanecer en el reino Kanglan por mucho tiempo. Este acuerdo también se aplica a los seguros. Después de hacer los arreglos, Lisu asintió con satisfacción. Luego regresó a la montaña Wolong y comenzó a recuperarse. Esta vez el consumo no es pequeño, hay que recuperarse bien. Unos años más tarde, en la montaña Wolong, Lisu estiró una cintura perezosa. Ahora ha recuperado completamente a Zenyuan. Para ser precisos, ya es un Yuan inmortal en su cuerpo. Sin embargo, debido a que es un inmortal disperso, todavía existen algunas diferencias con el Yuan inmortal del inmortal auténtico. La diferencia es que hay una diferencia, pero en términos de poder, ya no es más débil que el de un verdadero inmortal. Ahora, la amenaza del demonio antiguo ha sido completamente resuelta. Aunque había otro demonio inmortal que fue intimidado por él, este demonio inmortal no era una gran amenaza en opinión de Lisu. Según el progreso actual, le llevará miles de años completar el noveno turno, y la aparición de este demonio inmortal también puede hacer que Lisu se divierta un poco más en los próximos miles de años. No lo sé, no importa cuánto acoso e intimidación después, ¿puede este hada demonio dar a luz a un bebé para Lisu? Hablando de eso, Taoyao aún no ha dado a luz a un bebé para Lisu. A Lisu no le importaba. El cuerpo de Taoyao parece ser extremadamente difícil de concebir y es mejor no dar a luz a un bebé antes de que ascienda. Entonces Lisu no tenía prisa y, después de llegar al mundo inmortal en el futuro, no era demasiado tarde para dejar que Taotian diera a luz a un bebé. Incluso si la dificultad de dar a luz a un bebé es alta, siempre que puedas dar a luz, será muy bueno. A medida que pase el tiempo, mientras su bebé se convierta en inmortal en grandes cantidades, también será muy bueno retroalimentar a Lisu. Este dominio espiritual 193 ha entrado en la era apocalíptica. Su semana de sonambulismo aún continúa. Ese día, Lisu caminó sonámbulo hasta un pequeño dominio espiritual. Este dominio espiritual ya está en proceso de degradación continua, y la energía espiritual se vuelve cada vez más delgada, y parece que ha entrado en la era de la última ley. En todo el dominio espiritual, el más fuerte es Hindán. Incluso el bebé Yuan nunca nació. En el dominio espiritual, hay muchos países que luchan entre sí por recursos y territorio. Los monjes eran adorados desde diferentes países. No sé cuántos dominios espirituales tan pequeños hay. Algunos dominios espirituales se degenerarán gradualmente, pero si encuentran una posición cercana al mundo espiritual, algo de energía espiritual penetrará, dándoles a estos dominios espirituales una nueva vida. El mundo de los espíritus parece ser un mundo en constante movimiento, y la razón por la que el pasaje del mundo de los espíritus se puede abrir nuevamente después de miles de años es porque miles de años después, el mundo de los espíritus pasará cerca. En un dominio espiritual tan pequeño, todos los días, también suceden muchas cosas. En cada dominio espiritual, también puedes ver algunas potencias poderosas y sorprendentes. Sin embargo, en el dominio del pequeño espíritu, no importa cuán asombrosa sea una persona fuerte, su altura de crecimiento es extremadamente limitada. En algunos dominios espirituales, no se cultivan exactamente inmortales, y también hay personas que practican artes marciales. Habrá algunos otros sistemas de cultivo. Sin embargo, el sistema de cultivo inmortal está más extendido. La composición de fuerzas en cada dominio espiritual también es muy diferente. Por ejemplo, algunos de los dominios espirituales que no eran menos poderosos que el dominio espiritual donde se encontraba Liso no estaban dominados por las fuerzas de la puerta inmortal. En cambio, está dominado por el reino de los inmortales. Dentro del poderoso reino inmortal, hay innumerables cultivadores, y estos reinos inmortales ocupan los mejores recursos, el mejor territorio y las mejores venas espirituales en el dominio espiritual. En el reino inmortal, también hay un poderoso ejército compuesto por cultivadores inmortales. Algunos grandes reinos inmortales, con territorios medidos en cientos de millones de kilómetros, no son menos poderosos que este dominio espiritual donde se encuentra Lisu. Un reino inmortal es aún más fuerte que el lugar sagrado de este dominio espiritual donde se encuentra Lisu. Este modelo inmortal, en opinión de Lisu, es en realidad un muy buen modelo. Aunque los cultivadores del interior no son tan libres como en el modo puerta inmortal, la ventaja del modo reino inmortal es que puede asignar recursos de manera más unifieme. También puedes cultivar inmortales y volverte programático. También puedes cultivar personas más fuertes en lotes. Estos descubrimientos hicieron que Lisu fuera un poco revelador. No sé por dónde viajé en el mundo antes que yo. Lisu Xi'an. Ha estado sonámbulo por los cielos durante un número indeterminado de años, pero nunca había caminado sonámbulo hacia el mundo antes de cruzar. Aunque han pasado miles de años, hace tiempo que perdió a personas conocidas en ese mundo, pero Lisu todavía tiene algo de curiosidad. Ese sonambulismo en los cielos le ha aportado a Lisu una gran mejora. Especialmente el levantamiento de la mente. El efecto no es mucho peor que viajar. Después de acumular algunos años más de energía inmortal, Lisu abrió el quinto turno. Comparado con el cuarto turno, el quinto turno es obviamente más peligroso. Lisu lo pensó y decidió ir al reino inmortal de la luna nuevamente. Aunque no está claro por qué el mundo inmortal de la luna le pasó el dios de la luna 8 Jin, la posibilidad de malicia en esto no es grande. Si realmente puede construir la fundación Dao en el momento de la ascensión a través de los ocho tonos del dios de la luna, luego de ascender, la velocidad hacia Daluro será muy rápida y será más fácil llegar a Daluro. Dado que ese es el caso, vayamos a verlo primero. Así que pronto su sueño reapareció en la luna. El sueño de Lisu acaba de aparecer y apareció la mujer del vestido color luna. Han pasado cientos de años desde que Lisu se fue. La mujer vio a Lisu y mostró una sonrisa superficial. Su excelencia, por favor espere un momento, después de una columna de incienso, el adulto interpretará el tercer tono del dios de la luna para su excelencia. Ella dijo. Esta mujer y el adulto sobre la luna son muy nítidos. Al ver a Lisu aparecer aquí de nuevo, no dijo nada superfrugo. Parece que sabe que Lisu llegó al tercer tono del dios de la luna esta vez. Después de que la mujer terminó de hablar, volvió a hacerse a un lado. El tiempo de una columna de incienso pasó rápidamente. Inmediatamente después, el sueño de Lisu men sobre el espacio frente a él volvió a ondularse. Se tocó el tercer tono del dios de la luna. Lisu escuchó en silencio. Unos meses más tarde, Lehe despertó. En el tiempo siguiente, Lisu apareció en la luna cada pocos años. Y cada vez que aparece Lisu, el adulto sobre la luna básicamente repetirá el tercer tono para Lisu después de una columna de incienso en la que aparece Lisu. La otra parte no se desmontó para deducir. Es un timbre. A Lisu tampoco le importó y agregó parte de la experiencia durante este período a la cima. Y así, muy rápidamente, pasaron décadas. Su excelencia, esta es la última interpretación. Mi señor dijo que si puede comprender el tercer tono del dios de la luna dentro de ochocientos años, el adulto puede venir en cualquier momento y el adulto interpretará el cuarto tono de la luna. Dios por ti. Dijo la mujer del vestido color luna. Luna cuarto tono. Lisu supuso que este adulto en el reino inmortal de la luna, al parecer, se está preparando para interpretar los ocho tonos del dios de la luna todo el tiempo. Por supuesto, también hay una premisa. O mejor dicho, la prueba. Es decir, Lisu pudo comprender los ocho tonos del dios de la luna anterior en un cierto período de tiempo, y sólo entonces obtuvo las siguientes cosas. Después de que la mujer del vestido color luna terminó de hablar, dejó de hablar. Tampoco explica por qué el adulto fue tan generoso. Lisu esperó en silencio la última interpretación. Él tampoco preguntó. En mi corazón tengo un plan. Dado que la otra parte tiene un cierto propósito, Lisu puede aprender primero los ocho tonos del dios de la luna. Tener un propósito es algo bueno. Hay un propósito, lo que significa que Lisu no estará sujeto a otras limitaciones ni deberá favores a otros, excepto que no puede transmitir los ocho sonidos del dios de la luna. A nivel de los inmortales, los favores humanos se deben menos si se pueden deber. Luego, primero aprende los ocho tonos del dios de la luna y, después de las nueve vueltas, construye los cimientos del camino. En cuanto al propósito de la otra parte, después de que Lisu aprendiera completamente los ocho tonos del dios lunar, la otra parte naturalmente expondría su propósito. Por lo tanto, Lisu no tiene prisa. La última interpretación llegará pronto. Esta vez, Lisu todavía no se fue. Después de un tiempo, el adulto pareció conocer las intenciones de Lisu y envió una nube de energía a Lisu nuevamente. Inmediatamente después, Lisu usó ese grupo de energía para marcar el tercer tono del dios de la luna con su sentido del sueño. Me di cuenta tan rápido otra vez. En el bonito rostro de la mujer del vestido color luna, apareció una espesa sorpresa. La última vez, Lisu comprendió el segundo tono del dios de la luna en sólo unas pocas décadas, y ya era extremadamente sorprendente. Esta vez, Lisu realmente comprendió el tercer tono del dios de la luna tan rápido. Los ocho tonos del dios de la luna, un tono es más esotérico y oscuro que otro. Le tomó miles de años comprender el tercer tono del dios de la luna. Pero Lisu, sólo tomó unas pocas décadas. Además, el tercer tono del dios de la luna nunca ha circulado. En el reino Taillín, sólo los inmortales centrales pueden obtener el tercer tono. Esto la hizo sentirse sorprendida. Por otro lado, Lisu se había despertado. Después de conseguir el tercer tono esta vez, los beneficios son bastantes. La energía necesaria para completar el quinto turno se reduce aún más. Lisu no tenía prisa por conseguir el cuarto tono, digerirlo primero y luego hablar. Con su fuerza actual, si va a conseguir el cuarto tono, todavía necesita mucha experiencia. No mire sus décadas para comprender, pero esta experiencia es parte de los últimos cientos de años de supervivencia, además de la experiencia recién adquirida en estas décadas que le hizo comprender. Son sólo décadas de experiencia que no puedo comprender el tercer tono. Espere 100 o 200 años antes de que sea demasiado tarde para conseguir el cuarto tono. Digerir completamente el tercer tono primero le permite a Lisu mejorar aún más algunos de sus propios medios a través de este tercer tono. De esta forma, pasaron rápidamente 100 años. En los últimos 100 años, el subsuelo del antiguo mar no se ha movido. Ese hada demonio no volvió. Incluso si la otra parte vuelve, deberían esperar un poco más. Esposo, he sobrevivido al tercer declive. Al otro lado de la luna hay buenas noticias. Sobrevivió al tercer descenso. La velocidad no es lenta. El plan de la luna oscura es ascender al reino del demonio inmortal. Esposo, una vez que ascienda al reino del demonio inmortal, me temo que el demonio celestial me buscará en todo el reino del demonio inmortal. En el mundo de los sueños, Yuyue Road. El reino de las hadas es enorme. Comparado con el mundo inmortal, no es mucho más pequeño. No es tan fácil para el demonio celestial encontrar la luna oscura. Yuyue, ¿qué nivel de demonio inmortal crees que es el demonio celestial? Preguntó Lisu. Yuyue dijo. Muy fuerte, no puedo estimar que tan fuerte es. Así es, ahora no sabe mucho sobre el demonio inmortal. Lisu tampoco sabía mucho sobre el reino del demonio inmortal. El reino del demonio inmortal puede existir durante incontables años, e incluso el reino inmortal no puede acabar con él, y no debe ser simple. En el interior, me temo que también hay demonios que no saben cuántos demonios poderosos. No te preocupes, mientras la huella no esté allí, el demonio celestial no podrá encontrarte. Lisu Chao. Después del Yuyue Maayana, fue imposible ascender al reino inmortal. Ella solo puede volar al reino del demonio inmortal. Además, ella misma también es apta para convertirse en un hada demonio. Ahora, tal lana del demonio celestial, una vez que se convierta en un demonio inmortal, después de que el demonio celestial detecte que ha sido engañada, el demonio celestial definitivamente explotará. Con el tamaño del reino del demonio inmortal, mientras el demonio celestial no pueda encontrar la ubicación de la luna oscura, realmente no hay necesidad de preocuparse. Sin embargo, por si acaso, Lisu todavía quería hacer algo de tela para Yuyue con anticipación. Había muy pocas formas de entrar en contacto con el reino del demonio inmortal. Ahora hay uno. Ese es el demonio inmortal que fue intimidado por él una y otra vez. Si este demonio inmortal puede ser sometido por completo, Lisu tendrá un peón en el Demon Immortal World. Es difícil someter a este hada demonio. Y con medios ordinarios es más difícil de hacer. La última vez, cuando Lisu la intimidó, silenciosamente dejó una marca en el registro del gran sueño. Es solo que este hada demonio nunca ha soñado. La otra parte no sueña y Lisu no puede entrar en su sueño de la nada. Después de esperar durante décadas, finalmente, ese día, este hada demonio soñó. Luego, Lisu entró con éxito en su sueño a través de la marca que dejó silenciosamente cuando intimidó al hada demonio antes. Eres tú. Tan pronto como entró Lisu, lo notó. Su fuerza es realmente fuerte. Ahora debería estar con todas sus fuerzas. Por eso pude detectar a Lisu. De lo contrario, con la fuerza actual de Lisu, junto con la magia de Damengu, entrando en el sueño de la gente común, la otra parte no lo notará en absoluto. No fueron la verdadera chica Santa Marcia Lisu y Auxiao Jinjin de Lisu al principio. Capítulo 294 294 Otro sonido, el hada demonio sin aliento. Pd. El capítulo 292 está prohibido a... Todavía hay cientos de hermanos que no lo han visto, se estima que saldrán mañana. Aún te atreves a venir. La ira del demonio inmortal surgió de inmediato y el pensamiento divino golpeó instantáneamente. La sombra de Lisu en su sueño se rompió instantáneamente. Pero Lisu no tardó mucho en volver a entrar en su sueño. No es de extrañar que una vez más destrozara directamente el sueño de Lisu. Abominable. Durante los años siguientes, ella también estuvo enojada. Porque Lisu siempre se cuela en sus sueños de vez en cuando. Una vez no notó ni uno solo y le llevó mucho tiempo descubrirlo. Lisu le dio el pensamiento de estar en ese espacio subterráneo. Una y otra vez, y ahora Lisu se burla de ella de vez en cuando en sus sueños, y también está enojada con sus dientes. Inmediatamente después, también sintió la intención de Lisu de hacer esto. Parece estar practicando con ella. Porque los sueños de Lisu se están volviendo cada vez más ocultos. Incluso si se hizo un examen de cuerpo completo y eliminó la marca dejada por Lisu, Lisu aún pudo entrar en su sueño. No solo puede entrar en sus sueños, sino que a medida que pasa el tiempo, los medios de Lisu para entrar en los sueños se vuelven cada vez más inteligentes. También hace que le resulte cada vez más difícil detectarlo a los 20 años. Esto la enojó aún más. Lisu no solo la intimidó, sino que ahora también practica con ella. Como un poderoso demonio inmortal en el reino del demonio inmortal, ¿cómo podría soportar este aliento? Pero no podía soportarlo ahora, porque incluso si quisiera volver a correr hacia el subsuelo del mar de China Oriental y luego encontrar a Lisu allí, no podría hacerlo por el momento. La última vez fue con el juramento del alma del antiguo demonio de establecer una conexión, aunque dejó una marca allí, esta vez le resultó más difícil pasar. Además, tenía sentimientos persistentes sobre la técnica de reparación del cuerpo de Lisu y pasó sin absoluta certeza y preparación, lo que también era el pasado para enviar beneficios. Después de fallecer, también tuvo que encontrar una manera de expulsar a Lisu. Por lo tanto, aunque Lisu entraba en sus sueños de vez en cuando, practicaba con ella y, a veces, incluso se burlaba de ella, solo podía respirar. De hecho, Lisu la está usando para practicar sus manos y, de esta manera, puede aumentar aún más su dominio y uso de Damenglu. Al mismo tiempo, también estimula y estimula a este hada demonio. Lisu todavía temía que ella no viniera. Y así, muy rápidamente, pasaron otros 100 años. Ese día, Tao Yao sobrevivió con éxito al cuarto descenso. Un declive más y podrá sobrevivir al quinto declive. Y los cinco turnos inmortales dispersos de Lisu todavía están en progreso. El quinto turno no es realmente fácil. También es muy peligroso. Ya era un milagro que Feng Shian pudiera completar cinco vueltas. Aunque su esencia es un fénix, está encantada y, después de entrar en el demonio, es más difícil en sí mismo. Sin mencionar que resultó gravemente herido por la intervención de Lisu. De esta manera, se puede completar el quinto turno y el fen inmortal también es extremadamente sorprendente. Lisu estimó que si el fénix inmortal decidía ascender al reino del demonio inmortal en este momento, era muy posible convertirse directamente en un inmortal celestial. Pero también sintió que Feng Immortal también podría estar planeando convertir a nueve en inmortal. Incluso si son menos de nueve vueltas, son posibles siete u ocho vueltas. Lisu sigue siendo la primera palabra estable y no acortó el tiempo precipitadamente. Después de más de cien años, Lisu también acumuló mucha experiencia y volvió a caminar sonámbulos sobre la luna. Su excelencia, por favor espere. Dijo la mujer del vestido de luna. La cuarta nota fue rápidamente deducida. En cuanto al adulto que lo interpretó, Lisu nunca lo ha visto. Esta vez, tomó un poco más de tiempo y Lisu tardó más de cien años en interpretar el cuarto tono. El cuarto tono requiere más experiencia. Este sonido, al menos por encima de los inmortales celestiales, es más fácil de comprender. Incluso si es un inmortal celestial, se necesita mucho tiempo para poder comprenderlo. Lisu pasó casi cuatrocientos años acumulando experiencia, pero no pudo comprenderla por completo. Al final, fue a través de sueños de múltiples capas, muchas veces en sueños de múltiples capas, comprendiendo durante un período de tiempo desconocido, antes de que lo comprendiera por completo. Si no hubiera sueños de múltiples capas, Lisu necesitaría un poco más de tiempo. No es sorprendente. La mujer del vestido color luna todavía invita a Lisu a ir a la luna en cualquier momento, y el adulto sobre la luna interpretará una vez más el quinto tono del dios de la luna para Lisu. Míralo de esta manera. Lisu del reino inmortal de la luna, tal vez realmente pueda obtener los ocho tonos del dios lunar completos. Por el momento no parece costar mucho. Lisu sintió que el poder del reino inmortal de la luna podría estar tratando de verificar algo a través de él o probar algo. También es posible que quieras mejorar aún más este luna ocho tonos. Porque Lisu descubrió que este dios lunar ocho yin, en comparación con otros daoyin, era una familia bastante pequeña. Es una familia pequeña. Por supuesto, este tipo de temperamento familiar mezquino, los inmortales comunes y corrientes no pueden sentirlo en absoluto. Además, es lógico que a partir del tercer tono de este dios de la luna, ocho tonos, los inmortales masculinos se volverán difíciles de comprender. Este es un sonido taoísta que favorece la comprensión del hada. Lisu, sin embargo, se convirtió en una excepción. Porque se dio cuenta haciendo trampa. Si puedes aprender completamente los ocho tonos del dios de la luna, también necesitarás hacer algunos cambios al construir los cimientos del camino. Lisu, xian. En la actualidad, todavía no puede ver que este dios lunar ocho yin tenga algún defecto más que un pequeño ki familiar. Este tipo de daoyin, el inmortal que lo inventó, la fuerza probablemente sea terriblemente alta. 100% es la existencia por encima de da ludo. Con su reino actual, ya era muy difícil sentir que había algún pequeño espíritu familiar. Los inmortales ordinarios ni siquiera pueden comprenderlo, ¿cómo pueden sentirlo? Después de aprender el cuarto tono, Lisu completó el quinto turno, que fue más fácil. Junto con la energía inmortal acumulada a lo largo de los años, Lisu aceleró un poco su ritmo de manera apropiada. En cuanto al quinto tono del dios de la luna, Lisu estaba listo para esperar hasta que se completara el quinto turno antes de continuar. Padre Tilde. Ese día, Lishue también completó el primer descenso. El efecto del ki de hadas sigue siendo muy grande, lo que puede acortar en gran medida el tiempo para que ella complete el primer descenso. Lisu tocó su cabecita. Los recuerdos de Lishue de su vida pasada han despertado más de 280 años. También le contó a Lisu sobre su vida pasada. Su fuerza anterior tampoco es mala, es una inmortal celestial. La razón de su reencarnación es porque cuando fue a explorar los cielos exteriores, encontró peligro, resultó gravemente herida y moribunda, no hubo escapatoria y solo pudo usar métodos secretos para reencarnar. Padre, la reencarnación no es casual, afortunadamente, tengo suerte y una vez obtuve un fruto de la reencarnación, pero incluso si hay un fruto de la reencarnación, en circunstancias normales, los inmortales no elegirán la reencarnación, es demasiado peligroso. Lishue Rao. Hablando de eso, no pudo evitar sentirse un poco afortunada. En realidad, se reencarnó en la familia Li y tuvo a Lisu, un padre poderoso y mágico. Lishue volvió a retirarse. Maldita sea, perdido de nuevo. En el mundo de los sueños, sonó el sonido del aliento del hada demonio. Justo ahora Lisu volvió a entrar en su sueño, y Lisu ha sido así durante cientos de años. Ella eliminó directamente el sueño de Lisu desde el principio y se convirtió en un truco con Lisu. Lisu quería practicar con ella, pero desesperada, también usó a Lisu para practicar sus manos. Pero el truco en el sueño no es a través de ningún poder, donde ella es comparable a Lisu, siempre pierde. Luego, de un sol o aliento, destruyó directamente el sueño de Lisu con un poderoso pensamiento divino. En unos cientos de años, la anciana lo matará y lo apuñalará mil veces y no, llévalo de regreso como esclavo. El demonio pensó sin aliento. Pede. Cogí gripe, no codifiqué durante un día, forcé un capítulo y luché por otro capítulo tarde, lo siento. Capítulo 295 295 5 turnos, el hada demonio fue reparado nuevamente. Ese día, Lisu celebró su cumpleaños número 4000. Hace 4000 años. Han pasado 4000 años y la gente de este mundo no sabe cuántos diales han cambiado. Incluso los cultivadores inmortales, a excepción de aquellos que tienen una larga vida útil, han cambiado no sé cuántas asignaciones. Los descendientes de la familia Li, en continua reproducción, lo han estado durante cientos de generaciones. Las mujeres de Lisu, incluso las concubinas de los mortales, son todas tan hermosas como flores. Mientras la esperanza de vida de Lisu siga aumentando, su esperanza de vida no tiene por qué preocuparse en absoluto. Ahora, los descendientes de la familia Li están por todo el reino de cultivo inmortal, y en cada lugar sagrado, también hay descendientes de la familia Li. El cumpleaños número 4000 de Lisu es, naturalmente, extremadamente animado y puede considerarse un gran evento. Todos los cultivadores inmortales tenían curiosidad. Lisu Min ya se ha disuelto en un inmortal disperso, ¿por qué ha permanecido en el mundo del cultivo inmortal todos estos años? Todos tenían curiosidad sobre otro punto, es decir, la fuerza actual de Lisu, ¿cómo es? Desde el cierre del Spirit Realm Channel, en los últimos 2000 años, Lisu no ha hecho ningún movimiento en público. Ahora, en el mundo del cultivo inmortal, el enemigo digno del disparo de Lisu ya no existe. Incluso si el actual Demon Saint Palace, si Lisu quiere destruirlo, puede destruirlo ahora. Pero Lisu no se movió. Su objetivo no era este pequeño palacio sagrado del demonio. Es el Fénix Inmortal detrás del Demon Saint Palace. Resolver el Fénix Inmortal resolvió por completo la amenaza de Demon Shi. Por lo tanto, antes de que se abra el próximo canal del Reino de los Espíritus, Lisu no hará ningún movimiento. Evita que Feng Shian no se atreva a buscarlo en ese momento. Después del cumpleaños de 4000 años, pasaron cientos de años, y esta vez, Lisu tardó más en completar con éxito el quinto turno. Cinco turnos de Inmortales dispersos. Ahora Lisu, en términos de Reino, está a la par con Feng Shian. En términos de poder de combate, definitivamente es posible reprimir constantemente la cabeza del Fénix Inmortal. Además, la presión probablemente no sea ni poquito y medio. Sin embargo, definitivamente no se debe subestimar a Feng Shian. Ella es un Fénix. Zenfeng. En el mundo humano, también es un genio entre los genios. Dicho esto, incluso si Feng Shian viniera ahora, Lisu debería poder capturarla viva. Solo será necesario un poco más de esfuerzo. Por supuesto, todavía queda un largo camino por recorrer. Aún quedan 3000 años antes de que se abra el paso del mundo de los espíritus. En ese momento, por no decir nueve turnos, es absolutamente fácil completar siete u ocho turnos. Después de completar el quinto turno, Lisu estaba de buen humor. Volvió a la luna. No es de extrañar que la luna sobre el grande. Gente, le dio a Lisu el quinto tono del dios de la luna. Esta quinta sala es ciertamente más difícil y oscura. Incluso si Lisu tiene una experiencia tan larga, se estima que puede aprenderla. Sin embargo, su quinto tono de luna no se ha aprendido por completo y el hada demonio se ha movido. Ella reapareció bajo tierra. Próximo. Tan pronto como se dio cuenta de que ella venía, Lisu llegó al mar de China Oriental con un pensamiento. Pronto apareció bajo tierra. En realidad. La figura del demonio inmortal ya estaba esperando a Lisu allí. Tan pronto como vio a Lisu, pensó en la escena en la que Lisu la acosaba una y otra vez, y en la escena en la que Lisu abusaba sexualmente de ella en sus sueños durante cientos de años. El gas no llega a ningún lugar. Además, Lisu en realidad no destruyó este lugar, al mirar esto, está claro que deliberadamente se mantuvo aquí y esperó a que ella viniera. Este demonio inmortal, a quien originalmente le gustaba reír, también estaba irritado por la pequeña mirada de Lisu en este momento. Nuevo odio y viejo odio sumados, ella no dijo una palabra y atacó directamente. Ella vino esta vez y también estaba segura. Después de pensarlo durante cientos de años y preguntar en todas partes del mundo del demonio inmortal, adivinó que arte inmortal usaba Lisu. Ese es un antiguo arte de las hadas. Al mismo tiempo, también indagó sobre las características de este arte inmortal. Este arte inmortal, si se usa contra personas de la misma fuerza, no es fácil de realizar cuando la potencia de fuego de la otra parte está completamente abierta. Generalmente es posible hacer que la otra persona haga una pausa. Y si la otra parte está en guardia, es aún más difícil de lograr. Por lo tanto, este arte inmortal se realiza mejor cuando la otra parte no está protegida. La última vez que la engañaron, la engañaron así. Esta vez, hizo muchos preparativos y, tan pronto como apareció, estaba llena de potencia de fuego, no lo creía, Lisu aún podía curarla. Al ver que dijo que pelearía y pelearía, Lisu no mostró debilidad, sacó el hexagrama y luchó con ella. Esta vez es una gran guerra. De hecho, la fuerza del demonio inmortal ha sido suprimida aquí en al menos un 80%, o incluso un 90%. Si Lisu no llegara al quinto turno y peleara con ella, se estima que todavía sería un poco difícil. Pero después de cinco turnos, Lisu la enfrentó y todavía podía tener un poco de ventaja. ¿Cómo es eso? El demonio inmortal no entendía en absoluto cómo un inmortal disperso tan poderoso como Lisu podría existir en un dominio espiritual. Y no fue al mundo de los espíritus. Abominable. Siguió disparando, pero Lisu no tenía miedo en absoluto y había una gran variedad debajo de Lisu Bu. La anciana no lo cree, no puede vencerte. Este demonio inmortal también fue despiadado y luchó con Lisu durante la mayor parte del día. Medio día después, la supresión del dominio espiritual se hizo cada vez más fuerte, pero aún así no pudo salvar el declive. También estaba tan enojada que no pudo hacerlo. Ya sabía que debía esperar un poco más y regresar después de otro avance. Pero a lo largo de los años, Lisu la ha soñado constantemente, y si no resuelve la barrera mágica de Lisu, no tiene intención de cultivarse. Espera a la anciana. Ella apretó los dientes y decidió retirarse. En este momento, el ataque de Lisu aumentó repentinamente y se produjo un ataque terrible. Ella resopló suavemente, aplastó el ataque de Lisu de inmediato y estaba a punto de irse por la fuerza. Definitivamente. De repente, apareció la palabra que ella custodiaba y conmocionada por la fuerza de Lisu después de luchar durante medio día, aún sin impedirlo. Su cuerpo quedó reparado instantáneamente. Este. Esta hada ahí, llorando de nuevo. ¿Cómo podría ser un vecino así? No vengas tilde. 555. Capítulo 296. 296. 296. El sueño del Fénix Inmortal. En este espacio subterráneo, el hada demonio es como un conejito blanco que mata, aunque la expresión de su rostro se ha arreglado, toda la persona se ve tan lamentable. Lisu era como un gran demonio. No vengas aquí. La magia del demonio inmortal volvió a bombardear a Lisu. Sin embargo, Lisu ya se había preparado, y después de bloquear sus pensamientos divinos, extendió su mano y... De repente, toda su persona quedó impotente. Y luego... Y... Abominable. La vieja señora. Punto punto. Unos días más tarde, en el reino del demonio inmortal, un pico de montaña que no sabía qué tan alto estaba tembló. Ese era el demonio inmortal que había sido intimidado durante mucho tiempo después de que Lisu lo arreglara nuevamente. Esta vez, Lisu la acosó una y otra vez. No fue hasta que el efecto de la técnica final de reparación del cuerpo se debilitó, y ella usó una carta oculta para bloquear la supresión del cielo y la tierra en poco tiempo, y pudo escapar. De lo contrario, Lisu no sabe cuánto tiempo la intimidará. Cuando pensó en la escena de ser intimidada por Lisu, estaba enojada, enojada y sonrojada. Después de que la anciana se abra paso, pero la ira seca es inútil. Ahora solo puede esperar que después de que 830 rompa la clave, vaya Lisu para vengarse. Ha crecido tanto, aunque es una bruja cambiante, pero otros hombres ni siquiera la han tomado de la mano. Pero fue así por Lisu y... esto le hizo saber soportarlo. Lo que estaba pensando ahora era atrapar a Lisu en el reino del demonio inmortal. Parece que matar a Lisu es demasiado barato, Lisu. El simple hecho de ser un esclavo no parece ser suficiente alivio. Atrapará a decenas de miles o incluso más mujeres y agotará viva a Lisu. Bueno, eso es todo. Tan pronto como pensó en esto, su estado de ánimo pareció cambiar nuevamente y silenciosamente se alejó volando de aquí, lista para atravesar el reino. Y después de que ella se fue, la montaña que pisoteó silenciosamente se convirtió en polvo. Estoy goteando bien, es bueno que me esconda rápido. A lo lejos, otro hada demonio estaba secándose un sudor frío. Originalmente abrió una cueva en esta alta montaña para esconderse en el retiro, pero nunca pensó en ello y casi sufrió un desastre en vano. Ya sea el mundo inmortal o el mundo de las hadas demoníacas, el cielo y la tierra son más fuertes, el material es mayor y la densidad de las rocas es mayor. Un Mahayana en el reino de los espíritus puede fácilmente pisar una montaña alta y un continente, pero en el mundo inmortal o en el mundo de las hadas demoníacas, Mahayana puede romper una pequeña bolsa de montaña de cientos de metros de altura de un solo golpe. Basta ver la fuerza de este hada demonio. Cuando ese demonio inmortal regresó al mundo de los demonios inmortales, en la montaña Wolung, Lysu estiró una cintura perezosa. El hada finalmente escapó. Pero a Lysu no le importaba. La otra parte definitivamente regresará de todos modos. Intimidarla ferozmente a esta manera todavía tiene un sabor evocador. Ahora ya ha iniciado el sexto turno. Nueve revoluciones, cuatro vueltas más. Da la casualidad de que los ocho tonos del dios de la luna y los cuatro tonos. Una transferencia y un tono, perfecto. El consumo no es grande, y aprender un tono más puede reducir su consumo hasta completar nueve vueltas. Después del sexto turno, incluso si es un tiempo normal para completar un turno, es decir, un turno en cien mil años, es extremadamente peligroso. Sin mencionar a personas como Lysu. Por lo tanto, Lysu no acortó mucho el tiempo al principio. Tuvo que esperar a que la energía Chen Xi'an se acumulara más. De hecho, si se consume normalmente, la energía que ha acumulado ahora, combinada con los nuevos ingresos, es completamente factible completar el sexto turno en mil años. Lysu solo tiene un poco de miedo. Ese es el consumo repentino y drástico de energía Chen Xi'an. Es decir, cuando se encuentra en peligro, consume más de la mitad de una vez. ¿Qué pasa si el peligro es demasiado grande y la energía de Chen Xi'an se consume de una vez? Eso es peligroso. Primero puedes aprender el quinto tono. Lysu Xi'an. Aprende primero el quinto tono. Entonces, el sueño de Lysu volvió a la luna. Su excelencia, por favor espere un momento. La mujer del vestido color luna apareció de nuevo. Media hora después sonó luna quinta. En los siguientes cien años, la existencia sobre la luna realizó el quinto tono diez veces para Lysu. Cuando terminó la décima vez, Lysu una vez más marcó directamente el quinto tono. Puedes venir y aprender el sexto tono en cualquier momento. Dijo la mujer del vestido color luna. Después de todos estos años, aunque después de ver la magia de Lysu una y otra vez, ya ha tenido algunas cosas raras. Pero al ver que Lysu aprendió el quinto tono tan rápido, todavía había sorpresa en sus ojos. El aprendizaje del quinto tono del dios de la luna hizo que el sexto giro de Lysu fuera más suave. Acortó el tiempo a mil años. No debería haber muchos problemas con lo que se hizo en setecientos u ochocientos años. De esta manera, la próxima vez que se abra el canal Spirit Realm, Lysu podrá al menos alcanzar la octava revolución. Tal fuerza es suficiente para que él resuelva los peligros ocultos del cultivo de demonios al mismo tiempo. ¿No está duermiendo? Después de más de cien años, Lysu descubrió que el demonio inmortal no había dormido recientemente. Incluso si es inmortal, necesitas dormir de vez en cuando. Dormir es la mejor y más económica forma de recuperarse. Cuando algunos seres fuertes resultan gravemente heridos, a menudo optan por dormir. Pero si la gente no quiere dormir, también puede pasar cientos de miles de años sin dormir. Obviamente, este demonio inmortal no estaba listo para darle una oportunidad a Lysu. Lysu sintió que debería cultivarse con todas sus fuerzas y quería atravesar el reino. No le preocupaba el próximo regreso de la otra parte. Después de unos años más, Lysu nunca encontró la oportunidad de cumplir su sueño. Sin embargo, Damenglu se volvió aún más sorprendente, porque ese día, se sospechaba que Lysu había entrado accidentalmente en el sueño de Feng Shian. Este gran sueño es verdaderamente mágico. No sé qué nivel de ley inmortal es este. Momo nunca ha oído hablar de eso. Lysu tampoco ha oído hablar de eso. Lysu lo obtuvo preguntándole a la estela de piedra celestial. En cuanto al origen de la estela de piedra celestial, nadie puede decirlo con claridad. Según Tao Yao, el tesoro de la estela de piedra celestial también existe en el mundo inmortal y no es muy especial en sí mismo. Es como un motor de búsqueda como Beidu antes de que Lysu cruzara. Pero buscó gente con fortuna. No hay ninguna posibilidad en la estela de piedra celestial. Es inútil si lo rompes. Puede ayudarle a descubrir qué oportunidades podría tener. Por lo tanto, el origen específico de este gran registro de sueños, Lysu, no está claro. Para volver a la verdad, en un sueño que se sospechaba era un hada fénix, soñó que el cuerpo del fénix caía del cielo. Débilmente, también detectó una emoción triste. Capítulo 297 297 mil años, el melocotón se disparó temprano a la mañana siguiente, Lysu se despertó y revivió el sueño nuevamente. Cuanto más lo probaba, más sentía que era muy probable que fuera el sueño de Feng Shian. Si ese era el sueño del fénix inmortal, entonces Lysu entendió de alguna manera por qué el fénix inmortal cayó en un sueño. A juzgar por ese sueño, el clan fénix sufrió una catástrofe. Por lo tanto, Feng Shian decidió reencarnar y, después de la reencarnación, también quedó encantado. Además, a juzgar por algunas señales en el sueño, la destrucción del clan truefénix debería haber ocurrido en el mundo inmortal. ¿Es el mundo de las hadas? Lysu Xian. Esposo, el mundo de las hadas no es lo mismo que el mundo de las hadas demoníacas, el mundo de las hadas y el mundo de las hadas demoníacas son completamente opuestos y están completamente separados, pero el mundo de las hadas y el mundo inmortal están conectados y pueden considerarse como parte de todo el mundo inmortal. Cuando Lysu llegó a la mansión cueva de Taoyao, dijo Taoyao. En los nueve cielos del mundo inmortal, hay un cielo de cien flores, yo era un inmortal en él, y en el cielo de cien flores, también hay muchas hadas, esposos, estrictamente hablando, también soy una especie de hada. Taoyao elaboró. A través de su narración, Lysu entendió. El hada también es parte del hada. Pero no es lo mismo que el hada. Muchas hadas son en sí mismas bestias espirituales e inmortales, y también tienen un buen estatus en el mundo inmortal mismo. En el mundo inmortal existen dragones, fénix, cuervos dorados, unicornios, etc. Están básicamente en el mundo de las hadas. Y en la época de cien flores, más plantas se vuelven inmortales. Por ejemplo, el melocotonero es un melocotonero convertido en inmortal. En la época de las cien flores, también hay algunos inmortales que solían ser flores. Por ejemplo, el hada de las cien flores, que no es un hada, sino un grupo de hadas hechas de flores para convertirse en hadas. Hay muy pocas personas que ascienden a inmortales en el cielo de las cien flores, es demasiado difícil para las plantas convertirse en inmortales, es casi imposible en el dominio espiritual, solo en las plantas del mundo inmortal, hay más posibilidades. Tao Yao Tao. Lysu lo tiene claro. Al igual que el melocotonero en Guiyuanzong, después de que Lysu se lo llevara, languideció mucho, pero también fue una bendición porque Lysu luego lo ayudó nuevamente. Toma el registro del gran sueño y ayuda a que su sentido espiritual llegue más lejos. Es solo que todavía es extremadamente difícil convertirse en inmortal. Es posible que no puedan sobrevivir a la marca de los 30.000 años. Esta sigue siendo una planta espiritual cultivada por la poderosa puerta inmortal. Si es en estado salvaje, es aún más difícil. Una vez descubierto por algunos cultivadores inmortales, no te culpan tanto, te cortan primero y lo usan para mejorarse. Esposo, aunque el mundo de las hadas también es parte del mundo inmortal, está relativamente aislado, además pasé cientos de miles de años preparando a Dalúo antes de mi reencarnación, no sé mucho sobre el mundo de las hadas. Dijo Peatstian de nuevo. Al ver que no sabía mucho, Lysu no volvió a preguntar. Con la incorporación del sistema, así como el efecto del Ki inmortal, el quinto declive de Taoyao ya ha alcanzado la mayor parte de la mitad. Después de unos cientos de años más, Taoyao finalmente sobrevivió al quinto declive y alcanzó el Mahayana. Después de lograr Mahayana, Taoyao acompañó a Lysu durante un año completo. Luego continuó la retirada. Quiere apresurarse hacia la consumación Mahayana y ascender de nuevo. En la época del Taoyao Mahayana, Lysu también había pasado el segundo declive. La cabeza está en el tercer descenso. En cuanto a las otras mujeres de Lysu, fue un poco más lento. Sin embargo, al igual que el venerable señor Wangji con el que se casó, también es una raíz de Adai, con la ayuda de la bonificación proporcionada por el sistema, también superó el cuarto declive en los últimos miles de años. Esto se debe a que Lord Wangji es más fuerte en sí mismo. Y al igual que Yunyan, ella también sobrevivió al cuarto descenso y ya está cruzando el quinto descenso. Aunque todavía no sabían que Lysu era un inmortal de nueve turnos, Lysu se lo había mencionado bruscamente y todavía esperaba que pudieran elevarse para convertirse en inmortales por sí mismos. Realmente no es bueno, Lysu no llegará tarde para llevárselos cuando ascienda. El tiempo vuela y han pasado cientos de años. Ese día, Lysu completó con éxito el sexto turno. Al igual que su plan, le tomó ochocientos años completar el sexto turno. Una vez completado el sexto turno, Lysu comenzó el séptimo turno. Al mismo tiempo, volvió a la luna y le tomó cien años obtener el quinto tono del dios de la luna. El quinto tono del dios de la luna es maravilloso. Sin embargo, Lysu ha acumulado una experiencia tan larga y aún así la conquistó con la adición de cerebro. Todavía quedan dos tonos de los ocho tonos del dios de la luna. Esta vez el sexto tono, todavía suave. La mujer con el hermoso vestido de la luna no dijo mucho, Lysu fue, le pidió a Lysu que esperara un rato y luego el adulto sobre la luna se lo interpretó a Lysu. Lysu estimó que si quería saber su propósito, temía que sólo tendría que esperar a que se recolectaran los ocho tonos. Lysu no tenía prisa o planeaba esperar siete turnos antes de obtener el sexto tono. Paso a paso. Esposo, he llegado al Mahayana por completo. Trescientos años después, Taotian encontró a Lysu y Dao. Consumación Mahayana. El melocotón está completo para Mahayana. Eso es muy rápido. Lysu no pudo evitar sentirse feliz por Taoyao. Después de completar Mahayana, Taoyao pareció tener más cambios de temperamento. 00I. Sin embargo, frente a Lysu, ella sigue siendo su hija melocotón. Pero si alguien que la vio hace miles de años la volviera de ver, se sorprendería por el cambio trascendental. Ahora ella ya tiene el comportamiento del inmortal dorado perfecto original. Al ver una muerte tan durazna, Lysu estaba llena de ella permaneciendo con ella durante meses. Después de que Taoyao alcanzó la consumación Mahayana, no se apresuró a ascender. Todavía se muestra un poco reacia Lysu. Esposo, ¿qué tan pronto ascenderás? Preguntó P.H.S.K. Lysu tomó su manita y dijo. Espera unos miles de años. Taoyao preguntó con curiosidad. Esposo Kun, ¿cuántos turnos has completado ahora? Lysu la besó. Adivinas. Cuando Mamu adivinó varias veces y finalmente acertó, una expresión de sorpresa apareció en su bonito rostro. Esposo, es correcto que elijas nueve transformaciones para convertirte en un inmortal. De lo contrario, eres un demonio, una vez que llegas al reino inmortal, de hecho no es bueno que las personas con intenciones te noten. Taotian enterró su cabecita en los brazos de Lysu y dijo. El mundo de las hadas tampoco es pacífico. Muchos inmortales provienen de diferentes dominios espirituales y la experiencia y el temperamento de cada persona son completamente diferentes. Aunque la mayoría de los inmortales tienen buen corazón y no actúan arbitrariamente, todavía hay peleas y las batallas entre inmortales seguirán ocurriendo con fines de lucro. Esposo, luego de veinte años de ascenso, subiré temprano, para que antes de que ascienda el marido, los descendientes del marido y otras mujeres vuelen, y yo también pueda tomarlo. Taoyao Dao. En realidad quería acompañar más a Lysu, pero Taoyao tomó una decisión después de saber que Lysu estimaba que tomaría miles de años ascender. Estaba lista para volar primero. De esta manera, los descendientes y mujeres detrás de Lysu volaron y ella pudo tomarlo. Al ver que Taotian pensaba tanto en él, durante los siguientes veinte años, Lysu pasó todo su tiempo viajando con Taoyao. Se llevó a Taoyao con él y viajó por casi todo este reino espiritual. Pasaron veinte años en un abrir y cerrar de ojos. Este día. Todo el mundo del cultivo inmortal recibió la invitación de Lysu. El cielo color melocotón se eleva. Lysu también invitó a todos los cultivadores a ir a Immortal Junction para participar en su ceremonia de ascensión. Tan pronto, alguien de la familia del Mayor Li va a ascender. Pensé que era el Mayor Li ascendiendo. Esto es incluso más sorprendente que la ascensión del Mayor Li. Punto punto. En medio del temblor de todo el mundo de cultivo inmortal, también llegó la ceremonia ascendente de Taoyao. Pd. Solicitar un abono mensual cuarto. Capítulo 298 298 Una persona ciudad del mundo, melocotón de nuevo en un inmortal. La delgada campana suena en toda la división inmortal. Entre los inmortales, se reunieron muchos cultivadores. Más de tres mil años después de que el hada del sueño de hielo se elevara, alguien voló una vez más. Además, esta vez todavía eran personas de la familia Li. Naturalmente, la ceremonia de ascensión taotiana reunió a casi todo el cultivador por encima del cultivador inmortal Hindan. Incluso los monjes que construyeron los cimientos vinieron mucho. Todavía es muy difícil para un solo cultivador de base llegar a la frontera inmortal. Al igual que el reino Kanglan, para los cultivadores que construyen los cimientos, no tiene límites. Sin embargo, algunas grandes puertas inmortales aún pudieron atraer a los monjes que construyeron los cimientos. La última vez que ascendió el hada del sueño de hielo, yo tenía solo más de doscientos años, no mucho después de llegar a Hindan, han pasado más de tres mil años, he alcanzado la cima del bebé Yuan, pero es difícil. Para ir más lejos, no esperaba poder ver al inmortal ascender nuevamente en esta vida. Tengo un poco más de suerte que tú, he llegado a los dioses, pero ese también es mi límite. Punto punto punto. En la frontera inmortal, algunos cultivadores suspiraron de emoción. Durante más de tres mil años, los cultivadores debajo del infante Yuan ya han cambiado un número desconocido de lotes. Solo unos pocos cultivadores han sido testigos de la ascensión del hada del sueño de hielo. Algunos de los que eran bebés Yuan en ese momento, si no hubieran podido atravesar a los dioses de la transformación, ya se habrían convertido en una taza de lotes. No importa lo poderoso que sea. Después de todo, el tiempo es el rey absoluto. Muchos de la nueva generación de cultivadores no tenían tanta emoción. Estaban llenos de curiosidad sobre todo el mundo de cultivo inmortal, cuyo nombre ya era conocido como Señor Li. Debido a que Li Su ha vivido recluido durante miles de años y rara vez aparece en público, entre los cultivadores de la nueva generación, hay muy pocas personas que hayan visto a Li Su. Sin embargo, debido a la creciente influencia de la familia Li, los descendientes de Li Su se extendieron por muchos reinos del mundo, lo que también hizo que la influencia y la fama de Li Su fueran aún más fuertes. Así, aunque Li Su no apareció, era famoso en todo el mundo. Todos sabían que Li Su era el más fuerte en el reino de cultivo inmortal actual, y todavía era un inmortal disperso en el mundo, y su fuerza era insondable. Ahora, la gente de la familia Li se ha disparado, lo que naturalmente despierta la curiosidad de todos. Mira, Mayor Li. En ese momento, apareció Li Su. Tan pronto como apareció, atrajo la curiosidad de muchos cultivadores de nueva generación. En todas las islas flotantes, muchos cultivadores han visto a Li Su, una figura legendaria, desde la distancia a través de la técnica de los espejos de agua, o algunas técnicas desde lejos. Vaya, el Mayor Li es realmente tan guapo como la leyenda. Sí, no es de extrañar que tantas monjas quieran casarse con él. Punto punto punto. La discusión continúa. En esta discusión, Momoyao también apareció y llegó a la plataforma en el medio. Su cuerpo estaba envuelto en niebla y los demás no podían ver su apariencia con claridad. No sé si es la mujer del Mayor Li o su descendiente. Algunos monjes especularon. Auge. Inmediatamente después, Momoyao lanzó un ataque, su ataque fue muy rítmico, mucho más rápido que el Icedrean Fairy. Pronto, ella rompió el vacío. La magnífica Puerta del Reino Inmortal se presentó una vez más frente a todos los cultivadores de una manera dominante e incomparable. ¡Guau! Muchos cultivadores de nueva generación que nunca habían visto la Puerta del Reino Inmortal sorprenden uno tras otro. Momo comenzó a bombardear. Debido a su familiaridad con las reglas del mundo de las hadas, su velocidad es mucho más rápida que la del Icedrean Fairy. Solo le tomó unas pocas horas abrir la Puerta de las hadas. La Puerta de las hadas está abierta. ¿Por qué no hay nadie que proteja la ley? ¿Qué pasa si el cultivador de demonios quiere causar problemas? ¿No viste al mayor Lee? Debería ser suficiente tenerlo solo. Algunos monjes observaron conmocionados y discutieron. Después de otras tres horas, la Puerta de las hadas ya se había abierto con tres golpes. En este momento, finalmente, los inmortales dispersos del mundo de los espíritus no pudieron evitarlo. La imponente mano gigante golpeó. Los párpados del Isu se levantaron y, tan pronto como su mano se movió, el hexagrama lanzó un ataque, que, destrozando la imponente mano gigante en un instante. Al ver que Lysu era tan poderoso, al mismo tiempo, se enviaron más de una docena de manos gigantes al mismo tiempo. El rostro de Lysu se mantuvo sin cambios y no arrojó fríjoles para convertirse en soldado, sino que simplemente condujo el espejo de hexagrama y lanzó un ataque tras otro. Cada ataque puede aplastar fácilmente una mano gigante. Aunque había muchos inmortales dispersos de Demondau, ninguno de ellos pudo romper el bloqueo de Lysu. En comparación con Icedrean Fairey, esta vez, Lysu bloqueó a todos los inmortales dispersos con una sola persona. Está demasiado fuerte. Sí, escuché que el mayor Lee llegó a la consumación maayana, solo tomó más de mil años, y luego se disolvió en un inmortal disperso, y después de estos miles de años, no sabe qué tan fuerte es. Señor Lee solo, reprimió a todos los cultivadores de demonios, y de hecho es ridículamente fuerte. Punto punto. Los monjes observaron uno por uno. Todos están maravillados de la fuerza de Lysu. En los suspiros de muchos cultivadores, Taoyao todavía estaba bombardeando la puerta inmortal. Finalmente, la puerta de las hadas se abrió con cuatro puños. Pero Taoyao no se detuvo y seguía en auge. Es tan poderoso que solo ha pasado medio día y ha explotado al ancho de una persona. Sí, el mayor Lee no solo es poderoso él mismo, sino también su familia. En la discusión de los monjes, la puerta de las hadas todavía estaba abierta. En este momento, una mano de demonio celestial aún más aterradora atacó. Fénix. Es ella. Lysu lo reconoció por primera vez, no dijo una palabra, el hexagranas movió y un ataque lo recibió. Auge. Incluso si la imponente mano demoníaca de Feng Shian era mucho más fuerte que las demás, estaba más restringida por el movimiento a través del reino. Lysu no abrió su sello en absoluto y rompió por la fuerza su ataque. Después de que Feng Shian hizo un movimiento una vez, no volvió a atacar. Parece que acaba de dispararse, solo tentación. Y después de que los inmortales fénix se extinguieron, pronto, los otros inmortales dispersos también se detuvieron. Consumen mucho, pero no tienen la más mínima forma de tomar a Lysu. Lysu no usó ningún otro medio en absoluto, por lo que confió en el espejo de hexagrama y los dejó regresar en vano. Después de que estos inmortales dispersos se detuvieron por completo, cuando se acercaba la hora del día, la puerta inmortal había sido bombardeada hasta el ancho de cuatro personas. Esposo Kun. Tao Yao miró a Lysu. Estaba lista para entrar. Shinsui, Moe, ustedes vayan. Lysu Liu Shinsui Liu Shinsui Liu Shinsui Meng Meng Li Yuer. Primero los enviaría con Momoko. Les resulta difícil elevarse para convertirse en inmortales, incluso si Meng Meng es una raíz espiritual de tres pines. Para ellos, es mejor ir antes al mundo inmortal. A través de los recursos del mundo inmortal, junto con la bonificación del sistema, su tasa de crecimiento en el mundo inmortal definitivamente será más rápida. Hay muertes de melocotones, no te preocupes demasiado. Aunque Tao Yao es una ascensión consumada maayana, después de ascender, también será más fuerte que los verdaderos inmortales ordinarios. Esposo Kun. Padre. Todos son un poco reacios. Lysu los abrazó por separado. Luego, Tao Yao tomó algunas chicas y voló hacia la puerta de las hadas. Tomé cuatro. Tengo tanta envidia, si puedo ir al reino inmortal, con mi raíz espiritual de tres grados, tal vez también pueda convertirme en inmortal, es una lástima. Punto punto punto. Al ver que Tao Tian en realidad trajo a cuatro personas al mundo inmortal esta vez, los cultivadores también sintieron envidia uno por uno. Después de que Tao Yao entró por la puerta inmortal, no se fue con prisa, pero al igual que el hada del sueño de hielo, desde la puerta inmortal, obtuvo una gran cantidad de ki inmortal, yuan inmortal y piedra inmortal para Lysu. Ese tipo de piedra blanca es la piedra de las hadas, y es más fácil de obtener en el mundo de las hadas. Si el Mahayana del mundo inmortal quiere usar el estanque inmortal de Zuhan para convertirse en inmortal, tiene que crear diez mil piedras inmortales, pero diez mil piedras inmortales, un Mahayana tarda cien mil años y puede que no sea posible conseguirlas. La pieza que Tao Yao consiguió para Lysu ya equivalía a cientos de piedras de hadas. No es de extrañar, esta cosa está colocada bajo tierra y continuará dando origen a la derecha de la mina de piedra espiritual. Cuando Tao Yao terminó todo esto, la puerta de las hadas se cerró con estrépito. Después de reencarnarse durante miles de años, con la ayuda de Lysu, finalmente logró ascender y convertirse en inmortal nuevamente. Capítulo 299 299 demonios inmortales que no creen en el mal, una y otra vez. Shinsui, Shinsue, ¿cómo estás? Esposo, estamos bien, ahora vivimos en la ciudad inmortal de Zuhan Yuan, aquí es seguro. Punto punto punto. En el mundo de los sueños, Lysu y Liu Shinsui, dos hermanas, se comunicaban. Después de que Tao Tian los llevó al reino inmortal, se instaló en la ciudad inmortal de Zuhan Yuan, una de las diez grandes ciudades inmortales del reino inmortal. Peac Tian todavía está en retirada, consolida el reino. Las dos hermanas y Meng Men también tienen cada uno una mansión cueva en la que pueden cultivar. En la ciudad inmortal no se permiten peleas y no hay necesidad de preocuparse por la seguridad. Por supuesto, el costo de vida en él también es bastante alto, pero cuando P.H.Ski ascendió, también obtuvo muchas piedras de hadas del camino hacia los inmortales ascendentes. Este también es un beneficio del fraile de la ascensión. Después de descubrir su situación, Lysu se desalentó. Tiene ella este sueño a menudo. Después de que el cielo color melocotón se elevó, Lysu volvió a entrar en el sueño del hada Fénix. Fénix rara vez sueña. El sueño del gran récord también necesita que la otra parte sueñe. Con la fuerza actual de Lysu, Feng Shian no lo notó. Este sueño de Fénix inmortal 20, cada 100 o 200 años, se hará, y el contenido es exactamente el mismo, es decir, en el cielo, llueve el cuerpo del Fénix. Este asunto parece haber traído una sombra psicológica muy grande a Feng Shian. Tanto es así que se ha convertido en una inmortal de 5 turnos y todavía está soñando este sueño. Su, si va bien, deberíamos poder completar el tercer turno rápidamente, si realmente no podemos convertirnos en inmortales por nosotros mismos, entonces iremos al mundo inmortal contigo. En el mundo de los sueños, sonó la voz de Jueron. Ella y Ning Shue ya habían completado con éxito la reversión del poder en sus cuerpos, y ahora no estaban lejos del tercer turno. Sin embargo, después de 3 turnos, su ascenso no es muy seguro. Su, los linajes de nosotros 3 tienen algunas diferencias, y no deberían provenir solo de Feng Shian. En este momento, Ning Shue, que rara vez hablaba, volvió a decir. ¿No solo de los inmortales Fénix? A través del sueño del Feng Shian, Li Su tuvo algunas conjeturas. Su línea de sangre puede no solo ser la de los Fénix inmortales, sino también la de otros Fénix que han caído. En cuanto a por qué esos Fénix no reencarnaron, es posible que fueron asesinados antes de que tuvieran tiempo de reencarnar, o puede ser que no haya tantos frutos de reencarnación. La reencarnación requiere fruto de la reencarnación y se necesita suerte para obtenerlo. Si no eres fuerte, definitivamente podrás obtenerlo. Después de obtenerlo, la otra parte no necesariamente tiene que reencarnar. La reencarnación sigue siendo extremadamente peligrosa y nadie tomará la iniciativa de tomar este movimiento como último recurso. Más de mil años. Li Suxian. Aún faltan más de mil años para la apertura del pasaje espiritual. En ese momento, es posible llegar al octavo turno. Después de algunas décadas más, hubo otro cambio por parte del hada demonio. Aquí está ella de nuevo. Li Su también apareció bajo tierra por primera vez. Esta vez, apareció Li Sui, sin decirle una palabra, lanzó un ataque. Después de la elección de la última vez, se volvió más cuidadosa. Además, su fuerza obviamente ha aumentado un poco. Aunque todavía estaba reprimida por el 80% de su fuerza, su poder de combate era mucho más fuerte que la última vez. Pero lo que ella nunca esperó fue. Li Su es en realidad más fuerte. Tan pronto como comenzó la pelea, Li Su la reprimió nuevamente. Solo subió un peso crucial, pero Li Su completó un giro y la mejora fue mucho mejor que la de ella. Abominable. Este hada demonio estaba tan deprimido que reunió sus fuerzas para atacar nuevamente. Parecía que estaba desesperada, pero de hecho, estaba lista para retirarse con la ayuda de este ataque. La última lección estaba ahí, y ella ya había levantado su espíritu para protegerse contra la técnica de reparación del cuerpo de Li Su. Eh, ¿quieres quedarte con tu hermana? De ninguna manera. Efectivamente, esta vez logró retirarse. Tal vez no acertó, estaba de buen humor y volvió un poco a sus verdaderos colores como bruja. Pero de inmediato escuchó en el diccionario la palabra Din que la hizo famosa. Y luego. Se quedó helada. ¿Cómo es eso? Ella estaba estupefacta. Ella cumplió con el plan, Li Su pasó la formación, haciéndola pensar erróneamente que se había ido. Li Su ha venido de nuevo. No vengas, Tilde. 555 Ella lloró de nuevo. Abominable. Unas horas más tarde, en el reino del demonio inmortal, volvió a pisotear con ira. Quería encontrar el campo en Li Su después de atravesar uno pesado. Inesperadamente, se convirtió en un bienestar para Li Su. Antes y después, Li Su se la dio y... Además, esta vez Li Su fue aún más excesiva y, de hecho, la puso en otro lugar y... Ante este pensamiento, este demonio inmortal apretó los dientes con odio. Intimida tanto a la anciana, no la culpes por venir a Din. Ella puso los ojos en blanco y pensó en una manera. Décadas más tarde, volvió a estar bajo tierra. Como era de esperar, tan pronto como llegó, Li Su también vino. Al ver que esta bruja llegó en tan poco tiempo esta vez, Li Su se sorprendió un poco. ¡Aaah! Más de una hora después, la bruja se desplomó. Debido al truco que preparó, Li Su evadió a 090. No sólo la esquivó, sino que también aprovechó la oportunidad para arreglarla. 555 Unas horas más tarde, regresó al reino del demonio inmortal sin lágrimas. Ella tiene algunas cartas ocultas, pero hay algunas que no se atreve a usar todas a la vez. Porque me preocupaba que si todavía no podía ayudar a Li Su después de usarlo y Li Su me atrapaba allí, sería miserable. Entonces, hay algunas cartas ocultas, y ella siempre las guarda, sólo para poder regresar al reino del demonio inmortal. La anciana no cree en el mal. Décadas más tarde, volvió a emprender el viaje. Esta vez preparó otro truco. Y luego... 555 Ella lloró de nuevo. Esta vez el truco sigue siendo ineficaz. Luego, Li Su se la entregó una y otra vez. Tal vez después de haber sido intimidada por Li Su durante tanto tiempo, ella también está acostumbrada a la intimidación y ahora está decidida a encontrar el campo. En Demon Immortal World, existen innumerables trucos. Cada pocas décadas, después de aprender una especie de truco, acudirá a Li Su para ajustar cuentas. Y luego, cuenta contigo mismo. Esto también la enojó cada vez más y quiso volver al campo. También envió beneficios a Li Su una y otra vez. Capítulo 300 300 Vilo otra hada mágica. Oye, ¿no es esta la hermana Hua Feiyan? En el reino del demonio inmortal, una ciudad ubicada en lo alto del cielo, sonó una voz. En esta ciudad, todas las personas que van y vienen son inmortales. El cuerpo de todos tiene una cubierta, por miedo a ser reconocido por los demás. Era una chita vestida de blanco la que hablaba. El rostro de la niña está envuelto en niebla, lo que dificulta ver su rostro con claridad. Sin embargo, mientras la mides por un momento, sentirás que ella es incomparablemente pura, incomparablemente inocente y simplemente está tallada en la apariencia del amante de tus sueños. Frente a la niña, el demonio inmortal que fue intimidado por Lizu una y otra vez, la falda de su cuerpo se había vuelto negra. Su rostro también tiene niebla. Pero aún así fue reconocido por la niña. Va y si, no soy yo, no digas mi nombre indiscriminadamente. Hua Feiyan estaba de mal humor, y cuando escuchó a esta chica llamarla por su nombre, puso sus ojos blancos. Ji, ji, hermana Hua, ¿cómo puedes negarlo así? La niña se rió. Hua Feiyan parpadeó. Solo el gato triangular en esta ciudad mágica, dije que no soy una flor y no soy uno, no soy una flor y no soy uno, ¿quién se atreve a pensar en la idea de mi hermana? La hermana Hua es realmente poderosa, hermana, tu tez se ve bien, ¿este es otro avance? Preguntó la niña. Hua Feiyan 507 negó con la cabeza. ¿Cómo puede ser tan fácil? Ay, no lo menciones, mi hermana ha sido torturada recientemente por una persona y mi hermana tiene que recolectar algunas cosas para vengarse. Al escuchar las palabras de Hua Feiyan, la niña obviamente mostró una mirada de incredulidad. Vamos, Baizi, di sobre la marcha. Después de que Hua Feiyan terminó de hablar, se dirigió hacia el exterior de la ciudad mágica. La chica lo siguió. Hermana Hua, ¿quién es tan poderosa? Preguntó la niña con curiosidad. Baizi, ¿no lo crees? Esa persona está en un dominio espiritual, pero su fuerza es incluso más poderosa que la del espíritu inmortal, y cada vez que mi hermana pasa, sufre una gran pérdida. Hua Feiyan lo dijo y apretó un poco los dientes. Por otro lado, la curiosidad de la niña obviamente quedó colgada. En el dominio espiritual, ¿cómo puede haber una existencia tan fuerte? No importa cuán fuerte sea el espíritu dominio, Maayana es también el límite superior. Ella no lo creyó. Mi hermana también está desconcertada, no sé de dónde vino, parece ser un inmortal disperso, tal vez haya completado varios turnos, si esto se dispara, entonces será recompensado. Flor no chimenea. La curiosidad de la niña Baizi se despertó aún más. Sin embargo, tan pronto como puso los ojos en blanco, pudo ver el propósito de las palabras de Hua Feiyan. Hermana Hua, ¿estás tratando de atraerme para que te ayude a lidiar con él? Camino de la doncella. Incluso yo no puedo lidiar con él, y mucho menos contigo, Baizi, los métodos de esta persona son muy malvados, realmente no puedo lidiar con eso, y mi hermana solo puede comerse esta pérdida. Hua Feiyan negó con la cabeza, pero lo negó. La niña parpadeó. Hermana Hua, ¿realmente necesitas mi ayuda? Hua Feiyan negó con la cabeza. Por supuesto. La niña lo miró claro. ¿Entonces tengo que ayudar? Hua Feiyan indefenso. Eso no está bien. La niña parecía haber tomado una decisión. Hermana Hua, dame las coordenadas y marcas de ese dominio espiritual, mi hermana no lo creerá, todavía existe una existencia tan fuerte en el dominio espiritual, si realmente existe, hermana, le plantaré un corazón de demonio, le dejaré convertirse en un sirviente, le dejaré hacer vacas y caballos para la hermana Hua durante 10.000 años y me enojaré por la hermana Hua. Hua no fuma. Baifi, eso es demasiado barato para él, también tengo que plantar un corazón de demonio. La niña sonrió y pareció decir, mira, se te aparece la cola de zorro. Está bien, pero iré y echaré un vistazo primero, si puedo hacerlo una vez, hermana, no me culpes por no compartirlo contigo. La niña se rió. Está bien, Baifi, sus medios son un poco poderosos y puede realizar algunas artes inmortales raras, pero si quieres ir solo la primera vez, hay algunos medios que no te diré. Las flores no se vuelven a fumar. ¿No es un arte inmortal? Él no se ha convertido en inmortal, ¿y dónde puede ser poderoso el arte inmortal en exhibición? Mi hermana puede entregármelo. La chica no estuvo de acuerdo. Entonces, en el mundo del demonio inmortal, estas dos brujas con sus propios corazones llegaron a un acuerdo sobre esto. La chica llamada Baifi se fue. Primero tenía que hacer algunos preparativos. Aunque no miró mucho la existencia en el dominio espiritual, no fue descuidada. Leon Borabit, también con todas sus fuerzas. Unos años más tarde, estas dos brujas de nivel inmortal se reunieron nuevamente. Estas son de hecho las coordenadas del dominio espiritual, hermana Ua, ¿dónde está la ubicación después del pasado? Preguntó la chica llamada Baifi. Bajo tierra, después de que pases, aparecerá esa persona, hermana, ten cuidado. Flor no chimenea. Eso es bueno, si es directamente al dominio espiritual, mi hermana no puede ir, bueno, solo espera de ver el buen espectáculo. Después de que Baifi terminó de hablar, emanó la energía demoníaca de su cuerpo. En el aire circundante, también aparecieron una gran cantidad de misteriosos patrones mágicos. Ella inspiró una gran matriz mágica, a través de la cual la matriz mágica reunió fuerza, y pronto, ella abrió un pasaje. Pero ella no entró la primera vez, sino que interpretó una sombra negra. La sombra negra se hundió en el agujero negro y desapareció. Baifi cerró los ojos y se dio cuenta. Después de un rato, su figura brilló y desapareció en el agujero negro. Pronto apareció bajo tierra. Y después de que ella apareció bajo tierra, Lisu en la montaña Wolong lo notó. Al ver que llegaba el demonio inmortal, la figura de Lisu se movió y apareció sobre el mar de China Oriental. Pronto apareció bajo tierra. Delante ya ha aparecido una figura esbelta. Cambió. Lisu descubrió que el hada demonio había cambiado. Aquí viene otro. Por otro lado, Baifi también estaba mirando a Lisu. ¿Eres el hombre que intimidó a mi hermana Hua? Baifi habló. Frente a Hua Feiyan, ella es como una hermana pura. Pero en este momento, ella es un poco como una reina en el trono, llena de majestad. Así es, soy yo, ¿cómo, vas a ayudarla a vengarse? Dijo Lisu a la ligera. Por supuesto, la hermana Hua dijo que tu fuerza no es menor que la de Lingxian, no lo creo, así que te daré una oportunidad, atacas primero, te dejaré hacer tres movimientos para que puedas derrota y convéncete. Baifi levantó la cabeza y dijo. ¿Dejarle hacer tres movimientos? La expresión de Lisu era un poco extraña. De esta manera, el demonio inmortal que fue intimidado por él una y otra vez, aunque no sé dónde conseguir ese ayudante. Pero no le contó a la otra parte algunos de los medios de Lisu. Esta pareja de hermanas está dopada con mucho plástico. ¿Estás tratando de esperar a que el cielo y la tierra me repriman más antes de hacer un movimiento? No te voy a dar esa oportunidad, solo tienes diez minutos, diez minutos si no disparas, entonces es hora de que yo ataque. Baifi Dao. Bajó la voz y, tan pronto como el hexagrama de Lisu se movió, se produjo un ataque. Los ojos de Baifi se iluminaron. Efectivamente, es un inmortal disperso, al menos cinco vueltas, si puedes volar al reino del demonio inmortal, puedes convertirte instantáneamente en un inmortal celestial. Su corazón de repente se volvió ansioso. Aunque podía plantar una semilla de demonio, también decidió impresionar a Lisu con su postura invencible. Al ver venir el ataque de Lisu, su mano solo se movió ligeramente para bloquear el ataque de Lisu. Primer movimiento. Ella dijo a la ligera. Luego escuchó la palabra arreglado. Fin de este capítulo. ¿Quieres más capítulo? Entra a Patreon Ritmo Velas Ligeras.